Aquí estamos pues en Paraguaná, Paraguanera, tu luna llena, tierra de Alí primera, tierra buena y bonita. Yo pasé por aquí hace dos días, a ver, hoy es domingo 16, hace tres días pasé por allá rumbo a La Habana al cumpleaños de Fidel y ¿saben qué? Estaba el día muy claro y vi completica la península bella de Paraguaná, le mandé un beso a Paraguaná y de regreso al día siguiente, es decir el viernes, la volví a ver, es decir, día Paraguaná desde allá arriba, dos veces en menos de tres días y ahora estamos aquí sobre esta tierra heroica, que viva Paraguaná, aquí estamos en el estado Falcón, este es el programa Los Presidentes, recordemos los números, 337 y hoy es domingo 16 de agosto y estamos aquí en la planta termoeléctrica, termoeléctrica, termo viene de calor, ¿verdad? No Terecita, tú que sabes mucho de eso, termoeléctrica, planta termoeléctrica, tomen nota para que vean, esto es parte de la revolución energética, construyendo plantas, planticas, como se llama, líneas, como se llaman las subestaciones de distribución, estamos haciendo un verdadero sistema eléctrico nacional para garantizarte a ti mujer que me ves, hombre que me ves, familia que me oyes, jóvenes que me oyen o me ven, o radio, radio nacional de Venezuela, transmite, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué otra radio? ¿El mundo? El mundo, dice Terecita, Terecita dice el mundo entero, no, bueno, el pequeño mundo, allá donde nos oyen, nos ven, por a los presidentes estos domingos, eh, sistema eléctrico, para garantizarles a ustedes la energía eléctrica necesaria para tu, bueno, tu licuadora, la lavadora, la lavadora chacachaca, no, el televisor, el bombillito, la lámpara, pero no botes la energía, no dejes prendido el televisor, no dejes prendido el radio, no dejes prendido el bombillo ya porque es que sale un espanto en la noche, mentira, los espantos no salen, eh, no dejes prendido los bombillos en el día, eh, vamos a ahorrar energía que en el mundo hay una verdadera crisis energética, porque el mundo creció, 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 la población creció, 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 eh, y los sistemas de energía en manos capitalistas lo que hacen es crecer hasta donde les convenga, eh, a través de un sistema más bien demoledor de la vida, y bueno, y además explotar a los pueblos, explotar a los pueblos, hay un derroche de energía, el modelo capitalista mundial es derrochador, es destructivo, por eso hago el llamado, eh, estuve hablando con Fidel, por cierto, ese tema, Fidel es un hombre muy consciente de los problemas ambientales del mundo, me estaba hablando de la próxima cumbre de Copenhague a finales de año, sobre el ambiente y la energía y el equilibrio mundial, es muy importante, por eso, colabora tú también, y si tú gastaste tanto kilovatio al mes, paga lo que tienes que pagar, hay gente que no paga, hay gente que tracalea el medidor, no, eso era un robo, eso era un fraude, veníamos hablando también con el general Impólito Izquierdo sobre ese tema, ese tema, de que hay que cobrar lo que haya que cobrar, eh, y hay que ahorrar, y hay que estimular el ahorro, por ejemplo, las familias que consuman por debajo de tanto, se les subsidia, a los que consuman demasiado, se les recarga, el socialismo, justicia social, distribución igualitaria de las cargas, bueno, aquí estamos pues, pues, para contribuir a esa seguridad energética, a esa soberanía energética, hoy inaugurando una nueva unidad, una nueva unidad de la planta termoeléctrica que lleva el nombre de José Facamejo, ¿cómo está Gobernadora? Hablando de mujeres patriotas, la Gobernadora Estela Lugo, le saludamos y en ella a todo el pueblo de Falcón, el general Hipólito, Hipólito Izquierdo, ¿cómo está Hipólito? Hay que cobrar, es como los impuestos, eh, aquí no pagaba impuesto nadie, tenemos la campaña de evasión cero, tú tienes que meterle también, me venía hablando de un plan, y ustedes tienen que ayudarnos, y los alcaldes, y el poder popular, los consejos comunales, ¿ves? Yo tenía un vecino, cuando tenía casa, y vivía con mi familia, y tenía mi esposa y mis muchachos ahí, en una casita humilde, yo tenía un vecino que tracaleaba, con un papelito de una caja de cigarro, y un día vino a decirme que yo hiciera lo mismo, yo dije, no chicos, en verdad me negué, porque yo no soy incapaz de tracalear a nadie, y me explicó, yo le dije, ¿cómo tú haces eso? ¿cómo tú haces eso? Entonces yo vi el medidor que se movía más lento, cuando él le ponía el aparatico, un papelito, ¿ves? Y cuando se lo quitaba, mire, y yo veía el mío, se movía rápido, y decía, Dios mío, no te muevas tan rápido, pero no te voy a poner papelito, yo peleé con el papelito, me lo entregó y me enseñó, y yo no, porque para mí el papelito era la dignidad, ¿me entiendes? Lo que yo le dije ese día a mi mujer y a mis hijos, bueno, no dejemos, porque nos salía muy cara la factura, después descubrimos otra tracalería, de otro vecino más allá, que nos achacaban a nosotros, yo no sé cómo hacían una interconexión, y el medidor de la pobre casa mía, chupaba de otra casa, yo decía, oye, pero yo tengo, yo no tenía ni aire acondicionado, un ventilador, uno bombillo, yo lo contaba, tengo cinco bombillos, un televisor pequeño blanco y negro, la lavadora chacachaca, la neverita, la cocina era de gas, y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo, bueno, estos elementos de consumo, paguemos triple que una casa que estaba por allá, que tenía, uuuh, aires acondicionados, y no sé, y casa más grande, más bombillo, ¿ves? Yo decía, no, aquí o nos están robando a nosotros o a aquellos que están tracaleando, creo que eran las dos cosas, no, no, conectaban y la del medidor mío, medía más que el otro, yo me di cuenta de eso y lo fui a denunciar en Cadafe, allá en la oficina de San Joaquín, en Mariara, me tocaba pagar a mí, entonces hay un mes que yo no pude pagar, me rebelé porque la factura era muy alta y nadie me atendía y yo no tenía tiempo de andar en eso, yo estaba en mi batallón y preparando la rebelión del 4 de febrero y le dije a la mujer mía, a mi esposa Nancy, la madre de mis tres hijos mayores, le dije, bueno, anda tú, habla ya, a ver, yo no tengo más tiempo de estar peleando con esa gente, pero el papelito lo boté, lo eché a la basura porque es la dignidad, yo prefiero pelear con el poder que está tracaleando, ¿ves? Entonces, resulta que un mes me rebelé, no podía pagar, el próximo mes, como reclamamos, no vino más todavía, entonces yo le dije a la mujer mía, no pago, no pago, a los tres días me cortaron la luz y tuve que pedir prestado para pagar, ¿te das cuenta? Porque al final, bueno, hacía falta, hace falta la energía en una y solo, todos los niños, yo me la pasaba por fuera, el batallón para allá, pero estaba la familia, pero de todo eso ocurrió y sigue ocurriendo, yo hago un llamado, yo hago un llamado a los venezolanos, boten el papelito ese, como que es el papelito ese tipo aluminio, con el que viene la calle este cigarro, de ahí yo me recuerdo que mi vecino lo sacó, no hagan eso, vamos a contribuir con el país, ah, lo que sí hay que hacer es ahorrar energía, no tracalear, no tracalear, y a todos los trabajadores de Corpoelec, y a todos los que tienen que medir, ir a cobrar, bueno, háganlo, háganlo, si alguien tiene dificultades por algo, bueno, se le da un chance, ¿verdad?, se le ayuda, pero vamos a pagar la energía, y nosotros en el gobierno, Estela, tú tienes que pagar, porque es que hay gobernadores que no pagan, hay alcaldes, mira, si en Miraflores se retardan un día, me corta la luz, Hipólito, es una orden, tú me corta la luz, tú mismo me da y me la cortas, que yo veré qué hago después, ¿eh?, pero no puede ser, tenemos que dar el ejemplo nosotros, hay gobernaciones que no pagan, alcaldías que no pagan, empresas del Estado que no pagan, la CBG, por ejemplo, la Corporación Venezuela de Guayana, Rodolfo paga, Rodolfo San, las empresas tienen que pagar, ah, y entonces como no pagan, no tienen conciencia, derrochan, derrochan, bueno, es aquí el segundo, ¿cómo se llama, Hipólito?, la segunda unidad, la primera está, aquella que está funcionando ya, hay que limpiar, hay que limpiar ahí arriba, tiene humo, combustible, claro, esa la inauguramos en noviembre, recuerdo, es la primera unidad, muchachos de las cámaras, por favor, allá vean bien, donde estoy señalando, aquella unidad que ya está, por supuesto, naturalmente como producto del humo que sale por allí, esa unidad está generando 150 megavatios, aquella, la primera que inauguramos en noviembre, ¿verdad?, esta es la segunda unidad que hoy estamos inaugurando, a partir de hoy se suma al sistema eléctrico nacional, 150 megavatios adicionales, y aquella la inauguraremos pronto, en noviembre, me dijiste, Dios mediante en noviembre, entonces tendremos las tres unidades, 150 más 150, 300 megavatios, y 150, 450 megavatios, las tres unidades del ciclo simple, luego, el próximo año, sin perder el impulso, ¿verdad?, comenzaremos al ciclo combinado, explícanos, Hipólito Izquierdo. Sí, mi comandante, este es un proyecto que tiene tres unidades, como usted lo dijo, en ciclo simple, cada una de 150 megavatios, pero el proyecto completo está diseñado para instalar acá tres ciclos combinados, tres ciclos combinados con una capacidad aproximada de unos 1.400 megavatios. Esta es una primera etapa, y el próximo año estaremos comenzando ya con lo que es la ingeniería y la ingeniería de diseño para comenzar a instalar el resto de las unidades en el tiempo de acuerdo a nuestro plan de inversiones. En total, esta central termoeléctrica, con la capacidad instalada actualmente de estos 300 megavatios, tiene toda la capacidad para atender la demanda de la península de Paraguaná y todo el desarrollo que acá se está desarrollando. Una vez concluida la tercera unidad, esos 450 megavatios, y la línea de transmisión, Isidro Punto Fijo, que está en plena construcción y que debemos culminar este año, estaremos exportando energía de acá de la península a tierra firme. Ahora, dime una cosa, ¿por qué anoche se fue la luz en Punto Fijo? Bueno, igual, es importante que... Porque yo me entero de muchas cosas. Sí. Anoche se fue la luz. ¿Ustedes son de Punto Fijo? Sí. ¿Se fue la luz o no se fue? Ustedes como que estaban parrandeando, no se dieron cuenta. Me informaron que anoche se fue la luz. ¿Allá se fue la luz en Punto Fijo anoche? Sí. Ajá. ¿Cuántos minutos? Díganme allá. Díganme, díganme. Nadie dice. No hay micrófono allá. Aquel no es tu marido, el primer dama. Ajá. Epa, compadre. Dale trabajo a ese hombre. No es que él es llanero, por darle un tractor para que vaya a rastrear toda esa sabana de aquí al lado. Saludo a mi buen amigo Jesús Montilla. Estoy bromeando con él. Tiene mucho trabajo. No, el trabajo de primer dama. Bueno. Ajá. Mira, Montilla, ¿cuántos minutos duró anoche sin luz Punto Fijo? No hay un micrófono allá, chico. Jesús Montilla, vamos a darle un aplauso, pues, a la gobernadora y a su esposo, que han trabajado tanto por esta tierra. A ver. Bienvenido, presidente. ¿No te informaron? Sí, efectivamente, anoche... ¿Aquí no se oye nada? Anoche hubo varios apagones en Punto Fijo, en varias áreas. Vale, en alguna parte duró hasta dos, de dos a tres horas los apagones. No, aquí no se oye nada. No estamos oyendo nada aquí. ¿Estás luchando? Vamos a ver. Apagado. Mira, esos micrófonos de vive como que están malos. ¿Cómo se escucha? Ahora sí te oímos. ¿Estás escuchando ahora, presidente? Sí, dime, dime, rápido. A ver, ¿cuántos minutos? Esta noche, efectivamente, hubo alguna falla en Punto Fijo. Hubo una parte de algunos sectores, no en toda la ciudad, pero en varios sectores, por más de una hora, hora y media, dos horas, producto fundamentalmente del sistema aguas abajo de la generación, es decir, en la parte de distribución. Ahora, gracias Jesús, ve, Hipólito me venía explicando, además, ¿no? La estabilización de las plantas, porque unas plantas, porque unas entró, están probando al sistema. Ahora bien, más allá de esas fallas, también lo que dijo Montilla es cierto, aguas abajo, el sistema ya de distribución, ¿verdad? La obsolescencia de algunos equipos, a veces fallan los transformadores. Es como cuando tú le metes una nueva tubería a una casa y va el agua con presión. Si no acomodaste los, ¿cómo se llama? Las llavecitas, el grifo, la tubería interna que estaba a lo mejor ya acostumbrada a la presión anterior, sube la presión, se rompió alguna tubería, pero hay que ir revisando todo eso, y de eso se trata el plan que está en marcha. Ahora, fíjense, con la activación de esta planta, con lo que ya hemos hecho en Falcón, hemos más que duplicado la generación que hubo aquí desde siempre. Concluyamos aquí, ya. No, el total, yo digo el total. 1.400 megavatios el proyecto completo. 1.400 megavatios, ¿cuál proyecto completo? Esta primera etapa son tres unidades en ciclo simple. La planta entera está diseñada para instalar acá tres ciclos combinados. Sí, pero yo me refiero a lo siguiente. Antes de comenzar a instalar esta planta, aquí en Falcón había una capacidad de generación, ¿verdad? Que ya la estamos duplicando, mucho más que duplicando con esta planta. Creo que estaba en 400 y algo de megavatios, el histórico. Sí, señor. El histórico. Ahora lo estamos llevando con esta planta, ¿a cuánto? A 1.000 megavatios. A 1.000 megavatios. Es decir, de 440 por allí a 1.000. Es más del doble. Y Falcón va a estar cubierta completamente en cuanto a sus necesidades de energía eléctrica. Y creo que con capacidad de aportar algo, un remanente al sistema eléctrico nacional. Así es, porque la generación que se instala acá en Occidente viene a reforzar lo que es el sistema eléctrico y el equilibrio que tenemos con la generación de Guayana. Entonces, además de lo que representa para la península, también hacia el sistema eléctrico interconectado va a reforzar lo que es la estabilización del sistema. Bueno, muy bien. Vamos a felicitar a todos los trabajadores de la corporación eléctrica. Vamos a darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible esta maravilla. Obreros, obreras, ingenieros, técnicos, todos los que pegaron bloques, los que pusieron las estructuras y ahora los que están operando. José Pacamejo, vamos a darle la orden a quién, ¿cómo se llama? El técnico Marco Gómez. Marco Gómez. El operador. Operador, vamos a ver si por aquí esto está prendido ya. Sí. Marco Gómez, Marco Gómez, interrogativo, coordenada de su ubicación, cambio. Buenos días, señor presidente. Por acá, Marco Gómez, desde el paquete del equipo de la corporación número dos de la planta José Pacamejo. Mira, Marco Gómez, ¿y tú dónde estás en este momento? Eh, infórmanos de tu ubicación, que no te veo por aquí, cambio. Señor presidente, estoy por acá en el paquete del control de la corporación número dos de la planta José Pacamejo. Cambio. Bueno, desde aquí no podemos verte, está allá dentro del, ¿cómo se llama? El paquete. Está en la sala de control. Empaquetado. Está en la sala de control. Bueno, Marco, vamos a darte la orden, pues, desde aquí te la doy para que pongas en funcionamiento las plantas, el segundo, la segunda unidad de la planta termoeléctrica José Pacamejo. Adelante. Ok, copiado, señor presidente. Entonces, en estos momentos, asumimos formalmente la demanda de la energía eléctrica en conjunto con la turrina número uno de la planta José Pacamejo para así fortalecer la energía eléctrica acá en la península de Parabanar. Por lo cual, procedemos a revisitar las condiciones necesarias de la turrina número dos. Cambio. Bueno, entiendo que ya desde este momento se incorpora, incorporamos la segunda unidad con sus 150 megavatios para el bienestar de Punto Fijo, para el bienestar de la familia falconiana y de la familia venezolana. Adelante, Marco Gómez. Terminado. ¡Felicitaciones! Número dos. Cambio. Bueno, vamos a llevar un poquito de sol por aquí, Estela. Ya que a uno no le da tiempo ni de ir para la playa, lleva sol, el sol está sabroso. Vamos a caminar por aquí. La seguridad se puede quedar atrás, no hace falta. A los muchachos, denle espacio a las cámaras, por favor. Por aquí, vamos a caminar hasta donde está la bandera aquella. Hipólito, qué maravilla. Tú eres ingeniero eléctrico, de sistema. Qué maravilla. Vamos a ver qué nos dice la gobernadora. ¿Qué nos dice la gobernadora? Mira qué brisa, la brisa de Paraguaná. ¡Epa, compadre! Estela. Estamos felices, presidente, los parconianos, la parconia de defensa. Los parconianos, nosotras, las parconianas, por esta puesta en funcionamiento de la segunda unidad de la turbogeneradora, nosotros acá mismo, que viene a incorporarse. Esta grande sobre-mega obra se está haciendo. Hay que recordar lo que decía Lenín, Vladimir Ilyich Juliano, hace 100 años por allá, allá en la Unión Soviética. Estaba naciendo. Bueno, estaba en efervescencia la revolución soviética naciendo. Y él decía, socialismo es igual. Todo el poder para el pueblo, más electricidad. Sin electricidad, ¿cómo se desarrolla un país? Dime tú, ¿cómo te llamas tú? Efraín Rivero. Efraín Rivero. Tú eres de Vive Televisión. Estos micrófonos están buenos, ¿no? Pero aquel estaba fallando. Aquel que tenían allá. Es él. ¿Tú eres el que tenía ahí? ¿Qué le pasó al micrófono? ¿Ah? ¿Y por qué ese es morado y este es verde? A ver, a ver, los verdes lo que están buenos, los morados como que no sirven. Ponle a Efraín ahí, chico. A ver. Para identificar el número, señor presidente, sepa identificar el número de cada micrófono. Ah, pero los morados como que están medio malos, porque ahorita no. El verde es que está bueno. A mí me ponen, a mí me ponen del verde. Ajá. Entonces, fíjate. Vive Televisión, vamos a darle un aplauso a Vive Televisión, a sus trabajadores que están aquí con nosotros. Llevando sol del juez. Hay que coger sol, compadre, ¿verdad? El sol da vida. El sol, mira. Estamos a mediodía. Veinte para las dos en Paraguaná. Aguara. Ese sol es sabroso. Mira cómo sopla la brisa. Esa bandera se quedó pequeña. Muy pequeña. Hay que poner una más grande. ¡Epa, compadre! ¿Qué haces tú allá arriba? ¿Tú tienes micrófono ahí, pero del verde? ¿No? ¿Qué haces tú encaramado ahí, compadre? ¿Cómo tú te subiste ahí? Ah, por aquí. ¿Y tú vas a pasar a todos los presidentes ahí? ¿Y si te dan ganas de ir al baño, cómo vas a hacer? ¿Tú te vas, lo van relevando? Claro, tiene que venir a comerse un empate. ¿Tú te vas a comunicar con el director como una comunicación directa? Ah, el dispositivo de guerra, de la guerra mediática. Vamos, muchachos. Y aquí está el flaco que tiene aquí la, ¿cómo se llama? La pizarra y el otro flaco aquí, no tan flaco. Este es el flaco. De la planta termoeléctrica. Ya puedes borrar eso, ya yo me lo aprendí. Ajá. Entonces ahora fíjate. Todo el poder para el pueblo más electricidad. Esto es... Bueno, imagínate cómo hacemos más vivienda sin electricidad. Cómo nacen nuevas ciudades. Industria. El desarrollo agrícola. Ahora, recuerda que la otra vez íbamos en el helicóptero y vimos toda aquella tremenda sabana aquí para la sábila. ¿Cómo va ese? Bueno, estuvimos ya... Es el micrófono, el verde. Ya el Ministerio de Agricultura y Tierra firmó con los chinos el convenio. Con el equipo chino. Vamos a ir caminando para allá porque tenemos que pasar allá. Pero es importante. Esta semana estuvimos reunidos con ellos y estuvimos... Con los chinos. Y sí, ya ellos firmaron el... ¿Cuántas hectáreas tenemos ahí para siembra de sábila? Ahorita es la semana de casi 13.000 hectáreas. Y ahí... Estoy capaz de pasar por aquí, Estela. Porque esto quieren que demos la vuelta por allá como si estuviéramos viejos, ¿eh? Y nos resulta que nosotros podemos brincar por aquí. ¿Eh? A ver. Fíjate. Pero claro, yo quería ir a montarme aquí. Fíjate. Ajá. Entonces, ¿cuántas hectáreas tenemos ahí? Nosotros tenemos la zona industrial de Coro, donde vamos a poner la planta y todo alrededor. Claro, hay que sembrar la sábila y el complejo industrial, porque de ahí se producen muchas cosas. Cosméticos. Alimentos. Alimentos. Medicamentos. Alimentos. ¿Qué más? Farmacia. Farmacia, cosmética y alimento. En primer lugar, el alimento. ¿Qué tipo de alimento? Yogurro. Yogurro. De sábila, sí. Hay uno jugo... Mi abuela usaba la sábila para todo. Que si le salían las paperas a uno. Que si le dolía el pecho, que si me caí por ahí, y le ponían sábila a uno por todos lados. La sábila tiene una... ¿Cómo se llama? Una... Bueno. Llegamos aquí. Por ahí veo a Nicolás. ¿Qué hace Nicolás aquí? Nicolás estaba ayer... Nicolás estaba ayer por allá perdido. Se perdió por el Amazonas. Señores. Bueno, Echela, tú vas y te sientas por allá, por favor. El general Hipólito. Llegamos al llamado C. Buenos días a todos. Ya que así, buenas tardes. Dame mi carpeta, la que yo traía, por favor. Que están preparadas. Porque entonces me las cambia y yo me pierdo, ¿eh? Esta... Yo tengo mi cosa preparada aquí. Correcto. Bueno. Programa número 337. 337. Vamos a darle la bienvenida al gobernador de Roraima, el estado de Roraima, en el norte de Brasil, el amigo José de Anchieta. El gobernador anda también por aquí, el gobernador del estado Bolívar, invadió Paraguaná, Francisco Rangel, el gobernador del estado Bolívar. Bienvenido al gobernador de Anchieta, ¿eh? De esa hermana, yo diría más bien, hermanísima, República Federativa del Brasil. ¡Que viva el Brasil! Está el embajador Antonio José Simóe, embajador de Brasil, en Venezuela. Ajá, la cámara, ahí está el embajador. Luego está también con nosotros el senador Romero Jucá. Senador Romero, nacido en Pernambuco. Fernan Bucano, él es senador por el estado de Roraima. Ya vamos a ver los mapas para hablar un poco de la geopolítica, la geopolítica del continente y del mundo. Por favor, vamos a sentarnos, me traen un café, que este programa va a estar bonito. Faltan 14 minutos para las 12 del mediodía. Y llegamos aquí, pues. Buena brisa en Paraguaná, ¿leyeron las líneas de Chávez? ¿Seguro? ¿Las leyeron todos? Líneas de Chávez. Vamos a ver, por aquí están los periódicos. Estaba leyendo las líneas de Chávez. Los domingos de Díaz Rangel. El grano de maíz. El grano de maíz sale en el diario Bea. El diario Bea son periódicos serios. Hay que estar leyendo todos los días los periódicos serios. Los buenos periódicos. La buena prensa. Ponle completo, compadre, aquí, para que se vea aquí el diario, aquí el... ¿Eh? El diario Bea. Yo recomiendo que leamos. Siempre con sentido crítico. Hay que saber leer los periódicos. Hay que saber ver televisión. Hay que saber. Díaz Rangel hoy lo apunta en su columna, en el diario Últimas Noticias, donde trata aquí, tiene trato justo a embarazadas. ¿Ve? Es importante. Una mujer embarazada es algo sagrado. ¿Ve? Sagrado. O sea, hay que tener un trato justo desde el momento del embarazo hasta el parto y más allá. Bueno, tenemos un plan especial, especial para ustedes, compañeras, embarazadas, las que están embarazadas hoy y las que estarán mañana y todos los días. Bueno, entonces Díaz Rangel, Díaz Rangel, en su columna de hoy, dice algo muy importante sobre este punto que estoy tocando. ¿Ustedes entienden bien el español? Sí. El senador y el gobernador, el embajador lo entiende muy bien y el personal de la embajada de Brasil que está ahí. Nicolás entiende el español, claro. Fíjate una cosa. Ah, la línea de Chávez, mira. El título que le puse a la línea de Chávez. Aquí está. Fidel. Viva Fidel. Vamos a desde aquí mandarle un aplauso, un saludo a Fidel Castro. A Fidel Castro. Vaya, miren, conversamos cerca de siete horas, en dos reuniones. El día del cumpleaños estaban sus hijos, nietos, su mujer, a la que quiero mucho, infinitamente, una gran compañera. Dalia, casi nadie la conoce. He tenido la dicha de conocer a Dalia. Dalia. Ve, una gran compañera. Estaban los hijos, nietos, Raúl, por supuesto. Picamos una torta y hablamos como cerca de tres horas. Luego se quedaron ellos. Yo me fui con Raúl a seguir trabajando temas de cooperación bilateral hasta en la noche. Y al día siguiente nos invitó a almorzar, así que llegamos como a las diez hasta las tres de la tarde. Fueron casi ocho horas de conversa y de análisis, lectura de documentos, previsiones de lo que puede ocurrir. Fidel es un genio de la política y de la vida, y ha desarrollado en estos tres años últimos, donde ha vivido una etapa distinta de su vida, yo siento que ha desarrollado aún más, ¿no?, esa capacidad analítica, esa capacidad previsiva de acontecimiento. Y, bueno, por supuesto, está dedicado, o por completo, al estudio, al análisis de las situaciones políticas, económicas, ecológicas, energéticas, geopolíticas, de lo que hoy acontece en el mundo. Bien, estuvimos allí. Estuvo recordando cuando vino a Caracas la primera vez, cuando vino la segunda vez, cuando vino la última vez. Incluso le dije, por bromear, le dije, bueno, yo no pierdo las esperanzas de que tú vuelvas a Caracas algún día. Y me dijo, bueno, ¿y qué? Nada más que me monto en un avión y tú y allá. Le dije, bueno, aquí te estamos esperando. Eh, Fidel, no perdemos la esperanza de verte por aquí algún día otra vez. Pues bien, recomiendo las líneas de Chávez. Hay un enfoque sobre la situación que hoy se vive en el continente, pero yo iba por aquí por Díaz Rangel. Por aquí la vi, por aquí la vi, por aquí la vi, las columnas de Arrangel. ¿Más adelante? Creo que está más adelante, ¿verdad? A ver. Ahora no la consigo. Creo que está hacia atrás, Nicolás, yo la vi hacia atrás. Aquí está. ¿Qué es esto? Una invasión de servilletas. ¿A quién se le volaron? Bueno, menos mal que son las servilletas y no la comida que andan rodando por ahí. El almuerzo, ya están trabajando en el almuerzo. Para mí no hace falta, yo desayuno y ya. Eh, café con leche, un pancito ahí mojado, un poquito de queso. Aquí está, los domingos de Díaz Rangel. Hay varios temas importantes aquí. Pero él, aquí en este extremo, subtitula y escribe, La Crítica. Vamos a leerlo. Editado hace 40 años. Leer el periódico, es un título de un trabajo. En francés, aquí está. Léer el journal. Leer el periódico, se propuso contribuir a un mejor conocimiento de los medios en su prefacio. Jacques Foubet escribe que, comillas, saber dominar los medios de información, tener una actitud crítica frente a los mismos, permitirá estar mejor informado y ser un lector más exigente. Y agrega, comillas, la escuela es el mejor lugar donde debe hacerse este aprendizaje. Cierra comillas. La escuela, esto fue el año, hace 40 años, escribió este francés, Jacques Foubet. La escuela, Maximilian, consígueme este, todo el escrito este de Foubet, por favor, porque yo creo que es bueno leerlo y además difundirlo completico. Desde la A hasta la Z. porque él dice que la escuela es el mejor lugar donde las personas, los niños, niñas, jóvenes, deben aprender a tener una actitud crítica ante los medios de comunicación. sigo leyendo a Díaz Rangel. ¿Por qué esas reacciones, dice Díaz Rangel, si en la ley orgánica de educación se busca crear desde la escuela lectores críticos? ¿Qué tiene de malo? Se pregunta él, que es periodista. Por cierto, ¿saben que Balzac llamó a la prensa cuarto poder porque criticaba a los tres poderes clásicos pero no permitía que la criticaran? ¿Y esto es cierto? La prensa y los medios se meten con todo el mundo. Pero basta que tú comentes algo para que aparezca al día siguiente o de una vez alguien arremetió contra la prensa. Amenaza la libertad de expresión. Vaya, que cinismo. Por eso me parece tan importante que un periodista y director de un medio como Últimas Noticias lo escriba. No lo está escribiendo el gobierno. Y es importante que esto se convierta en voz nacional. Que lo digamos por todos lados y lo asumamos. Nosotros estamos obligados a ser críticos con el gobierno, con la oposición, con la prensa, con todo pensamiento crítico. Eso tiene que ser algo esencial para crear una sociedad nueva. Crítica, proactiva, viva, despierta, nada complaciente, ni conservadora, mucho menos. Proactiva, progresista, futurista, optimista, a través de la crítica, que no se rinda nunca nadie aquí ante las dificultades o las situaciones más complejas. sigo leyendo y termino. La prensa, los medios en general, que tanta influencia ejercen en las gentes, en niños y adolescentes, como ocurre con el gobierno, los tribunales, el legislativo, los políticos, casi todos en la sociedad moderna, pueden y deben ser analizados y criticados. Dotar a los escolares y liceístas de las herramientas necesarias para hacerlo es una importante tarea. ¿Por qué no? Se pregunta. ¿Acaso quieren unos hijos de la sumisión incapaces de reflexionar, de cuestionar, de criticar incluso a los medios? Y termina la crítica de Díaz Rangel. Luego hay una referencia al presidente Obama. Porque el presidente Obama ha dicho hace poco, creo que fue desde México, sí, desde México, creo que fue una reunión con el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Dijo que había una hipocresía latina. Nos llama hipócritas, pues a todos, porque él no hizo ninguna, no mencionó a nadie. Hipocresía en los gobiernos latinos. americanos. Porque según él le pedimos le pedimos que no intervenga, perdón, según él le pedimos que intervenga en Honduras para restituir a Zelaya, al presidente Zelaya. Pero que los que le pedimos eso, según él, somos los que también estamos pidiendo Yankee Gojón, que él no entiende. Presidente, le hace las venas abiertas de América Latina, a ver si entiende un poquito, pues, porque creo que anda perdido en la nebulosa de Andrómeda al presidente Obama. Anda perdido, anda sin horizonte, no entiende. Creo que Obama está entrando en un laberinto terrible para darle el beneficio, no, de la duda, pues. Él está confundido. no le estamos pidiendo que intervenga en Honduras Obama, todo lo contrario, le estamos pidiendo, y somos coherentes quienes lo decimos, a que retire el imperio sus manos de Honduras y que retire el imperio sus garras de América Latina. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Por ejemplo, por ejemplo, fíjense ustedes, yo no sabía, hasta hace muy pocos días, me enteré, y me lo dijo el propio presidente Zelaya en Quito. Yo sí tengo informaciones fidedignas de que la orden dada a los militares hondureños que entraron a tiros a la casa presidencial en Tegucigalpa aquella madrugada del 28 de junio, tumbaron las puertas, amarraron a la seguridad presidencial y sacaron a punta de fusil al presidente. Lo metieron en un avión yo no sabía, bueno, yo sí tengo informaciones, corrijo, como las tiene Nicolás también, la tenemos, de que la orden la dieron desde la base yanqui que está a pocos kilómetros de allí, en un lugar llamado Palmerola, donde los yanquis tienen una gran base aérea desde hace muchos años, desde la cual hicieron todas las operaciones y lanzaron la guerra sucia, el terrorismo contra la Nicaragua sandinista, contra el Salvador, contra Guatemala, los yanquis hace rato que convirtieron a Honduras en una plataforma imperialista para agredir a los pueblos vecinos a Honduras hace mucho tiempo y todos los gobiernos que en Honduras, oígase bien, todos los gobiernos que en Honduras trataron de frenar la agresión yanqui, fueron derrocados incluyendo a Zelaya, a Zelaya lo derrocaron los yanquis, Obama no entiende, Obama don't understand, don't understand, claro, él tiene que estudiar un poco más, es un hombre joven, creo que es un hombre lleno de intenciones buenas, por ahí vi que anda haciendo campaña por la ley de salud, un poco desesperado lo vi, no se la quieren aprobar, él quiere devolverle o darle al pueblo de Estados Unidos seguridad social, y ha dicho ayer que se va a ir casa por casa, a pedir apoyo, pero no es el pueblo, es el Congreso el que no quiere, el pueblo quiere, entonces Obama está como en un laberinto, en un laberinto, no lo quieren por negro, ahora le están haciendo una campaña diciendo que nació no en Hawái, sino allá en África, y no te extrañes Rangel Gómez, que si Obama pretendiera de verdad hacer cambios, algún tribunal diga así, nació fue en África, y lo destituyan, si no lo matan pues, o sea, lo están poniendo contra la pared al presidente de los Estados Unidos, el imperio que ya mató a Kennedy, ¿a quién? ¿quién mató a Kennedy? el imperio yanqui mató a Kennedy, ¿quién mató a Martin Luther King? el imperio yanqui mató a Martin Luther King, ¿quién mató a Abraham Lincoln? las élites, que no les perdonaron la liberación de los negros, la liberación a media, pero liberación al fin, primer paso a la libertad de los esclavos negros, ¿esa es la realidad? es la realidad, entonces Obama no entiende, entonces, mira, lo que yo me enteré que no les he dicho, me lo dijo el presidente Zelaya y yo le dije, ¿por qué tú no me has dicho eso? ni a nadie, Fidel tampoco sabía, yo se lo conté a Fidel, a Zelaya lo montaron, embajador, en el avión donde lo montaron, y el avión despegó y aterrizó en Palmerola, con el presidente preso, y ahí aparecieron los oficiales yanquis y sabían que estaba el presidente preso ahí y discutieron con los militares hondureños y la orden de llevarlo a Costa Rica porque no sabían dónde mandarlo, no estaban seguros qué hacer con él, si matarlo o meterlo en una base aérea o un cuartel hondureño o llevarlo a prisión de una vez, estaban como aquí los golpistas, ¿te acuerdas, Almidien? General, mayor general, general de división, ¿te acuerdas? Siéntate, por favor, a mí me terían en fuerte tiro, no sabían para dónde mandarme, no sabían si matarme ahí mismo o meterme aquí, me cargaron de un sitio a otro dentro del fuerte de uno y después en la noche un helicóptero a Turiamo y después otro helicóptero a la Horchila, no encontraban qué hacer conmigo, igual pasaba allá con Zelaya, no sabían, tenían una papa muy caliente en las manos, un presidente preso, ¿qué hacemos ahora con este hombre preso? ¿eh? Entonces los militares yanquis tomaron la decisión allí Costa Rica, allá lo mandaron, esa es una cosa muy grave el presidente Obama, ¿no cree usted? que el presidente de Honduras estuvo en el avión en la base militar yanqui en Palmerola y de ahí lo mandaron a Costa Rica, eso le, ¿qué indica eso? Lo que estamos pidiendo es que usted retire la base de Palmerola, le estamos pidiendo que retire la base que tienen todavía en Cuba, la base de Guantánamo, ¿hasta cuándo? Donde torturan, matan, Obama, de ese cuenta, Obama, de ese cuenta, Obama, 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 oh, de ese cuenta, hermano, sea consecuente con el discurso que dio allí, o parte del discurso que dio allí, porque no todos lo compartimos nosotros, ahí entre el alto vago, ¿eh? Entonces, no, no, no hay hipocresía, la hipocresía está allá, no hay hipocresía, Obama nos llamó hipócrita, porque estamos pidiéndole, Obama, yanqui, go on, go on, yanqui, go on, como dice Alí Primera, el gran paraguanero, ¿cómo es que dice esa canción? Ustedes se la saben. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina, el yanqui teme a la revolución, el yanqui teme el grito, yanqui go on, yanqui go on. ¡Viva la Primera! Alí, 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 paraguanero mayor. Saludamos a los Primera, y a todos, a Nicolás Maduro, que se quedó allá en los caños del Orinoco andaba Nicolás anoche, ¿no, Nicolás? en los caños del Orinoco, Nicolás tiene un gran, mucho trabajo, mucho trabajo. Es vicepresidente, además, del Partido Socialista en la región Guayana, allá en Bolívar y el Delta, y el Amazonas, y el Amazonas, bueno, frontera con la hermanísima República del Brasil. ya saludamos a la gobernadora, a su esposo y ex gobernador, Jesús, María Isabel, ¿dónde está María Isabel? Hola, muchacha, igualita la madre, mira, Dios te bendiga, está de vacaciones, María Isabel, está el presidente de la Corporación Eléctrica, el general Hipólito Izquierdo, muy contento, Hipólito, muy contento porque se fue la luz en punto fijo anoche, pero eso significa que, eso es como cuando uno está enfermo y no es que le dan un tratamiento, la brisa sigue soplando, bien fuerte, muy contento estamos todos, en verdad, junto a Hipólito y Corpoelé, por la entrada, bueno, en actividad, ya, de estos turbogeneradores de José Facamejo, Francisco Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar, le damos de nuevo la bienvenida, él anda acompañando al gobernador de Rolaima, un buen amigo nuestro, y al señor senador, tienen una relación estrecha, son estados fronterizos, mira, Rangel, Romero, senador, señor senador, que además es jefe de una bancada, en el Senado, en el Senado de Brasil, él preside la bancada del gobierno, es la agrupación de partidos que apoya al gobierno de Lula, eh, gobernador, José de Anchieta, joven gobernador, asumió hace poco, Antonio, Antonio José Simóe, María Ángela, la veo por allá, la cónsul general de Brasil, Venezuela, Sergio Pillón, secretario de Relaciones Internacionales, del estado de Rolaima, Aroldo dos Santos, Aroldo, secretario de Planificación, vamos a darle un aplauso, Aroldo, a Sergio, a María Ángela, al embajador, bueno, entonces, fíjense, yo estoy muy contento de la visita de ustedes, porque, bueno, sabemos lo que significa el gesto, el gesto, que me hicieron el mapa, se lo llevó, pásamelo para acá, el de Suramérica, Falcón, Venezuela, la Paz del Orinoco, Centroamérica, bueno, aquí está nuestro continente, el continente América, vamos a ver la cámara, compadre, aquí está América, América, la América, esta tierra nuestra, con el majabado, que salga completa Suramérica, ahí está, no, pero dame, enfócame completo, todo el continente, pero no me corte Suramérica, si me quieres cortar, o porque no puede la cámara, me cortas arriba, eso, fíjense, aquí está, América, somos dos, así lo veo yo, la América, del Sur, que desde mi punto de vista, incluye al Caribe, y la América del Norte, también pudiéramos decir, si mojas, fíjate, porque, el meridiano, que pasa por Quito, pasa por Miami, casi por Florida, es decir, esta es la América, del Este, es del Sur, pero también es del Este, y esta es la América, del Oeste, no solo Norte y Sur, Este y Oeste, ahora, sabemos la importancia, que tiene, bueno, cada país, tiene una gran importancia, hasta estos países, que casi no se ven aquí, en esta escala, como por ejemplo, aquí por ejemplo, está San Vicente y Granadina, mira, donde tenemos Nicolás, no te olvides, que tenemos un viaje pendiente, que nos complicó la agenda, y la salud mía, unos días, por una gripe, que me pegó, y entonces, me dijeron los médicos, que tenía que hacerme la prueba, del virus, que anda por ahí, hay que cuidarse, ¿no? ¿eh? afortunadamente, no era, era gripe, normal, pero tuve que frenar, la agenda, por dos o tres días, pero tenemos, esto es muy importante, esta visita, a San Vicente y las Granadinas, y a Jamaica, que está aquí, bueno, todos los países, tienen una gran importancia, ahora, dentro de la geopolítica, sabemos la importancia, que tiene Brasil, pronto viene Lula, ahora resulta que, coincide la fecha 28, embajador, que habíamos previsto, para la visita de Lula, a Caracas, con la reunión, de Argentina, de Bariloche, la cumbre de UNASUR, yo le mandé, a Lula, la información, que ya ustedes, la están manejando, para que busquemos, unos dos días antes, o unos dos días después, pero que no vayamos a diferir, para septiembre, más adelante, se puede complicar la agenda, vienen las Naciones Unidas, la cumbre de África, aquí en Caracas, la gira nuestra, por Moscú, Terán, yo todos los años, hago esa gira, lo que llaman, el eje del mal, yo todos los años, estoy cumpliendo, Terán, Moscú, Mins, Damasco, Trípoli, no es por gusto, no, es que por allá, anda un mundo nuevo, y hay que seguirlo impulsando, que nos amenacen, y tal, y no, no me importa nada, como dijo San Martín, José de San Martín, lanzó aquella frase, seamos libres, lo demás, nada me importa, nada me importa, seamos libres, lo demás, venga conmigo, venga a mí, que tengo flores, yo no juego truco, pero me acuerdo, que jugaban truco, algunos oficiales, tú jugabas a Barranel, no, venga a mí, que tengo flores, había un capitán, yo le decía a un coronel, juega en camisa rayada, de acuerdo, bueno, se sacaba, se desquitaba jugando truco, yo jugaba a brazos bol, juego, no que jugaba, juego, está pendiente, terminar el juego del ejército, contra la guardia, no crean los compañeros de la guardia, que se van a salvar, no, se salvaron del nocao, no, la partida está buena, la suponemos por lluvia, bueno, fíjense, entonces, Brasil, aquí está Brasil, y la importancia que tiene Venezuela, aquí estamos, mira, en Paraguaná, en la parte más, septentrional, del continente suramericano, Paraguaná, aquí está el Caribe, mira, y Centroamérica, lo tenemos al frente, en un arco, un arco, y Paraguaná, es el centro del arco, si lo ponemos en negro, sería mejor, porque ya le eché mucho rojo a él, mira, el arco comienza aquí, aquí está Cuba, Centroamérica, y aquí está Paraguaná, centro, o epicentro de un arco, casi en el centro, pues ya vamos a pasarlo más abajo, Centroamérica, aquí está Honduras, precisamente está Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, Puerto Rico, todavía Colonia, lamentablemente, y aquí está, Islas Vírgenes, Antigua y Barbuga, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Guadalupe, Martirica, San Vicente, la Granadina, Granada, Trinidad y Tobago, este es el arco, y Paraguaná está aquí, yo estoy seguro que Brasil sabe, la importancia que tiene Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, así como nosotros reconocemos la gran importancia, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, que está aquí, en el corazón de Sudamérica, Argentina y el cono sur, Chile, Uruguay, Paraguay, todo un conjunto, ahora fíjense, las bases militares yanquis, en Colombia, sobre todo la base de Palmerola, que está más o menos por acá, perdón, palanquero, estaba hablando de Palmerola, la de Palmerola está aquí, en Honduras, la base de palanquero, más o menos por acá, le permite a Estados Unidos, tener bajo vigilancia, bajo vigilancia, y relativo control, a través de su gran poderío, científico, tecnológico, militar, de inteligencia, tres grandes objetivos, del imperio en Sudamérica, uno, en el Orinoco aquí, la reserva de petróleo, más grande, del mundo, el Orinoco, aquí mismo, esto está encima del Orinoco, segundo, la Amazonía, aquí está la Amazonas, en el Amazonas, el corazón de la Amazonía, en el corazón de Brasil, segundo objetivo, y tercero, el acuífero, el acuífero, de agua dulce, más grande del planeta, aquí, donde llaman la triple frontera, el acuífero guaraní, compartido por Brasil, Uruguay, Paraguay, y Argentina, este es un eje, que el imperio yanqui, le tiene la vista puesta, hace mucho tiempo, agua dulce, la reserva más grande, de agua, y de, como se llama, biodiversidad, energía, hidráulica, secretos de la selva, el pulmón del mundo, ellos destrozaron, los demás pulmones, pero quieren venir a tomar este, para destrozarlo también, y el petróleo, palmerola, perdón, palanquero, que está aquí, asegura, el radio de acción, de las fuerzas yanquis, sobre toda Sudamérica, y entonces viene el gobierno, de Estados Unidos, y el de Colombia, y ahora pretenden convencernos, de que no, de que ahí lo que están instalando, son parques infantiles, no, el viaje a la luna, y como se llama, la montaña rusa, etc. No, es una verdadera amenaza, los que no quieran verlo, bueno, ahora nosotros, que lo vemos, como es, estamos obligados, a alertar, a los vecinos, y al mundo, esto es algo, sumamente peligroso, sumamente peligroso, miren este documento, nada más, que anoche lo leí, pero muy rápido, esto lo estábamos leyendo, con Fidel, esto son publicaciones, o informaciones, recogidas, por el Consejo de Estado, de Cuba, bases militares, de Estados Unidos, en América Latina, y el Plan Colombia, el Plan Colombia, por ejemplo, no es el Plan Colombia, es un plan, imperial, lamentablemente, le dan el nombre de Colombia, sabemos quién, ideó, ese nombre, Miranda, que por aquí llegó, con la bandera colombiana, y el proyecto de Colombia, y desde la vela de coro, llamó, a conformar en Sudamérica, la gran patria colombiana, Miranda, mira donde va el nombre de Colombia, mira donde llevan el nombre de Colombia, y Bolívar muriendo allá, y llorando, dijo, colombiano, colombiano, cuiden la unidad, todos, somos gran colombiano, mirandinos, y bolivarianos, ahora la burguesía, bogotana, siempre ha puñaleado, a Colombia, los puñales de Santander, buscando el corazón, del padre Bolívar, la bala de Berruecos, y Bolívar lo dijo muy clarito, llorando también, cuando le dijeron, que había muerto Sucre, que lo habían matado, Bolívar lanzó aquella frase, la bala que mató a Sucre, mató a Colombia, y acabó con mi vida, frase de Bolívar, el padre de la patria, el parricidio, nosotros somos descendientes de un parricidio, y lo cargamos a cuesta, como una cruz, y ahí está la burguesía colombiana, bogotana, con los mismos puñales, de la noche de septiembre, con la misma bala, que mató a Sucre, y mató a Colombia, ahora quieren matar a la UNASUR, ahora quieren matar, la unión de Sudamérica, quieren matar al ALBA, la alianza bolivariana, pues no lo van a lograr, porque aquí estaremos nosotros, de pie, no lo van a lograr, han pasado 200 años, han pasado 200 años, y ha pasado mucha agua, bajo los puentes, no podrán los puñales de Santander, contra Bolívar, que hoy está más vivo que nunca, Cabreo de Lima, San Martín, O'Hillin, los libertadores, no podrán con nosotros, aquí estamos, dispuestos a tener patria, ahora sí, no nos van a robar la patria, de nuevo, por más fuerza que tenga el imperio, y sus lacayos, no sólo de Bogotá, también de aquí, y de allá, y de más allá, porque el imperio, tiene lacayos, en todas partes, como lo llamó embajador, Helio Jaguaribe, ese gran brasileño, lo llamó clarito, las burguesías consulares, que hacen el juego, al imperio, como si fueran consules del imperio, no tiene nada que ver con Mariangela, que es la consul general, de Brasil, los procónsules aquellos, imperiales, bueno, fíjate esto, yo le voy a mandar esto a Lula, pero fíjate que mandé a buscar el documento completo, Nicolás, hay que buscarlo completo, pero por aquí conseguí, Fidel me dijo, llévate esto y lo va leyendo, porque no nos dio tiempo leerlo todo, y analizarlo, son artículos, que están en la internet, pero fíjate, Hipólito, perdóname que nos desviamos del tema, pero no nos estamos desviados, porque si el imperialismo, lograra clavar sus garras en Venezuela de nuevo, todo esto se vendría abajo, compadre, todo, todos nuestros planes se vendrían abajo, Rangel, nos estamos jugando a la vida, pues, entonces es un tema que, es transversal, no es lo que llaman ustedes los técnicos, transversaliza, todos los ámbitos, la educación de la ley, que anoche promulgamos, la educación liberadora, como la planteaba ese otro gran brasileño, Paulo Freire, mira que aquí le rendimos tributos al Brasil siempre, desde Abreu de Lima para acá, de Abreu de Lima a Lula, valdría la pena escribir un buen libro, alguien, tú Maximilien, que eres escritor, tienes tiempo más que yo, de Abreu de Lima a Lula, de Pernambucano a Pernambucano, como tú, compadre, tú eres de Pernambuco, el padre Roma, el cura Roma, Brasil, es un gran patrimonio de esta tierra, Brasil, entonces siempre estamos con Celso Furtado, Helio Jaguaribe, recordándole, y nutriéndonos del pensamiento, gran nacional de la patria brasileña, que ha dado mucho al mundo, mucho, pero hay que rescatar todo eso, porque quisieron enterrarlo, el neoliberalismo salvaje, el capitalismo, ¿bien? Entonces, Helio Jaguaribe, Helio Jaguaribe, y su, su visión, de los imperios, estamos hablando, la política exterior de Colombia, aquí está, aquí está el artículo, vamos directo aquí, en rebelión salió esto, la página rebelión, Medófilo Medina, es un buen escritor colombiano, que ha escrito sobre Venezuela, es intelectual, el artículo se llama, fue publicado, Nicolás, el 12 de agosto, hace apenas unos días, la política exterior de Colombia, en la relación con Estados Unidos, y América Latina, bueno, es un poquito largo, pero, por aquí dice, el recuerdo de una pesadilla, vamos a leer esta parte, el recuerdo de una pesadilla, por el detrimento, de la soberanía nacional, estoy leyendo a Medina, el gobierno de la seguridad democrática, solo resulta comparable, al de Laureano Gómez, a comienzos de los años 50 del siglo XX, dice Medófilo, recuérdese que no obstante, que en América Latina, reinaba el alineamiento, junto a los Estados Unidos, en el esquema planetario, de la guerra fría, no obstante eso, Colombia fue, el único país de Latinoamérica, que envió tropas, a la aventura norteamericana, de Corea, de acuerdo con el decreto, del 26 de diciembre de 1950, 1950, fueron despachados a Corea, la fragata almirante Padilla, y un batallón de infantería, así Colombia resultó, como anota la historiadora rusa, I.G. Ilina, tomando parte en una guerra, contra un país separado, por el océano pacífico, y con el cual jamás, había tenido conflicto alguno, ¿Vean hasta dónde fueron tropas colombianas? A Corea, compadre. En aquella coyuntura, enseñoreaba por el gran Burundum Burundá, Colombia y Estados Unidos, firmaron, el pacto militar bilateral, del 17 de abril, de 1952, pacto militar, el gobierno conservador, no presentó el pacto, a la aprobación del Congreso, no obstante que el poder legislativo, estaba integrado exclusivamente, por miembros del partido de gobierno, tan vergonzoso era el pacto, que su texto no se publicaría en Colombia, sino hasta 1968, ocho años después de firmado. Es vergonzoso, en verdad. Da pena ajena. Saber, por ejemplo, que unos militares yanquis, violaron a una niña, en Colombia hace poco. Y el gobierno de Colombia, ni los tribunales, ni nadie, puede hacerle nada, a ese militar yanqui. Tiene inmunidad. Es una cosa vergonzosa. Es la entrega de todo, la dignidad de un país. Yo hago un llamado a la Colombia digna, que la conozco, que existe, al pueblo colombiano, que levante la bandera de la dignidad, de su dignidad, que es nuestra también. que es nuestra dignidad. Bueno, pero más adelante dice, ah bueno, hay que recordar algo que no sé si estará por aquí. Cuando la guerra de las Malvinas, cuando Inglaterra vino, cruzando medio mundo, atacar Malvinas, y Estados Unidos, traicionando a toda la América Latina, e incumpliendo el Tratado Interamericano, de asistencia recíproca, no solo se quedó de brazos cruzados, no, apoyó a las tropas inglesas, con sus aliados históricos, los imperios, el viejo, y el hijo. Aquel es el imperio padre, este es el imperio hijo. El hijo superó al padre, pero ambos imperios se unieron, para ir contra Inglaterra. Pues el único país de América Latina, que asumió una actitud, contraria a la Argentina, fue Colombia, eso lo recordamos aquí clarito. Porque tienen un pacto militar con Estados Unidos. Y como dice Noam Chomsky, en este buen libro que recomiendo, lo que decimos se hace, aquí está la bota imperial, la bota imperial, lo que decimos se hace, sobre el poder de Estados Unidos, en un mundo en cambio. Buen libro, de ese gran escritor norteamericano, estadounidense, que es Noam Chomsky. Y entonces lo dice aquí, por aquí lo vi en una frase, una frase, que tengo subrayada, es una cita que hace Chomsky, en un libro anterior, aquel que yo mencioné, aquel que yo mostré, por cierto, en Naciones Unidas, que se llama, Hegemonía o Supervivencia. Entonces aquí le pregunta, el entrevistador, conversaciones con David Barsamian, le pregunta Barsamian, lo siguiente, en Hegemonía o Supervivencia, tú citas a Tucídides, y aquí está la cita, de Tucídides, las naciones grandes, hacen lo que quieren, mientras que las naciones pequeñas, aceptan lo que deben. Es una cita de Tucídides, habría que clarificar, se trata de los imperios, porque Brasil es una nación muy grande, pero Brasil lleva una relación, con Venezuela y con los países de América Latina, de igual a igual, China igual, no hay imposición de ningún tipo, somos iguales, ah, es el imperio el que dispone, y entonces, la frase es muy apropiada, lo que decimos, se hace, es una frase imperial, Bolívar lo dijo de esta manera, una vez hecho el pacto con el fuerte, esto deberían leerlo, nuestros amigos colombianos, y los que no son tan amigos también, una vez hecho el pacto con el fuerte, es eterna, la obligación del débil, y a Colombia lo que están es, todavía encadenándola más, a la hermana Colombia, la están encadenando más, no se trata de amenaza solo contra los vecinos, contra toda Sudamérica, el Caribe, es contra la misma Colombia, cualquier gobierno en Colombia, más adelante, que pretenda, echar atrás, este pacto, le pudiera pasar exactamente lo que le pasó, al presidente Zelaya, o más aún, lo que le pasó a Panamá, le cobraron caro a Panamá, los tratados Torrijos-Carter, invasión, y allá está el presidente panameño, preso todavía está, el general Noriega, todavía lo tienen preso, en Estados Unidos, y creo que la pena, ya la cumplió, pero alguien consideró, que no, que no podía salir, lo que quieren, es que se muera preso, seguramente, para que no revele, quien sabe, cuantas cosas, habrá, el general, Manuel Antonio Noriega, que no quieren, que salga, vivo, de la cárcel, y, fíjate lo que dice aquí, esto yo se lo voy a mandar a Lula, y a todos, en América del Sur, y sería bueno también, Nicolás, a los amigos de África, cuya cumbre, estamos preparando aquí, este es un extracto, que saca Medófilo Medina, de un documento, elaborado, en abril de 2009, hace nada, por el comando aéreo, para la movilidad, de la fuerza aérea, de Estados Unidos, siglas en inglés, AMC, comando aéreo, para la movilidad, vean lo que dice, esta parte, nada más del documento, la leo, recientemente, el comando sur, se ha comenzado, a interesar, en establecer, un punto, un punto, para ejecutar, operaciones de movilidad, un punto, para ejecutar, operaciones de movilidad, recientemente, el comando sur, se ha comenzado, a interesar, es un documento, de ellos mismos, el comando sur, ha identificado, a palanquero, Colombia, como una localidad, de cooperación, de seguridad, localidad, CSL, por sus siglas, en inglés, que es la forma, como Estados Unidos, denomina, las bases, en otros países, CSL, eso son siglas, de, localidad, de cooperación, en seguridad, un eufemismo, son las bases, o parques infantiles, pudiéramos decir también, parques infantiles, o una vez, que desembarcaron, aquí mismo, en Aruba, aquí mismo, Aruba está ahí, yo la vi ahorita, les pasé por allá, vi Paraguaná, por aquí, Aruba, Curazao, ahí está una base, Yankee, en Aruba, y otra en Curazao, y una vez, llegó ahí, un portaaviones, con más de 5 mil soldados, y nosotros, nos pusimos en alerta, y entonces, dijeron, que venían, era de turismo, y venían con fusiles, y tanques, que turismo ese, no, el turismo Yankee, ese es el turismo Yankee, bueno, aquí mismo tenemos esa isla, nosotros, hemos exigido, al gobierno, de los países bajos, porque se prestan, desde ahí, para hacer operaciones, contra Venezuela, embajador, desde ahí, salió, el portaaviones, que violó, las aguas sagradas, de Paraguaná, y aquí estuvo, listo, para desembarcar, y de ese portaaviones, que violó, las aguas territoriales, de Venezuela, aquí en Paraguaná, salieron helicópteros, y algunos aterrizaron, allá, en Maiketía, y venían de ahí, de aquí mismo, esas son las bases Yankee, esas son las bases Yankee, las utilizan, para agredir a otros pueblos, en cualquier momento, incluso para agredir, al pueblo, del propio país, que lo está alojando, cuando ellos quieran, fíjate lo que dice, más adelante, dice el documento, incluir a Sudamérica, en la estrategia, de ruta global, logra dos objetivos, dice el documento Yankee, uno, ayuda, a materializar, nuestra estrategia, de compromiso, en la región, habría que ver, cuál es la estrategia, de compromiso, eso, eso debe ser otro documento, otra estrategia, la estrategia, del compromiso, ayuda, a materializar, concretar, nuestra estrategia, de compromiso, nosotros, sabemos muy bien, cuál es esa estrategia, de compromiso, golpes de Estado, invasiones, a los que no se comprometan, con los planes Yankee, presiones, de todo tipo, guerra económica, guerra política, señalamiento, desestabilización, chantaje, etcétera, esa es la estrategia, de compromiso, en la región, y segundo, asiste con la movilidad, en la ruta, hacia, el África, para lo cual, tienen que pasar por una cita, ahí para la África, estamos amenazados, todos aquí, compadre, todos estamos amenazados, hasta hace poco, fíjense lo que dice aquí, lo que viene ahora, es candela, una perla, como dice, José Vicente Rangel, este documento completo, habrá que discutirlo allá, cuando venga el presidente de Colombia, y diga que no, que son parques infantiles, bueno, habrá que sacar, documento, hay que analizar, hasta hace poco, dice el documento, las preocupaciones, en seguridad, en Sudamérica, se enfocaban, solo, en antidrogas, solo en antidrogas, hasta hace poco, y el cumplimiento, de esa misión, el cumplimiento, de esa misión, de narcotráfico, o antidrogas, no requería, el uso estratégico, del transporte aéreo, habría que preguntarse, cuál es la nueva misión, o la otra misión, o las otras misiones, que no son las de antidrogas, que si necesitan, el uso estratégico, del transporte aéreo, y termina diciendo, hasta que el comando sur, hasta que el comando sur, ese otro plan, hasta que el comando sur, establezca, un teatro de operaciones, más robusto, palanquero, debe ser, suficiente, para el alcance, en movilidad, aérea, palanquero, será, además, una transición, es lo que quiere decir, hasta que el comando sur, establezca, un teatro, de operaciones, más robusto, es decir, esto es sólo, el comienzo, de una estrategia, una escalada, militar, imperial, el que no la quiera ver, bueno, que no la vea, el que se quiere comer, el cuento, de los caramelitos, de Uribe, y de los parques infantiles, que se lo coman, esta es una amenaza, contra todos nosotros, lo que viene, es una escalada, bélica, militar, para qué, bueno, ya lo sabemos, petróleo, economía, los recursos naturales, las grandes reservas, de petróleo, que Brasil, ha conseguido ahora, que Brasil, incluso, si quisiera ir a la OTEP, en cualquier momento, lo recibiríamos, pero es una decisión, que le toca tomarla a Brasil, pero ya Brasil, no es, el que recibió Lula, hace siete años, que no tenía energía, gracias a Lula, y a Petrobras, y el esfuerzo, que le han puesto, científicos, trabajadores, han descubierto, grandes reservas, de petróleo, yo tenía una preocupación, por Brasil, en ese sentido, y por eso siempre dije, le dije a Lula, Lula, no se preocupe Brasil, todo el petróleo, que les haga falta, está en el Orinoco, pero ya, afortunadamente, no les hace falta, porque consiguieron, su propia reserva, pues esas grandes reservas, de petróleo, los tiene el imperio, en la mira, el agua, la biodiversidad, no quieren frenarnos, además, en el desarrollo económico, quieren frenar, el desarrollo industrial, de todos nosotros, la unidad, quieren impedir, la independencia, pues, de la patria grande, suramericana, y es lamentable, pero al territorio colombiano, lo están convirtiendo, en eso, Israel, el Estado de Israel, lo inventaron, los yanquis, y ahí lo pusieron, entre otras, razones, para impedir, la unidad, del pueblo árabe, para frenar, aquellas revoluciones, árabes, que tuvieron, mucha fuerza, el socialismo árabe, con Nasser, y después, Gaddafi, Argelia libre, el norte de África, la revolución islámica, los movimientos islámicos, en el oriente medio, dividieron al pueblo árabe, y lo pusieron a pelear, entre ellos mismos, Irán contra Irak, han infiltrado todo eso, de odio, de guerra, en Líbano, lo han invadido, cada vez que le ha dado la gana, lograron frenar, el gran empuje, que traía la organización, de liberación, de Palestina, asesinaron, tanto dieron, hasta que por fin, asesinaron, al gran líder palestino, y a ser a la FAT, lo envenenaron. Bueno, por eso nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad histórica, de ponernos de pie, y desde el punto de vista de la defensa militar, la defensa nacional, que no es solo militar, está en responsabilidad, de los señores generales y almirantes que están aquí, oficiales superiores, comandantes y tropas, como de la gobernadora, y de los trabajadores de aquí, de PDVSA, y los estudiantes, y los campesinos de la sierra, hombres y mujeres, la defensa nacional, nos incumbe a todos, la defensa de la soberanía nacional, nos incumbe a todos. Esta mañana, esta mañana conversé con el vicepresidente Carrizales, estuvo en Rusia tres días, con un grupo de ministros, y anoche voló a Minsk, hoy amaneció, en la capital de Bielorrusia, y tiene trabajo todo el día de hoy, mañana, con Bielorrusia, y dentro de pocas semanas estaré yo por allá, como ya lo he dicho. Compromisos energéticos, industriales, tecnológicos, y también militares. No nos queda otra alternativa, no queremos la guerra, no la odiamos, pero lamentablemente, debemos prepararnos para ella, nos obliga el imperio, y nos obliga la burguesía colombiana, porque nosotros estamos en la primera lista, en la primera lista, el número uno, Venezuela. Somos el primer blanco del imperio, utilizando Colombia, y aquí las bases de Aruba y Curazao, nos están rodeando, ¿alguien no se da cuenta? Están rodeando a la patria de Bolívar, pero si aquí tuvieron que morir, hasta el último de nosotros, defendiendo la soberanía de esta tierra, aquí quedaremos tirados, en esta tierra. ¡Tengan la seguridad! ¡Que así sería! ¡Tengan la seguridad! Y además, yo tengo la impresión, que una agresión contra Venezuela, recibiría respuesta, no sólo desde Venezuela, varios países se irían a las armas, lo tengo absolutamente claro, no sólo sería Venezuela, un gran movimiento, antiimperialista, se levantaría en esta tierra. ¡Que Dios nos libre! ¡Que Dios nos libre! Pero debemos estar conscientes, de que hay que prepararse para ello. Hay que prepararse. Y una de las menores formas de impedirlo, es preparándose. Diciéndole y demostrándole al enemigo, a quienes nos amenazan, que sería tan costoso para ellos, agredir a Venezuela, tan costoso, que se arrepentirían. Bueno, mientras tanto, seguimos nuestra marcha todos los días, llenos de optimismo, de alegría. Estamos obligados a reconocer los peligros, y a señalarlo. Romero Jucá, José Anchieta, le doy la bienvenida, iba a darle la palabra, para ver qué comentario nos tienen. Luego, hablaremos sobre los temas con Brasil, la integración con Brasil, el tema, por ejemplo, Nicolás, de la zona binacional de desarrollo, con el Estado, entre el Estado Bolívar, el Estado de Roraima. Es muy importante eso, que lo avancemos. Pero mientras tanto, mientras tanto, vamos a poner los periódicos para acá, las columnas que hemos estado revisando, los artículos, y entonces, hablemos de José Facamejo. la termoeléctrica. La termoeléctrica. Bueno, ahí a nuestra espalda tenemos, el segundo turbogenerador de la planta, 150 megavatios, con este ya son 300 megavatios, la segunda, y terminaremos, Dios mediante, a final de año, la tercera. el tercer turbogenerador, para completar la primera etapa. Después vamos por el ciclo combinado, energía eléctrica, para Falcón y para Venezuela. Ahora, esto forma parte, Hipólito, de un plan, un plan de expansión, de generación eléctrica. Las cifras son estas, redondas. Hace 10 años, cuando comenzó, o comenzaba la revolución, aquí estábamos, teníamos un sistema eléctrico, si es que, si es que se puede llamar sistema, a lo que aquí había, que llegaba, a 19.500 megavatios, esa capacidad instalada, de generación. Luego, en estos 10 años, hemos llegado a 23.280 megavatios, este es un crecimiento, cercano al 20%, en la generación, la capacidad instalada. Ahora, todo este plan, al que me refiero, que va, desde 2008, cuando comenzó, hasta el 2014, incluye una capacidad instalada adicional, de 10.480 megavatios. En eso no descansaremos, Hipólito, y todos los trabajadores, de la corporación eléctrica. Cuando termine este plan, de expansión en la generación, estaremos nosotros, en una capacidad instalada, de 33.000 megavatios. Eso, ¿qué nos permitirá, General Hipólito? Vamos a darle la palabra, al presidente, de la corporación eléctrica nacional, el General Hipólito Izquierdo. Gracias, mi comandante jefe. Muchas gracias, mi comandante jefe. La capacidad instalada, actual, nos permite, cubrir la demanda, del sistema eléctrico. Pero, el crecimiento, de la demanda, está en el orden, del 5, y el 6% interanual. Eso implica, que nosotros, tenemos, que tener la previsión, de por lo menos, instalar, 1200, a 1.300 megavatios anuales, para poder atender, todos los proyectos de desarrollo, para poder atender, el crecimiento demográfico, de nuestro país, y por supuesto, para poder mejorar, las condiciones, del sistema eléctrico, que redundarán, lo que es la calidad, del servicio. En este sentido, ese plan, a mediano plazo, que se, inició, ya hace varios años, pero se está comenzando, a materializar, a partir del 2008, y ahora, con la corporación eléctrica, todas las empresas unidas, desarrollando, lo que es el plan de expansión, y materializándolo, estaremos, estaremos en la capacidad, de instalar, esos 10.000 megavatios, para el año 2014, que permitirá, tener, una capacidad de generación, obligada, para tener, un sistema eléctrico, estable, y poder atender, el crecimiento, de la demanda, y el desarrollo, de nuestro país, mi comandante, bien, gracias, Hipólito, por eso es tan importante, que no nos retardemos, un segundo, en este plan, de expansión, de generación, y sobre todo, sobre todo, como lo tengo, por aquí, en unos gráficos, aquí están, estos gráficos, son muy importantes, fíjense ustedes, estos gráficos, esto hay que estarlo, repitiendo, a cada rato, señalándolo, explicando, miren, en los últimos 10 años, el crecimiento, de la población, parece, que cuando llegó, la revolución, también, llegó el ánimo, para ser más muchachos, en Venezuela, es claro, el optimismo, verdad, el optimismo, la alegría, la felicidad, el nivel de vida, la esperanza de vida, se ha incrementado, la mortalidad infantil, ha disminuido, todo eso, bueno, entonces, fíjense ustedes, ya nosotros estamos, en el 2008, estábamos por 28 millones, de habitantes, vamos rumbo, al 29 millones, y pronto, estaremos, en 30 millones, de habitantes, en estos últimos 10 años, el crecimiento, de la población, total, ha sido, 19%, vamos aquí abajo, en el mismo periodo, el número de suscriptores, del sistema eléctrico, creció, 28%, vean ustedes, aquí está, los suscriptores, con ello, se incrementó, el grado de electrificación, al 97%, fue un incremento, en el servicio, bueno, para, buscar la igualdad, y los equilibrios, en cuanto al acceso, de la población, a servicios elementales, vitales, como el agua, la electricidad, ahora veamos esto, vean ustedes, esta gráfica, los últimos 10 años, aquí se corresponde, aquí está explicado, el parque de generación, ha crecido, en un 16%, en los últimos años, 2015 megavatios, en hidroeléctrica, y 1573, en termoeléctrica, aquí están, la composición, hidrotérmica, la producción energética, me falta por aquí, un grafiquito, que aquí está, tiene que ver, con el plan de expansión, vean ustedes, aquí llegó la revolución, en esta línea, roja, vertical, vean ustedes, como aquí se mantuvo, casi constante, con un pequeño salto, con un pequeño salto, a los finales, de los 90, la línea roja, vean ustedes, es el sistema, termoeléctrico, y la azul, el hidroeléctrico, o hidráulica, hemos mantenido, un crecimiento, un crecimiento constante, en el hidroeléctrico, el cual, tendrá un salto, también pronto, cuando inauguremos, Tocoma, y, vean ustedes, el termoeléctrico, como ha venido creciendo, primero, levemente, y ahora se dispara, y el crecimiento, esto es hasta el 2008, 2008, pero aquí hay otro gráfico, que apunta al 2014, vamos a verlo, tan tan tan, tan tan tan, no aparece, aquí está, aquí está el grafiquito, capacidad termoeléctrica, aquí está la misma termoeléctrica, esto es solo, hasta el 2008, la línea termoeléctrica, aumentó, un 22%, vean ustedes, que durante los últimos, 10 años, más bien, disminuyó, y esta es una de las razones, de la difícil situación, que hemos vivido, estos años, consecuencia, privatizaciones, desinversión, etc. Ahora estamos levantando, la termoeléctrica, ahora esto es hasta el 2008, del 2008, vamos a ver, los años que vienen, miren, lo que va a ocurrir, Dios mediante, en los años que vienen, termoeléctrica, para lograr el equilibrio, con la hidroeléctrica, aquí dependíamos, casi todo, de Guri, dígame, cuando dejó de llover, aquellos años, Rangel Gómez, no era gobernador, sino era presidente, de la CBG, hasta, buscó unos aviones, para bombardear, las nubes, con unos rayos, para que lloviera, y un día, me dijo, que iban a hacer un baile, por allá, unos brujos, y le dije, bueno, compadre, dale, todo lo que haya que hacer, y bailaron bastante, creo, y después, llovió, llovió, a cántaro, no se sabe, si fueron los rayos, del avión, o los bailes, lo que produjo la lluvia, bueno, las dos cosas colaboraron, seguramente, y recuperó, se estaba secando, Guri, hubiéramos entrado, en una, en un caos, por el abandono, de la cuarta república, a mantenimiento, generación, dígame, la distribución, ay, la distribución, miren, le voy a decir algo, para darle la palabra, al gobernador, de Roraima, y al senador, de Roraima, solo este año, estamos invirtiendo, en todo el país, 3.600 millones de dólares, en todo este plan, de generación, distribución, modernización, etc. bueno, 3.600 millones de dólares, con lo cual, vamos a incrementar, ya estamos haciéndolo, en 1.600 megavatios, la capacidad instalada, estamos instalando, este año, 1.000 kilómetros nuevos, de líneas de transmisión, totalmente nuevas, estamos modernizando, estamos modernizando, viejas plantas, por un equivalente, a 600 megavatios, ellas son plantacentro, la estamos transformando a gas, 400 megavatios, plantapáes, allá en Marina, por allá arriba, 120 megavatios, 120 megavatios, y Peña Larga, 80 megavatios, además de todo esto, están en marcha, 800 proyectos menores, los anteriores son grandes proyectos, estructurantes, que son 34 por todo, pero además, en todo el país, están en marcha, en construcción, 800 proyectos, de distribución, sobre todo, son proyectos, llamados menores, pero que por menores, menores por la magnitud, de la obra, y la magnitud, de la inversión, pero todos, tienen una gran importancia, una gran importancia, para todo el sistema, bueno, vamos a pedirle, al gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, que nos dé un saludo, creo que es lo primero, que he debido hacer, pero me puse a hablar del imperio, y de las bases imperiales, y duré como una hora, y ya es la una, bueno, que nos dice el gobernador, estamos muy felices, con un aplauso, le damos de nuevo, la bienvenida al gobernador, gobernador de Roraima, gobernador, buen día, presidente, Hugo Chávez, es un placer inmenso, es un placer inmenso, estarmos aquí hoy, estamos aquí hoy, en este feliz día de inauguração, en este feliz día de la inauguração, de esta grandiosa obra, de esta grandiosa obra, de esta planta energética, para esta región, Roraima, fue abençoado por Dios, en dos momentos, Roraima fue bendecida por Dios, en dos oportunidades, primero, pelo pueblo trabajador, primero, por el pueblo trabajador, y pelas riquezas, y la biodiversidad que nosotros tenemos, y por las riquezas, y la biodiversidad que tenemos, y segundo, por termos el placer, porque tenemos el placer, de tener como vecinos, de tener como vecinos, este hermoso país, hermano, llamado Venezuela, llamado Venezuela, vinimos, vinimos aquí hoy, vinimos aquí hoy, con el objetivo de acelerarmos esta integração, con el objetivo de acelerar nuestra integração, que ya fue, dado largos pasos, ya hemos dado largos pasos, a través del presidente Lula, a través del presidente Lula, y de su excelencia, y su excelencia, estamos geograficamente, físicamente unidos, estamos físicamente, geograficamente unidos, entre Roraima, y el estado de Bolívar, entre Roraima, y el estado de Bolívar, y yo gustaría de registrar, me gustaría registrar, el fuerte trabajo, que los dos estados, tienen hecho, el fuerte trabajo, que los dos estados, han realizado, la intención, presidente Chávez, de fortalecer, esta unión, entre los dos países, quiero agradecer, la oportunidad, quiero agradecer, esta oportunidad, por la clase, que estamos teniendo hoy, de un momento, ímpar, para toda comitiva brasileña, de un momento importante, para toda la comitiva brasileña, porque tenemos, sentimientos parecidos, porque tenemos, sentimientos parecidos, en lo que se refiere, a promover, la igualdad, las oportunidades, para nuestros pueblos, las oportunidades, para nuestros pueblos, y es con ese sentimiento, y es con ese sentimiento, que estamos aquí, para discutirmos, la mayor integração, que estamos aquí, para discutir, la mayor integração, transferencia de tecnología, transferencia de tecnología, intercambio comercial, cultural, y que nos podamos unir, y para que nos podamos unir, en esa lucha, para fortalecer, para fortalecer, toda América del Sur, toda América del Sur, yo como gobernador de Roraima, y el senador, líder del gobierno de Lula, estamos trabajando, fuertemente, junto al Senado Federal, junto al Senado Federal, para que nos próximos, 60 días, para que los próximos 60 días, faça parte, Venezuela, del Mercosur, del Mercosur, sabemos, sabemos, la importancia, la importancia, de Venezuela en el Mercosur, no solamente para Venezuela, sino principalmente, para nuestro país Brasil, muchas gracias, presidente, suceso, y que Dios nos ilumine, para que nos podamos continuar, en esta lucha, amén, 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 gracias José, José, declaramos a José, amigo ilustre, de esta casa, amigo ilustre, y ustedes se van cuando, no sé, se van hoy, pero van a esperar, que termine el programa, porque yo los invito, a pasear, gobernadora, después del programa, que nos vayamos de aquí, a recorrer, para Guaná, no sé para dónde, a conversar, a trabajar, por ahí, para el cerro, allá arriba, antes que se vayan hoy, a ver, a José, para que conversemos, tenemos que trabajar unos temas, con el gobernador Rangel, y ya que, usted puede sentar, por favor hermano, por favor, ya que están en Falcón, gobernadora, ya ustedes se conocieron, ya se saludaron, no, la gobernadora, su esposo, que fue gobernador, durante 20 años, aquí, 20, 8 años, pero tú no tenías el cabello blanco, cuando llegaste aquí, al gobernador, era, ah, tenía bigote, Jesús Montilla, fue gobernador, 8 años, 2 periodos, y luego ahora, su esposa, la gobernadora, Estela, digo yo, ya que, nos conocimos aquí, por la circunstancia, de la lo presidente, deberíamos abrir, una, una línea de trabajo, también, Rangel, del estado, del estado Roraima, con el estado Falcón, cooperación, no importa que estén allá, hay que cruzar toda Venezuela, pero para eso están los aviones, los barcos, tú te vas por aquí, a Estela, por, agarra, ¿cómo se llama el puerto aquí? este, ah, bueno, te vas por ahí, y le das la vuelta por allá, le das la vuelta por allá, te metes por el Amazonas, por el Amazonas, llega a Manao, sigue subiendo, tata, llega a Roraima, por agua, va a durar varios días, ¿ves? pero en verdad, hablando en serio, qué bueno, ¿no? que Roraima pueda establecer, eh, distintos mecanismos, el turismo, por ejemplo, mira, es una belleza aquí mismo, todas estas costas de Falcón, el turismo, la, la zona, la zona franca de Paraguaná, aquí hay una zona franca, en Paraguaná, y ahí, hemos estado levantando la producción, eh, la ciencia, la tecnología, aquí por ejemplo, estamos instalando, ya está funcionando, una fábrica de computadoras, la primera no es, eh, trabajando con China, aquí tenemos la fábrica de teléfonos celulares, el bergatario, ¿dónde está la mi bergatario? No lo traje, ¿vale? ¿Ves? Y así va, aquí estamos ya planificando, la instalación, de un gran polo petroquímico, va a ser de los más grandes de Sudamérica, porque aquí tenemos esta refinería, ya la vieron aquí al lado, es la más grande del mundo, esa refinería tiene capacidad para procesar, hasta un millón de barriles diarios de petróleo crudo, la más grande del mundo, y además esta península está rodeada de gas, ya estamos perforando, con empresas rusas, y otras empresas, ojalá Petrobras, venga para acá, a trabajar junto con nosotros, hemos avanzado bastante para la refinería de Pernambuco, hace poco vino Gabrieli, destrancamos unos temas técnicos, que teníamos dos años, yo le dije a Lula, Lula, después de la última reunión allá en Bahía, que discutimos otra vez, pero no hubo acuerdo, entre Petrobras y PDVSA, yo le dije a Lula, Lula, ¿por qué tú no le permites a Gabrieli que me visite? Y yo creo que allá, hablando con más calma y revisando, vamos a arreglar el tema, bueno, lo arreglamos en un día, en un día arreglamos, lo que pasaron los técnicos dos años, y no se ponían de acuerdo, ¿tú te das cuenta? Por eso es que la voluntad política tiene que ir por delante, de lo técnico, la voluntad política, la voluntad política. No se ponían de acuerdo, primero, el cálculo del precio del petróleo, que si el factor K no se quemá, entonces yo le dije, explícame el factor K, y empecé a entender el factor K, y propuse la solución, y se acordó, rápido, segundo, a PDVSA no estaba conforme, con los costos estimados, en la refinería, que bueno, que se revise, ambos estamos dispuestos a bajar los costos, estamos dispuestos, hagamos un documento, ¿verdad? y listo, se hizo y se arregló, ahora tenemos que firmarlo todo cuando venga Lula, ¿no? Pero ese arreglo, da pie para otros más, aquí en Paraguaná, por ejemplo, ojalá Emilio Odebrecht, y la empresa Odebrecht, que está trabajando con nosotros, en una gran planta petroquímica, pero allá en el otro extremo, en el oriente, allá en Anzuategui, pudiera venir aquí, Venezuela y Brasil juntos, nos complementamos, nos complementamos de manera maravillosa, pero maravillosa, también con otros países, Argentina, vino hace poco la presidenta, firmamos 22 convenios de cooperación, todos muy importantes, para ambos países, es la unión, no podemos permitir, que las amenazas nos frenen, no, todo lo contrario, cuando uno se siente amenazado de verdad, tiene que apurar el paso, apuremos el paso, entonces, piensen ustedes los venezolanos y venezolanas, veamos aquí, aquí está Venezuela, cámara compadre, y aquí está Brasil, todo esto es Brasil, Brasil tiene, más de 7 millones de kilómetros cuadrados, 8 millones de kilómetros cuadrados, Venezuela tiene modestamente, pues un millón, redondeando, ahora bien, vean ustedes donde está el estado Bolívar, aquí está, lo conocemos bien, el estado Bolívar, y el estado Roraima, que es de un tamaño aproximado al estado Bolívar, que son casi del mismo tamaño, y vean ustedes la gran frontera que nos une, ¿eh? entonces, la integración, la integración, de estas dos regiones, es un paso estratégico vital, para la unión, de Venezuela, Brasil, por eso es tan importante, la visita del gobernador, José de Anchieta, y tan importante el trabajo que han hecho, el gobernador Ángel Gómez, yo lo felicito, porque siempre ha estado allí, impulsando las relaciones con Roraima, cuya capital está aquí, Boavista, yo conozco Boavista, ahí estuvimos con Cardoso, cuando era presidente, Fernando Enrique Cardoso, con Lula, creo que nunca hemos ido, pero pudiéramos, plantearle gobernador, señor senador, embajador, podemos de una vez decirle a Lula, pedirle, invitarlo, proponerle, porque él es el que decide, en este caso, cuando él viene para acá, yo decido dónde vamos a ir, pero cuando yo voy para allá, él decide, en una ocasión íbamos a venir, y al final no pudimos, yo le había propuesto hacer una cumbre, de estas que hacemos cada tres meses, y que han dado resultados maravillosos, ahí en toda la frontera, en Santa Elena, pero no se pudo, ahora pudiéramos ir a Manao, pudiéramos ir a Manao, y pudiéramos venir a Santa Elena, en el mismo día, podemos arreglar una buena agenda, ya sería para finales de año, porque, Lula viene, en pocas semanas para acá, y luego me toca a mí, tres meses después, octubre, sería en diciembre, buena época, y además, tendremos tiempo, Rangel, y José, Francisco y José, para, tú eres Francisco José, con tocayo, no serás tú José Francisco, a lo mejor, para adelantar un conjunto de proyectos, y que nosotros, los dos presidentes, los aprobemos, y los firmemos, allá en Boavista, ¿eh? Proyectos que están estudiándose, algunos ya están en marcha, pero yo quiero darle la palabra, al gobernador, y luego al señor senador, Romero, Romero Jucá, a ver, después del, después de, ya nos habló el gobernador, de Anchieta, y nos dio su visión, y su saludo, este, buen amigo, pernambucano, Romero Jucá, que ha estado luchando, en el, en el, en el congreso de Brasil, bueno, a capa y espada, para, lograr, lo que aún no hemos logrado, pero, nosotros estaremos a la espera, siempre, que se apruebe, no sólo en Brasil, sino en Paraguay, la incorporación de Venezuela, al mercado común del sur, pero, mientras tanto, no nos vamos a frenar por nada, no, cada cosa tiene su tiempo, no, mientras el congreso de Brasil decide, mientras el congreso de Paraguay decide, nosotros, avanzamos, en la integración, humana, amorosa, espiritual, geográfica, económica, política, de Brasil, y Venezuela, de Roraima, Bolívar, y ahora Falcón también, Romero, saludar al pueblo venezolano, saludar al presidente Chávez, todos los gobernadores, todos los gobernadores, miembros del gobierno, decir que es un placer muy grande estar aquí, y nuestra vida hoy, y nuestra vida hoy, es para traer, es para traer, un poco de la decisión política, del gobierno brasileño, de ampliar cada vez más, la integración con Venezuela, la integración con Venezuela, el Brasil reconoce, la importancia de Venezuela, y nosotros estamos trabajando firmemente, bajo la orientación del presidente Lula, para que, para que, este año, aprobemos, el ingreso de Venezuela, en el Mercosur, queremos, dentro de dos o tres meses, aprobar por mayoría, en el Senado, este hecho, que es extremadamente importante, para América Latina, traigo, presidente Chávez, traigo, presidente Chávez, el abrazo del presidente Lula, y la propuesta, de que tomemos la decisión política, para irmanar, los estados de Roraima y Bolívar, sean hermanos, que podamos hacer rápidamente, un desarrollo, económico y social, podamos trabajar en una propuesta, para dentro de 60 o 90 días, tengamos la condición de recibirlo, y también al presidente Lula, en Boa Vista, para asignarnos, para que firmemos, un documento, que prepararán acciones, que no serán solamente acordos, que no serán solamente acuerdos, económicos y sociales, sino que estaremos haciendo historia, como el pernambucano, como el pernambucano, estuvo haciendo aquí en Venezuela, somos hermanos, somos latinoamericanos, y somos amantes de la libertad, y estamos juntos, y estamos juntos en la misma lucha, la bancada de Roraima, trae un regalo, para su excelencia, el gobernador Anchieta, se lo va a entregar, y representa el respeto, que le tenemos, y que tenemos, para el pueblo venezolano, muchas gracias, y hablaremos después, de la reunión de trabajo, el gobernador, Gracias a todos. Que mantiene su llama viva a través de la revolución bolivariana, que está en franco proceso y consolidación en este país. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Hay que tener cuidado aquí, no se me vayan los papeles. Gracias. Bienvenido, un hermano de esta tierra, un hermano de nosotros. A ver, senador Romero, bienvenido. Bienvenido. Embajador, ¿cómo está el embajador? ¿Cómo está toda la familia? A ver, ¿qué será eso? Oh, mira. No lo pintó... El nombre de la piste es Cardoso. Bolívar. La integración de Roraima con Venezuela. Estas aguas serán en el Orinoco y en el Amazonas. Sí, verdad. Ah, en el Orinoco. Gracias, hermano. Vamos a mostrarlo aquí donde está la cámara. Que se vea, por favor. El regalo que es para el pueblo venezolano que nos han traído. Miren. Bolívar y la integración de nuestras tierras, de nuestras aguas, la bandera de Venezuela y Brasil. La integración de Venezuela y Brasil es un puntal, una columna fundamental para la integración suramericana. Por eso no debemos descansar. Bendito sea el día en que llegó Lula al gobierno de Brasil. Y bendito el día en que nos conocimos y nos unimos nosotros. Porque tú sabes que nosotros mirábamos hacia el norte, nos tenían como los caballos que le ponen, ¿cómo se llama? Las gríngolas, ¿no es? Nos tenían con gríngolas hacia el norte y hacia el sur nunca mirábamos. Y nuestros hermanos están en el sur, aquí estamos nosotros. Hermano José, hermano Romero, senador. Mira, ahí hay unos diputados. Diputado Castelar, hay otros diputados ahí, ¿ya se conocieron ustedes? Diputados. Es bueno que estén en contacto. De Congreso, Asamblea Nacional. Gobernador, muchas gracias. Bueno, después que termine el programa, no sé a qué hora, la gobernadora nos invita a la gobernadora a comernos unas empanadas. ¿De qué será? ¿De... ¿O no? ¿De cabra? ¿De cabra? ¿O de chivo? ¿De chivo? ¿De chiva? Bueno, muchas gracias, vamos a guardarlo, por favor. Bueno, vamos a seguir en el programa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Gracias. Embajador, quiero que el embajador nos dé algunas reflexiones también. El micrófono, el morado, el morado, el verde. Gracias. Gracias, presidente. Me gustaría comentar aquí algo importante. Ven, la consul, la consul. Y los compañeros allá de Roraima que andan con el gobernador, el secretario de Planificación y de Relaciones Internacionales. Un abrazo, hermano. Un abrazo de Venezuela para Brasil. Un abrazo. Gracias, presidente. Un abrazo, bienvenido. ¿Cómo está, María Ángela? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tal? Todo bien. Me gustaría mencionar lo siguiente. Presidente, me gustaría decir que la integración no son los diplomáticos que la hacen. La integración depende del coraje de los líderes, como usted, como el presidente Lula. Y depende, sobre todo, de la gente, de las personas. Los que se integran son las personas, no son los papeles. Los que se integran son las personas que se casan con otros. Son, por ejemplo, en Roraima. Los que viven en Roraima estudian en Venezuela. Los que viven en Venezuela y van a los hospitales de Boa Vista. Esa es la real integración. Entonces, presidente, lo que nosotros necesitamos trabajar mucho es por esa real integración. Tenemos el acoso que trabaja con los temas de la frontera. Necesitamos destrabar esos temas. Estábamos hablando acá con el gobernador, con el senador, con el gobernador de Bolívar que nos ayuda mucho. Hay muchos temas que destrabar. Cuando el turista sale de Boa Vista y viene hasta el Caribe, hasta la playa, pasa por 11 ocabalas. No son necesarias 11 ocabalas. Vienen en paz, vienen por la playa. Tienen que, claro, estar revisados, estar conforme con toda la legislación, pagar el seguro, ver si todo está correcto. Pero no necesita un decreso. ¿Por qué eso pasa? El micrófono, el micrófono, el micrófono. Necesita, necesita ser controlada, necesita tener soluciones para ello. Otra cosa, en Joraima se puede producir muchas cosas. ¿Dónde está Nicolás? Ven, Nicolás, acércate. El embajador está tocando temas que son medulares. Medulares. Nicolás, el canciller, aquí está. Estamos saliendo al aire porque de repente vi, sentí que no estaba saliendo en la voz del embajador. ¿Están oyendo ustedes? Bien, fíjense una cosa. Estos son temas prácticos, pero hay que arreglarlos. Tenemos que arreglarlos. Ahí es donde chocamos con la burocracia. O más bien, la burocracia no es mala por sí. Es la burocratización. Que todo se pone rígido. Y entonces hay once al cabal. Ahí tienen que bajarse en todita. Y si yo voy y me van once veces no vuelvo. Ni que, bueno, solo que esté muy enamorado. Uno se mete por el monte. Yo me metería por el monte, por la orilla. Para ir a Boavista. La gobernadora se ha sumado aquí a este grupo de análisis, de trabajo. Díganme. Imagínense ustedes si hay once al cabala entre Boavista y Puerto Ordaz. ¿Cuántas abaras entre Boavista y Punto Fijo? 500 al cabala. Es verdad. Entonces, Nicolás, yo propongo que hagamos un equipo, ya lo tenemos, ¿no? una comisión binacional, una comisión binacional, pero que es de alto nivel. Vamos a hacer las de bajo nivel. Las de nivel práctico. Las de nivel... Para solucionar esos problemas. Para solucionar esos problemas. Nosotros, afortunadamente, en esa frontera con Brasil no tenemos graves problemas. Ni narcotráfico, ni guerrilla, ni paramilitares, como lamentablemente tenemos con Colombia. Y entonces, la seguridad, hay que poner distintos cordones de seguridad por el lado de Colombia. Aquí lo que hay es que más bien derribar esos cordones y abrir esa frontera de Brasil. Abrirla. Pero hay que hacerlo. No decirlo, hacerlo. Hacerlo. Entonces, bueno, con el gobernador hagamos un equipo de combate. Sí, y además tú que eres vicepresidente del partido en esa zona. Con los compañeros de la Fuerza Armada, de la seguridad, ¿no? Para tomar nota de todos estos temas. ¿Qué otra cosa, embajador? Un otro tema importante es la seguridad alimentaria. Compadre, ese es el micrófono. Dale. El rojo es el bueno. Parece que el rojo. El rojo ahora. El rojo rojito. Mira. El rojo rojito. Lo que es el otro tema es la seguridad alimentaria de Venezuela. Roraima es un sitio donde puede producir mucho. Pero ¿qué falta en Roraima? Falta fertilizante, presidente. Lo que hay mucho en Venezuela. ¿Por qué el fertilizante que hay en Bolívar, que hay en Venezuela, que es producido aquí, no puede ir a Roraima? Y vuelve como alimento. Vuelve con el ganado. Vuelve con el arroz que es producido ahí o otras culturas que pueden venir ya por tierra. Tenemos mucha tierra ahí que puede producir. Tenemos buena voluntad del gobernador, del senador. Tenemos posibilidad que el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social de Brasil, el Banco de Brasil, financie eso en Brasil. Entonces, vamos a trabajar, presidente, para hacer un desarrollo ahí en esta región. Fíjate, embajador, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjense, Roraima tiene cuántos kilómetros cuadrados? 22, 22.000 kilómetros cuadrados. 222.000 kilómetros cuadrados. 200.000. 200.000. 200.000. 200.000. ¿Y el estado de Bolívar? 240.000. 240.000. Están en un estado en equilibrio. Y además, están ubicados en una zona que es parte de la Amazonía. Es parte de la Amazonía. Hay muchas selvas, ríos, bosques que hay que cuidarlos. ¿Eh? y contribuir con la con la eliminación del anidrio carbónico de la atmósfera. Agricultura, turismo, ganadería, productos como la soya, se produce mucho en Roraima. La complementación científico-tecnológica, industrial. El tema de los fertilizantes es un tema. Es un tema. Nosotros tenemos, estamos impulsando la producción de fertilizantes. Todavía estamos en una primera etapa. Pero nosotros vamos a estar en condiciones, embajador, en pocos años, de suplir todo lo que Brasil importa de fertilizantes, creo que del Asia y de otros continentes. Llevarlos por tierra, por agua, y ayudar al desarrollo sobre todo de la región norte y nordeste de Brasil, que es la que está más cerca de nosotros, pero también hacia el sur, hasta donde podamos apoyar. Yo siempre he tratado un tema que quisiera verle la cara concreta a los resultados. la zona industrial que tienen ustedes está en Manao. Ahora, Boavista está allí entre Manao y Santa Elena, casi equidistante. O sea, Boavista puede ser una zona, una ciudad y Roraima de enganche con Manao. porque Manao y Puerto Ordaz Ciudad Guayana son dos polos de desarrollo y en el centro del eje están Boavista y Santa Elena. Nosotros hemos dicho, yo le informaba a Lula, que tenemos la resolución de convertir a Santa Elena de Guayrén en una gran ciudad y ya comenzamos a hacer inversiones, por ejemplo, en electricidad, en agua, las viviendas, el aeropuerto internacional, y todo el troncal que nos lleva desde Ciudad Bolívar hasta Santa Elena está completamente nueva, Presidente. Toda la troncal, la carretera. Son tres elementos de integración, el aeropuerto, la carretera y la energía eléctrica. Y ahora también las comunicaciones por el acceso a Internet que se le va a dar a Roraima. Vamos a lanzar la fibra óptica hasta Boavista. Incluso, en alguna ocasión se habló de la posibilidad de ampliar la línea eléctrica que lleva energía desde Lorinoco hasta Boavista, a llevarla hasta Manao si hacía falta. Tenemos un acuerdo ya, Presidente, de interconexión eléctrica que Electrobras hizo con un cuerpo eléctrico justamente para eso. Para aprovechar, porque hay un duplo régimen de lluvios, porque es hemisferio norte, hemisferio sur. Y ahí podemos cambiar energía y los dos países pueden ganar. Por eso, Presidente, que es muy importante que en la cumbre del final del año si usted estuviera de acuerdo con el Presidente están de acuerdo que lo hagamos en Boavista. Bravo, bravo, bravo. Yo estoy de acuerdo. Digo que sí. ¿Están de acuerdo? Y después la hacemos en Paraguaná. Más adelante la hacemos en Paraguaná. Bueno, vamos a ubicarnos para seguir conversando. Bienvenido, José. Vamos a trabajar duro. Gracias, Francisco. ¿Cómo están, Nidia? Muy bien. Muchachos, gracias, embajador. Elimina tantas alcabalas que tienes tú ahí de la policía tuya. No, de la policía, el teatro operaciones y la guardia. El ejército hay que coordinar ahí. Bueno, gracias, hermano. Tú eres planificación, Planificación. Y tú, relaciones exteriores. Gracias, María Ángel. Muchas gracias. Defendiendo el chavismo, y el lulismo. Bueno. Hermanos, hermanos, ¿qué afecto es? El afecto entre nosotros es algo natural. Es natural. Es lamentable cuando el afecto entre los pueblos comienza a ser envenenado. Es lamentable cuando una de las políticas de los Estados Unidos voy a quedarme de pie unos minutos. Tengo todavía la lesión aquí. Me robé la tercera. Le robé la tercera. ¡Rah! Llegué parado, pero lesionado. Fíjate. Es lamentable cuando factores extraños a nosotros mismos vienen por estas tierras a sembrar cizaña. a sembrar cizaña, a crear desconfianza entre nosotros. Y es lo que ha hecho Estados Unidos y las fuerzas imperiales y las burguesías la calle entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo yo voy a confiar más nunca en el presidente de Colombia? No puedo. ¿Cómo? Si utilizan la mentira para tratar de descalificarnos. Ecuador, ¿cómo el presidente Correa? ¿Ve? El presidente de Colombia ayer por ahí dijo una cosa, pero una... con un cinismo un cinismo sin límite. Nos están agrediendo. Nos están difamando. Y entonces él dice que él quiere arreglar las relaciones con Colombia y con Ecuador. ¿Pero cómo? Que él no puede ya, es imposible. Ya no hay forma de arreglar eso cuando se apuñalea la buena fe de los vecinos, de los hermanos que hemos dado la mano, hemos dado el abrazo, la buena fe. ¿Ve? No, ya es imposible. ¿Producto de qué? De la política imperial para dividirnos, para alejarnos. En el caso de Colombia y Venezuela lamentablemente lo lograron. Lo lograron. ¿Ustedes recuerdan cuando yo invité aquí a Uribe? Creo que dos veces ha venido Uribe aquí. Dos veces y del abrazo y vinimos aquí a Paraguaná, vinimos aquí a la refinería, lo llevamos, le explicamos, hicimos el gasoducto transguajiro y él me dijo que no tenían dinero ellos y bueno, nosotros ponemos todo el dinero. Ahí está Drubal, vicepresidente de PDVS. Rafael está por allá por Bielorrusia, por Rusia, no sé por dónde va. y nosotros gastamos todo, invertimos todo para ese gasoducto. Le vendemos gasolina más barata. de todo hemos hecho. le compramos. Hace 10 años Venezuela no le compraba casi a Colombia. Apenas mil millones de dólares. El año pasado llegamos a 7 mil millones de dólares. nosotros le compramos más a Colombia que al mismo Brasil. Ahora eso viene para abajo. Ahora viramos, vamos a comprar más de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Centroamérica. Claro. ¿Cómo hacemos? la geopolítica regional. Esta batalla es vieja, muy vieja. Ustedes saben, amigos de Brasil, que casi al mismo tiempo allá en Washington había un presidente llamado James Monroe. Y aquí había un presidente llamado Simón Bolívar. Que era presidente de los países de una gran región hoy conformada por varios países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Bolívar era presidente de esa gran república que estaban haciendo. Y fue por esos años cuando Monroe lanzó la frase aquella America for the Americans. América para los americanos, para ellos. El monroísmo. y Bolívar desde aquí lanzó la frase. La frase contraria. La frase contraria. Cuando dijo para nosotros la patria es América. la patria es América. Y convocó al congreso en Panamá para darle forma a la confederación de república de Sudamérica incluyendo Centroamérica toda. Y después entró en contacto con Brasil a pesar de que allí estaba gobernando, era un rey todavía de Portugal. sin embargo Bolívar recibió al primer embajador de Brasil aquí en esta tierra lo recibió Simón Bolívar siendo presidente todavía en 1830 pocos días pocos meses después murió Bolívar. No se sabe cómo murió Bolívar si murió de tuberculosis fue que lo mataron quizá no se sabrá nunca yo tengo la duda eh lo mandaron a matar varias veces al final murió hoy estamos retomando el concepto bolivariano el concepto abreulimista abreulima de los libertadores de Venezuela de los grandes bolivarianos de nuestra historia tenemos una raíz común y un compromiso común entonces trabajemos duro por esto todos todos desde el gobierno nacional el gobierno del estado Bolívar coordinemos todos la fuerza armada las instituciones del estado la asamblea nacional para apurar el paso no nos queda otra ante la amenaza que viene del norte apurar el paso me pareció muy buena la propuesta que hizo Lula Lula propuso bueno reunirnos pedirle una reunión a Obama toda la Unasur para que Obama nos explique pues de que se tratan esas bases cual es el interés de Estados Unidos cuando se suponía que más bien se iba a replegar se iban a replegar las fuerzas imperiales vean ustedes mientras Estados Unidos se retira de Irak viene para acá las fuerzas imperiales la cuarta flota y ahora las siete bases militares en Colombia bueno entonces no nos queda más que apurar el paso la unión nos hará libre e indestructible viva la unión de Brasil con Venezuela viva la unión de Roraima con Bolívar ahora fíjate otra cosa más vamos a hacer el pase ya lo vamos a hacer en un minuto vamos a hacer un pase vía satélite para poner en servicio una de las ochocientas obras llamadas menores del sistema eléctrico en unos minutos lo vamos a dar a la subestación Los Roble aquí mismo en el Zulia ¿verdad? aquí mismo en el estado Zulia pero miren lo que llegan a dibujar aquí el mapa miren donde está Paraguaná y el estado Falcón pues aquí está el estado Bolívar aquí está el estado de Roraima aquí está el estado de Pará miren cuán grande el estado de Pará y su capital Belén donde está una gobernadora muy amiga nuestra que es la gobernadora Ana Julia Carepa Ana Julia desde aquí vamos a saludar a Ana Julia y a ratificarle nuestra invitación que venga a visitarnos embajador a Venezuela creo que la fecha no está todavía ajustada yo la tengo reservada para cuando ella diga es del partido de los trabajadores y aliada nuestra y aliada de Lula como lo es el gobernador de Roraima es José Ana Julia ahora fíjense entonces aquí está Manao el estado amazona aquí está la capital Manao miren este camino este camino Ciudad Bolívar Boavista Manao Belén y aquí está Pernambuco y aquí está Recife este es un camino y aquí está aquí está Falcón ese es un camino vamos a hacer ese camino ese camino no está hecho está hecho pero por parte hay que armarlo hay que como se llama ensamblarlo como las partes desde aquí desde Pernambuco donde están los restos de Abreo y Liva hasta Caracas donde están los restos de Bolívar y hasta Paraguaná esta tierra libre y hermosa hagamos ese camino este es el camino de la nueva independencia nacional la nueva independencia bueno fíjense que de Manao de Manao nosotros volamos en helicóptero por aquí de Manao cruzamos toda esta zona por aquí hasta Bolivia esto por aquí es Bolivia el corazón de Sudamérica más abajo Perú perdón Perú aquí está Perú aquí está Bolivia más abajo está Bolivia está aquí está Bolivia esto es Bolivia por aquí por aquí está Bolivia esto es Bolivia por aquí uno muy cerca de Manao que es la frontera con Bolivia tan cerca como la frontera con Venezuela yo siempre he dicho que Manao es el epicentro pongan cuidado ustedes a este dibujo aquí no se ve bien voy a rayar este otro mapa Manao está por aquí aproximadamente ¿verdad? vean ustedes donde está Caracas aquí Bogotá Quito Lima La Paz Manao es el centro de un círculo está equidistante de todas las capitales de los países libertados por Bolívar Venezuela Colombia Ecuador Perú y Bolivia bueno y aquí está Brasilia si queremos seguir haciendo la curva mira aquí está Brasilia casi igual y aquí está Pernambuco Recife pues ya por aquí el círculo se nos va hacia el Atlántico pero ¿por qué tenemos que hacer un círculo? no es un círculo la figura por una parte es esta y por otra parte es esta medio círculo Pernambuco por aquí Brasilia por aquí o sea Recife Brasilia La Paz Lima Quito Bogotá Caracas la geopolítica es una geometría es la geometría del poder es la distribución del poder por eso es tan importante vean ustedes donde está el extremo del círculo uno de los extremos está en Caracas donde están los restos de Bolívar y el otro aquí en Recife donde están los restos de Abreu de Lima unamos todo esto es un camino es una bueno son reflexiones que yo hago sobre los minutos de la vida sobre el mapa y también sobre el terreno porque yo me conozco ya ese camino lo he recorrido todo en estos años sus puntos principales desde allá desde Recife bueno vamos a dar el pase ahora sí a nuestros amigos en el estado Zulia aquí mismo dentro de la misión revolución energética vamos a poner en servicio la subestación Los Robles vamos a decirle a Alberto Pérez Pérez vicepresidente de ingeniería y desarrollo de transmisión de la corporación eléctrica y todos los que lo acompañan allá los saludamos al sur de Maracaibo en la parroquia Luis Hurtado Higuera municipio Maracaibo una subestación adelante Pérez Pérez buenas tardes mi presidente efectivamente nos encontramos acá al sur del municipio Maracaibo en la parroquia Luis Hurtado Higuera para la puesta en operación de la subestación Los Robles y me encuentro acompañado de la camarada Dolores Atencio que es coordinadora parroquial del partido del PSUV del vocero del Consejo Comunal San Javier Arnoldo Gil y de la señorita Rocío Luzardo vocera del Consejo Comunal Raíces del Poder Bolivariano y nueve compañeros de trabajo de Corpolet que me acompañan en este acto como le decía de la puesta en operación de la subestación Los Robles ubicada en la parroquia Luis Hurtado Higuera justo en la frontera con el municipio Bolivariano San Francisco de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco en esta subestación se invirtieron 8.4 millones de dólares de los proyectos estructurantes esta es una de las 11 nuevas subestaciones que se construirán con la inversión de los proyectos estructurantes que usted recién mencionaba de los 800 en Venezuela acá en el Zulia tendremos cerca de 60 y esta es una de las 11 nuevas subestaciones vale decir ya pusimos 4 en operación y quedarían 7 para los próximos meses y principios del año 2010 esta subestación beneficia hoy en día a 5 circuitos de distribución en 24.000 voltios que abastecen a la población del sur de Maracaibo y a varias parroquias del municipio Bolivariano de San Francisco alimentando hoy en día unos 15.000 habitantes sin embargo tiene capacidad de 166 MVA con dos transformadores de 83 MVA similar al que tenemos detrás de nosotros que pudiera llegar a alimentar 150.000 habitantes del sur de Maracaibo y del municipio de San Francisco adelante señor presidente bueno muy bien gracias por tu explicación Alberto Pérez Pérez vicepresidente de transmisión yo recuerdo Hipólito que la presidenta argentina nos comentaba eso ve nos comentaba sobre los problemas que Argentina tuvo que superar en el tema de la distribución ya no tanto de la generación y ese fue un problema que aquí se vino acumulando en la cuarta república que no se invirtió ni en generación algunas obras hicieron claro pero sobre todo en los últimos años se abandonó lo que había y vaya que cantidad de problemas nosotros heredamos mira Alberto Pérez Pérez por favor quiero darle la palabra allá a Dolores Atencio ella es la coordinadora política parroquial del partido socialista unido de Venezuela que ayer por cierto realizó la primera jornada de las reuniones de las patrullas del partido los patrulleros las patrulleras aquí hay muchos patrulleros ¿no? bueno y tenía que ser ayer 15 de agosto quinto aniversario de la gran victoria del referéndum que fue conducido por las patrullas Florentino y Florentina derrotamos al diablo el diablo es el imperio el diablo es la burguesía pitiyanqui de aquí y sus aliados en el continente ese es el diablo bueno que me dice Dolores Dolores buenas tardes presidente yo soy la coordinadora parroquial de Luis Hurtado Higuera estamos conformando las patrullas estamos en esa lucha tenemos una meta de 526 patrullas hemos entregado ahorita un total de 365 planillas en las cuales han retornado 165 patrullas ya conformadas en lo que resta de estos días es para emprender la lucha con fuerza porque aquí estamos con usted comandante adelante estudiante gracias Dolores Dolores una negra muy bonita no Dolores Atencio coordinadora te felicito te felicito y no descansen en el tema de las patrullas que las patrullas no solo existan sino que se muevan por todos lados patrullas ahí en el barrio las patrullas en las fábricas las patrullas en la escuela las patrullas del partido necesitamos fortalecer cada día más a un partido que ya tiene 7 millones de militantes declarados firmados registrados 7 millones pero cada uno de nosotros tiene que ir vean ustedes el reto que les voy a poner ah porque díganme si por ejemplo a mi me dicen que arme una patrulla como tengo yo tengo mi patrulla reyes reyes segundo comandante de la patrulla este es el ministro reyes reyes el negro reyes el ministro reyes gobernador de Lara como fue durante 8 años bueno reyes de mi patrulla reyes reyes el general no puede porque es general activo pero está auxiliar de la patrulla el general García Bravo verdad un general de la revolución como todos nuestros generales y almirantes ajá y todos nuestros militares yo me siento muy orgulloso de la fuerza armada a la que pertenezco y a la que ahora comando en jefe me siento orgulloso eh y ustedes ven que nos atacan desde Colombia que si aquí estamos apoyando el terrorismo y no sé cuántas mentiras más bueno que ladren los perros nosotros cabalgamos dijo el Quijote la patrulla reyes entonces es muy fácil que yo arme la patrulla con reyes García Bravo Teresita Manigle de mi patrulla ¿dónde está Teresita? esa es la más indisciplinada de mis patrulleras ¿eh? es la mentira estoy bromeando ella es ejemplo de disciplina de mi patrulla blanca es de mi patrulla tiene a su mamá un poquito enferma que se recupere su querida madre blanca por eso se quedó hoy salía de la clínica del hospital bueno pero lo que quiero decir es lo siguiente miren si somos siete millones vamos nosotros cada uno de nosotros cada una mujeres como meta a buscar a alguien que esté contra nosotros uno nada más yo les pido uno vayan a convencerla o a convencerlo de que este es el camino para ellos también porque todavía hay gente que está confundida aquí le meten miedo vayan cada uno póngase la meta en su vida yo voy a buscar a alguien que sea escuálido y lo voy a convertir en un patriota ustedes creen que es posible claro que es posible no hay nada imposible en este mundo voy a saludar aquí a los consejos comunales de Paraguaná están presentes voceros voceras de los consejos comunales los movimientos revolucionarios el equipo magallanes lo veo por allá también ajá la juventud y los estudiantes los campesinos los trabajadores la clase obrera los artesanos los pescadores las pescadoras todo 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 los saludo con mucho cariño y les digo vamos adelante bueno Dolores sigan adelante también en el Zulia toda esta parte de occidente Balcón Zulia Táchira Apure todo este flanco tenemos que fortalecerlo toda la región occidental con los estados andinos Táchira Mérida Trujillo Falcón Lara bueno a ver Alberto Pérez Pérez nos explicaba la importancia de esta subestación y nos dice que estamos construyendo un conjunto de subestaciones adicionales Hipólito que información o reflexión nos tiene sobre esta subestación y esta obra adelante señor presidente esta subestación como decía hoy en día tiene solo 5 circuitos en funcionamiento y viene a consolidar el servicio eléctrico prestado al sur del municipio Maracayo y consolidar el servicio de varias parroquias del municipio San Francisco sin embargo está construida ya para 10 salidas de circuitos o sea tiene holgura de 5 circuitos adicionales que permitirán el crecimiento el abastecer el crecimiento la demanda estamos en un sector donde hay fábricas e industrias adicionalmente a residencias de nuestro pueblo como le decía esta subestación se puso en operación el 7 de julio pasado y bueno el día de hoy la estamos inaugurando en el alo presidente para consolidar la construcción de proyectos estructurantes quería también darle pase a mi compañero el ingeniero Ángel García que se encuentra dentro de la sala de control para explicarle un poco la operación de esta subestación adelante Ángel Buenas tardes señor presidente de antemano le damos un caluroso saludo de esta ciudad maravina a usted y al resto de las personalidades que lo acompañan en este momento nos encontramos en la sala de control que es la sala donde está todo el equipamiento que hace posible controlar y supervisar la subestación eléctrica quiero mencionarle como punto relevante que en estos casos no se ha tratimado esfuerzo para contar con una tecnología de punta gracias al aporte del gobierno bolivariano esto ha sido posible como ejemplo de la información que le estoy brindando por ejemplo tenemos acá este equipamiento que viene a ser el cerebro de la subestación a través de este sistema nosotros controlamos automáticamente todos los elementos y cada uno de los elementos que constituyen a la subestación y eso lo podemos visualizar a través de esta pantalla a través de la cual también con un simple mouse o ratón como debemos llamarlo acá en Venezuela podemos abrir y cerrar los interruptores adicionalmente también tenemos equipamientos que tienen que ver con los sistemas de protección que son sumamente importantes a la hora de tener una falla en nuestro sistema sabemos que las líneas son aéreas y están susceptibles a fallas de descargas atmosféricas etcétera estos equipamientos son los que son se encargan en ese caso de proteger a esas líneas finalmente señor presidente vamos a pasar también ahora a la sala de media atención que es precisamente donde nosotros controlamos cada uno de esos cinco circuitos o de los diez futuros circuitos que mencionaba el ingeniero Alberto Pérez Pérez en este caso también tenemos tecnología de punta con celdas de media extensión y dispositivos de protección numérica de protección electrónica ¿alguna pregunta presidente? adelante no solo solo resaltar la importancia de lo que ustedes están explicando ahí que es la parte más técnica ¿no? de la obra lo cual refleja bueno el adelanto tecnológico y la tecnología de punta de estas obras que estamos instalando en toda Venezuela yo le había pedido una opinión al general Hipólito pero luego salieron ustedes al aire allá no importa Hipólito por favor el presidente Corpo Let esta obra de distribución como usted lo mencionó son parte de las ochocientas obras y mejoras que están haciendo a nivel de distribución y como usted lo mencionaba y lo comentaba la presidenta argentina las subestaciones a nivel de distribución que son las vamos a decirlo así la última milla hacia las comunidades a lo que el servicio de las comunidades ha sido rebasada en muchas localidades lo que es la capacidad de transformación y por eso que muchas veces en horas pico en muchas comunidades vemos como por falta de estas inversiones durante tantos años se ha visto ocupada la capacidad de transformación y es lo que hace que en muchas ocasiones se interrumpa el servicio eléctrico parte de los recursos que han sido asignados y parte de los recursos de inversión que tenemos planificado en la corporación eléctrica están siendo destinadas a atender precisamente estas obras de distribución que son las que en definitiva atienden la calidad del servicio le dan servicio directamente a las comunidades y ahí la importancia vital de esta gran cantidad de obras en este caso obras de distribución pero son obras de gran magnitud a nivel de baja tensión y el resto de las obras como mencioné que son electrificaciones nuevas diversión de circuitos lo que significa también el mantenimiento de las obras que hoy estamos instalando y estamos adquiriendo con los recursos que hicimos el año pasado una gran cantidad de transformadores a través del convenio con Portugal y a través del convenio con Argentina para poder ir rotando y poder irle instalando mayor capacidad a su estación asistente y irles ampliando para definitivamente mejorar la calidad del servicio en todas nuestras comunidades bueno gracias Hipólito mira en esto yo por una parte les pido que no bajemos la guardia ni un día todas las directivas de Corpolec creo que hay algunos aquí en las directivas de Corpolec las directivas regionales los gobernadores gobernadoras el poder popular vigilante la Contraloría Popular Consejos Comunales las comunas obras y grandes inversiones grandes inversiones que llevan ya un alto porcentaje de subsidio incorporado porque hay una de las diferencias entre un gobierno capitalista y un gobierno socialista el capitalismo solo invierte allí donde hay ganancia financiera el socialismo no un gobierno capitalista que termina privatizando todo termina al mismo tiempo negándole todo al pueblo sobre todo los sectores que han sido empobrecidos por el mismo capitalismo y la explotación del hombre por el hombre como dice Carlos Marx entonces terminan negándole a la mayoría la salud la educación la vivienda la electricidad solo aquellos que pueden pagar terminan haciendo uso de estos servicios el agua potable yo aprovecho para ratificar mi compromiso de vida con todo el pueblo venezolano no descansaré no descansaremos no descansemos hasta que todito el pueblo de Venezuela viva en las más grandes condiciones de dignidad de felicidad decía Bolívar de felicidad y bueno y se nos irá la vida en esto se nos irá la vida y no nos alcanzará porque la deuda acumulada es muy grande es una deuda de 200 años y más la misión Cristo 2021 miseria cero en Venezuela todos debemos vivir no es que vamos a ser ricos no no ese no es el objetivo ser ricos materialmente hablando no vamos a ser ricos en valores en cultura en conocimiento en dignidad en grandeza esa si es la riqueza nuestra en lo material vivir con dignidad vivir bien como dicen los indios como dice Evo vivir bien vivir bien que todos vivamos bien eso basta para vivir y para ser útiles a la sociedad a nuestra familia a nosotros mismos ¿ves? bueno entonces es importante decir eso no porque esta inversión de 3 mil 500 300 millones de dólares no se va a recuperar desde el punto de vista financiero hay que recuperar lo más que podamos ¿ves? lo más que podamos pero el objetivo no es ganar dinero un capitalista pone una planta de esta es para ganar dinero su objetivo último es ganar dinero y mientras más caro venda mejor nosotros no no esto va subsidiado la energía aquí es muy barata de la más barata del mundo la energía en Venezuela pero hay que cuidarla hay que cuidarla insisto en ello bueno entonces aprovechando el pase yo digo lo siguiente mira aquí me está pidiendo Hipólito porque yo le aprobé un tramo de recursos para este año de esos 3 mil 600 corrijo la cifra 3 mil 600 millones de dólares y se le acabaron anda pariendo el general Hipólito están pariendo bueno estamos pariendo todos yo también todos estamos pariendo hay que rendir el dinero hay que cortar gastos donde no hagan falta porque hay mucho derroche ha habido mucho derroche hay que bajar los costos ver dónde se puede recortar la masa no está para bollo bueno pero yo tengo mis reservas por ahí que no son mías son de todo entonces Hipólito me está pidiendo aquí mil 150 millones de dólares para los próximos meses para concluir un conjunto de obras como esta pues que están en marcha para que no se detenga ninguna obra nuevas termoeléctricas los ciclos combinados plantacentro que es conversión a gas que más Hipólito ponme un ejemplo de las obras anímame anímame además de las plantas termoeléctricas mira me voy me voy a comer aquí un pedacito de salchicha de esta para coger fuerza aquí es importante informar que tenemos dos grandes obras hidroeléctricas como son la central Fabricio Ojeda que va a atender la demanda de los estados andinos que es una obra de vital importancia para definitivamente darle la calidad de servicio que esos estados merecen y de mediante estaremos concluyendo en diciembre del año que viene o por las finales del año que viene está la central bueno el Carlos Piar con 2160 megavatios estimado también para comenzar a incorporarse espérate Hipólito siempre es bueno ubicarla geográficamente la primera que nombraste es la la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda esa va a estar está lista a finales del año que viene ¿dónde? en el municipio Padre Novera del estado Mérida pero está en la frontera entre Táchira Mérida y Garinas bueno ese es el Uribante el complejo Uribante Caparo Uribante Caparo porque siempre es bueno para que la gente asocie ¿no? ¿dónde está la Josefa Camejo? ya sabemos que está aquí en punto fijo ¿dónde está la Uribante Caparo? la Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda un gran líder revolucionario es la segunda etapa ese es el tercer desarrollo tercer desarrollo perdón ahí se va a incorporar 514 megavatios al sistema interconectado nacional pero específicamente se va a fortalecer todo lo que es la generación en en los Andes en los Holandos es importante veamos aquí está el mapa Hipólito vamos a ayudarnos con el mapa Uribante Caparo está por aquí en la frontera entre aquí se ve la presa mira el embalse aquí se ve a pesar de la escala acércame aquí por favor en la cámara hasta donde pueda compadre aquí se ve el dibujito del embalse aquí aquí en este triángulo en la frontera entre Mérida Tachira y Barina aquí está el complejo Uribante Caparo eso es Fabricio Ojeda ¿verdad? sí hidroeléctrica eso estaba detenido hace muchos años estaba deteriorado ahora va a generar ¿dijiste cuánto? 514 megavatios en su primera etapa que va a estar concluida mediante en diciembre del próximo año y está previsto la adquisición del tercer generador para una capacidad de 715 megavatios también en mediano plazo en Estados Unidos todo esto va a contribuir a mejorar el servicio en Tachira Mérida Barina el Alto Apure es una zona estratégica que sea el río Uribante sí correcto ¿cuál es la otra que estabas hablando? bueno y ahí mismo hay mismo importante también señalar que estamos conjuntamente con una empresa brasilera a través del convenio institucional entre Brasil y Venezuela ya trabajando en la ingeniería conceptual para el segundo desarrollo de ese complejo Uribante Caparo ¿aquí mismo? ahí mismo en esa misma área ahí está una gran empresa brasileña trabajando sí señor ajá este la otra central hidroeléctrica de la munitú es la central bueno Carlos Piar en Guayana es el tercer desarrollo del río de cuarto desarrollo de Río Caroní en Tocoma Tocoma es su nombre su nombre propio es Manuel Carlos Piar ¿cuándo terminamos Tocoma? esa obra está prevista terminarla 2014 para el 2014 es una obra muy grande Tocoma 2.160 megavatios adicionales en Tocoma además de eso hay una gran cantidad de proyectos termoeléctricos que están distribuidos en todo el territorio nacional le puedo mencionar entre ellos la central termoeléctrica Alberto Lovera en Puerto La Cruz que debe estar lista a principios del próximo año la central termoeléctrica Ezequiel Zamora en Guarico en el Tarasio de Oritupo 150 megavatios previstos también para el próximo año la central termoeléctrica San Diego de Cabrutica en el sur de Anzuategui también son 150 megavatios adicionales para el próximo año tenemos también lo que es la central termoeléctrica en Tocoma de Sucra en Cumaná son mil megavatios que se están comenzando a construir y deben estar listos para el año 2011 tenemos también la central termoeléctrica termocentro en los valles del Tuy como parte pues de el plan de expansión de instalar generación en el centro y atender lo que es crecimiento de la región central del país tenemos también termozulia 2 cerrar el ciclo combinado el próximo año y estamos iniciando ya lo que es la tercera unidad termozulia 3 allá en el sur ya que van a ser 450 megavatios adicionales en el sur también en el sur en la costa orientada estamos arrancando lo que es la planta Bachaquero central termoeléctrica en Bachaquero que también nos va a suministrar unos mil megavatios adicionales de energía tenemos en Lara y usted sabe estamos instalando el año pasado la central de Arrimiro Gabaldón y ahorita estamos modernizando una de las unidades en cuanto a la recuperación del parque termoeléctrico instalado y José Facamejo te faltó nada más tenemos tenemos José Facamejo Falcón y esa tercera unidad estará lista yo mediante para el mes de noviembre ya como podemos observar la unidad está desde el punto de vista mecánico totalmente lista nos falta ahora comenzar los trabajos de control para ponerla en servicio espérate Hipólito ponme el mapa completo compadre vean ustedes el equilibrio sobre el territorio que no teníamos todavía no lo tenemos vamos hacia allá ahora Hipólito y aquí abajo chicos a Nicolás no te vas a montar ni una planta aquí mira en Amazonas en Bolívar aquí abajo claro ya en Bolívar tenemos bastante hidroeléctrica ya ha firmado Nicolás el convenio con Rusia para instalar una planta de 2000 megavatios en la faja de Lorinoco para producción estamos trabajando con PDVSA para lo que es la generación de electricidad con cocker ahí en la faja entonces era por aquí en Cabruta 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 y estamos también conjuntamente con PDVSA arrancando la planta de Santa Inés en Barina no sé 150 megavatios adicionales en la región muy importante muy importante porque es el eje aquí tenemos el eje Apurinoco Apur-Orinoco vean ustedes todas las obras el eje el eje norte lo tenemos acá pero aquí está el otro eje que es el norte de Llanero que va por aquí por Huarico Soate y Monaga tres ejes bueno ahí yo por eso estuve pintando de rojo los puntos que el general iba señalando tenemos previsto en termoisla también otra central termoeléctrica en la isla de Margarita en el estado Nuevas Partes y aquí abajo insisto en Puerto Ayacucho por aquí abajo en Puerto Ayacucho instalamos este año estamos construyendo la instalación de tres centrales generadoras que nos van a 30 megavatios ya tenemos dos totalmente en Puerto Ayacucho en Puerto Ayacucho claro pues son las obras menores son obras menores pero que de gran importancia para lo que es el sistema claro menor si vemos la magnitud nacional pero para la gente que aquí vive es una obra mayor una gran obra claro la mayor parte de la población la tenemos aquí pero no hay que olvidar la necesidad no solo para el consumo sino para el desarrollo agrícola industrial ¿no? vivienda etcétera bueno Hipólito también tenemos el desarrollo grandes obras en transmisión tenemos lo que es la línea Aremosa y Aracuy que viene a fortalecer lo que es el sistema de transmisión troncal desde Aracuy hacia acá hacia los estados occidentales y forma parte puede tener redundancia del sistema y vamos fortaleciendo en alta tensión el mes que viene estaremos poniendo en servicio la segunda fase de la línea Calabozo San Fernando así mismo a finales de año estaremos poniendo en servicio la segunda fase de la línea de transmisión Guanta como en la Casanay son grandes obras a nivel de transmisión tenemos el proyecto electrificación de Apuro donde para la línea yo iba a preguntar no me deje por fuera de Lorza donde está la línea esa que tuvimos que parar porque iba a tumbar muchos samanes llevan a tumbar no sé cuántos miles de samanes tuvimos que hacer la línea en zig zag para proteger los grandes samanes del llano este proyecto de electrificación de Apuro tiene un avance de un 90% ya la línea llegó a Lorza y la subestación de Lorza ahorita está en prueba yo mediante el mes que viene estaremos poniendo en servicio esa gran subestación una obra de magnitud para lo que ese pueblo allá en el Orza el Orza tendrá energía de la buena nunca se me olvida que la neverita que teníamos se nos quemó tres veces en el Orza por las caídas de voltaje no se quemó pum y la y la como se llama la lavadora se acabó bueno Hipólito energía para la vida para todos los pueblos que no quede por fuera nadie al pueblo más apartado habrá que llevar energía solar la eólica recordemos que aquí estamos haciendo el parque eólico todo eso es que el tema ecológico la energía solar la eólica la energía producto de las corrientes marinas hay países que están ensayando con las corrientes marinas Portugal Brasil tiene experiencia en todo esto hay que pensar en la generación eléctrica de energía por fuentes alternativas el proyecto de generación eólica para Bonami con antes el que va más adelantado eso se contrató ya lo que es 100 megavatios aquí mismo hay que apurar hay que apurar eso yo quiero ver pronto los primeros ensayos los primeros generadores están llegando a finales de este año de donde de donde llegan de España bueno que no se pierda un día que no se pierda un día bueno Hipólito vamos a hacer lo siguiente mira me está pidiendo aquí un rialero yo te voy a probar lo siguiente para el plan de inversiones un dólar no me está pidiendo en dólares mil ciento cincuenta millones de dólares voy a poner aquí Ali Andrade el ministro Ali y el tesorero Andrade yo hablé con Andrade anoche para ver cómo cómo bueno respondemos a esto entonces quedamos en lo siguiente primero quinientos millones de dólares del Fonden atención el comandante Giral que nos está administrando el Fonden ahí nos quedan como dos mil millones hay que llevarlo poco a poco el Fonden porque el Fonden lo hemos creado con los excedentes petroleros pero este año los excedentes petroleros casi que no hay el precio del petróleo está por menos de cincuenta el promedio del año entonces este año no nos vamos a tener excedentes del ingreso petrolero así que el Fonden hay que llevarlo ¿cómo se llama? con la rienda cortica rienda corta quinientos millones del Fonden llámate a Giraloy segundo quinientos millones de dólares del fondo chino venezolano Andrade fondo chino venezolano venezolano hay que recordarle a todos los venezolanos venezolanas que nosotros tenemos estos recursos gracias a la revolución y a la administración revolucionaria a la administración revolucionaria alguien pudiera decir no porque el precio del petróleo subió bueno te digo si está bien pero también te digo que el precio del petróleo comenzó a subir cuando llegó la revolución bolivariana ¿por qué? porque empezamos a fortalecer la OPEP y Venezuela se convirtió en líder dentro de la OPEP a respetar las cuotas y a coordinar personalmente lo hice durante varios años ustedes deben recordar que yo llegué hasta Bagdad cuando los yanquis trataron de prohibirme lo dije bueno me voy en camello porque dijeron que yo no podía pasar una zona aérea una zona de exclusión aérea donde no podía cruzar ningún avión y dijeron que no respondían porque avión que por ahí pasaba le podían disparar entonces yo dije bueno entonces me voy por camello en camello pero a Bagdad voy y allá llegamos claro tuvimos que hacer una operación medio secreta entre el gobierno de Irán y el de Irak viajar por tierra en helicóptero cruzamos la frontera por tierra y agarramos helicóptero más allá una operación casi secreta claro ellos veían por satélite vieron todo por satélite y después no solo es el incremento del precio del petróleo ustedes no recuerdan que aquí en los años 70 el precio del petróleo se disparó y se disparó mucho más que lo que se disparó en estos años cuando el dólar además valía mucho más que lo que vale un dólar hoy y cuando la población venezolana era mucho menor era la mitad de lo que hoy somos el petróleo pasó de qué de 5 dólares por ahí a Drugal de 7 dólares a más de 30 es decir tuvo un salto de un 500% de un día para otro con un país de 12 millones de habitantes 13 millones y sin embargo durante esos años fue que Venezuela más se endeudó y nos dejaron un país endeudado y quebrado no invirtieron ese dinero aquí se lo llevó la burguesía venezolana para sus cuentas en el exterior eso no le llegó al pueblo porque por una parte entraban los dólares y por otra parte el Banco Central se los vendía bien barato a los ricachones de Caracas y a las transnacionales que aquí estaban y se llevaron todos esos dólares aquí se evaporaron en esos 20 años finales de la Cuarta República cerca de 200 mil millones de dólares se perdieron se evaporaron se evaporaron y ustedes saben que hay unos mecanismos hace poco yo le preguntaba a una gente y hasta mucha gente que no sabe esto que voy a decir ahorita y gente que tiene años estudiando economía por ejemplo yo le pregunté ¿tú sabías esto? no, no sabía miren vamos a poner un ejemplo aquí con esta con estos gráficos voy a poner este ejemplo vamos a suponer que yo le vendo a Brasil petróleo un barril de petróleo viene el gobernador José que nos paga en dólares que es la moneda ¿no? imperante ¿hasta cuándo tendremos el imperio del dólar? bueno hasta que nos atrevamos nosotros a crear nuestras monedas y para allá vamos pero bueno ese no es el tema de ahorita Venezuela cobra PDVSA viene a Uruguay que está allá y recibe los dólares con que nos pagan el petróleo otros países viene PDVSA y le vende esos dólares al Banco Central el Banco Central recibe los dólares y le da bolívares a PDVSA y el Banco Central va guardando los dólares es lo que se llama las reservas internacionales luego cuando aquí había libre cambio llegaba la burguesía que tienen bancos tienen tienen mucho dinero y compra el dólar el dólar que me vendió a Drubal al Banco Central PDVSA y el Banco Central lo guarda al otro día o al ratito viene un ricachón y lo compra el dólar y le paga bolívares al Banco Central ¿verdad? y el ricachón se lleva el dólar para el exterior y el Banco Central recibe los bolívares y esos bolívares que el Banco Central recibe son eliminados desaparecen por los mecanismos financieros del manejo financiero lo que llaman esterilización del dinero eso no lo sabe casi nadie yo preguntando investigando llegué al punto una ocasión llamé a un presidente del Banco Central no este ni el anterior que murió don Gastón Parra que fue el que me explicó bueno en una ocasión ni el presidente del Banco Central de Venezuela me supo explicar esta situación ni el presidente los bolívares los esterilizan bueno con la tesis de la doble que no se debe doble monetizar el dólar entonces aquí se fueron los dólares y los bolívares desaparecieron también el Banco Central los eliminó así nos robaron doble una dos tres cuatro y cinco veces y el pueblo seco y los ricos buchones de dólares y de bolívares el capitalismo y todos los mecanismos secretos que el capitalismo diseñó para saquear a los pueblos para saquear al mundo aquí estamos rompiendo con eso que nos cueste caro que importa más caro le ha costado al pueblo la miseria y la muerte durante tanto tiempo más caro es eso el dolor de un pueblo entonces gracias a que todo esto lo hemos estado descubriendo aquí por ejemplo había la figura de que no se podían tocar las reservas internacionales no eso es caca como que no se pueden tocar una vez yo fui al Banco Central y allá hay unas barras de oro unas barras de oro que son parte de las reservas y yo le dije allá al presidente de ese tiempo del Banco Central mire permítame una barra de oro no no se le ocurra ni tocarla no yo quería traerla a los presidentes para mostrársela al país mire esta es una barra de oro no no se puede y al final yo dije bueno está bien déjala ahí algún día me viene pensando algún día recuperaremos ese oro para el pueblo ese Banco Central para el pueblo que es lo que hemos hecho es lo que hemos hecho es es bueno tener conciencia de esto porque todos estos recursos salen como producto de la recuperación del manejo soberano de los recursos del país ya las reservas internacionales no están controladas por el imperio ni por la burguesía venezolana por eso es que me odian tanto a mí los burgueses de aquí odienme burgueses no me importa prefiero que disparen lo he dicho contra mí todos los dardos venenosos de su odio aquí contra mí pero más nunca contra el pueblo venezolano más nunca van a seguir masacrando al pueblo de Bolívar al pueblo bueno bonito y noble de esta patria descarguen sobre mí sus látigos denme por aquí por el pecho por la espalda que ya ni me duele váyanse largo al cipote que yo ando con el pueblo y andaré con el pueblo toda mi vida toda mi vida bueno entonces de esos fondos que hemos estado acumulando acumulando ahorrando ahora los manejamos nosotros en función de las prioridades 500 millones del Fonden y 500 del Fondo Chino para las inversiones esos 150 que te faltan ahorralo ahorren yo te doy 1000 y tu ahorras 150 esta pago esta pago bueno esto para las inversiones y ahora me estas pidiendo también aquí 1200 millones de bolívares que en dólares son como la mitad es decir como 600 millones para el déficit operativo entonces aquí yo ya te lo dije pero voy a decirlo ante el país ustedes tienen que hacer un plan de cobro excepcional extraordinario la gente tiene que pagar vale todo el que no pague usted le corta la luz si es la gobernadora le corta la luz si pagan si pagaron aquí ya pagaron aquí no deben dilo ahora o calla para siempre los gobernadores y el que no pague entonces tú me avisas para yo descontarle como yo le mando a ellos el dinero todos los meses yo le descuento y si hubiera y si yo no pudiera hacerlo porque la ley me lo prohíbe hacemos una ley especial hacemos una ley especial diputados le pedimos a la asamblea una ley pero tienen que pagar las deudas de gobernación dime hipólito a cuanto ascienden las deudas óyeme tú esto de las gobernaciones de las alcaldías y otros entes públicos tú tienes la cifra a la mano la deuda la deuda de los entes públicos con la corporación es de mil seiscientos millones de bolívares fuertes a la fecha de julio de este año ahí está en global alcaldías gobernaciones y otros entes descentralizados ha bajado ha bajado porque era mucho más bueno en realidad lo que hemos cobrado han sido aportes el año pasado usted le otorgó los aportes para la deuda de CBG sin embargo la deuda se va incrementando mes a mes cuando estemos trabajando entonces vamos a aplicar el alicate compadre tú tienes alicate sí señor métele alicate el que no pague aquí le corta la luz más nada estamos hablando estamos hablando reyes reyes tú pagaste ahí a la luz empieza por reyes reyes si en Miraflores hay deuda bueno hasta que no buscaremos unas velas unas velas para en la noche y yo saco mi escritorio para debajo una mata de mango pero hay que pagar y el que deba en su casa no se ponga a tracalear como yo tenía un vecino ya les conté eso no no se lo voy a contar un vecino que me quería convertir a mí en tracalero no 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 guarda tu papelito un papelito de esos de cigarro de aluminio como de aluminio le ponen ahí entonces eso no puede ser no hagan eso vamos a cumplir con nuestros deberes de buenos ciudadanos y buenas ciudadanas bueno entonces vamos a hacer un plan especial de cobro esta parte final del año esta parte final del año pero duro rey rey cuando venga el vicepresidente quiero que se reúnan y me presenten el plan por etapas por etapas a lo mejor no se cobra de un solo tiro la deuda en varios tiros ¿verdad? ¿eh? septiembre octubre noviembre diciembre pero tienen que ponerse al día paguen la luz paguen la luz porque si no ¿cómo hago yo? ¿cómo hago yo? ¿cómo sostengo yo el gasto? ¿eh? ¿eh? además de que es barata es subsidiada paguen bueno entonces el tercer punto que es para gastos operativos yo te voy a probar la mitad la otra mitad tú me la cobras a los que deben claro vamos por mitad y mitad yo te apruebo la mitad y tú la otra mitad tienes que buscarla aquí en Falcón la gobernadora el gobernador allá el de Roraima perdón el de Roraima ya pagó ya pagó no le cortes allá a Roraima el de Bolívar aprovecha que está el de Bolívar aquí está al día el de Bolívar está al día y tú estás al día están al día los dos no tengo duda que es así no se retarden entonces te voy a poner aquí 600 millones ¿verdad? 600 millones de Bolívar es fuerte gastos déficit porque esto es para pago de personal esto es para pago de sueldo es para pago de prestaciones es para pago de los aguinaldos que vienen ahora a final de año de los trabajadores de Corpolet pero por lo menos hasta allí ustedes tienen que recoger eso y cubrir los gastos operativos mínimos ¿verdad? si te falta algo yo te lo completo pero haga un esfuerzo mayor para cobrar la deuda que tiene mucha gente ok Hipólito bueno Bolívar es fuerte déficit operativo déficit operativo eso lo vamos a sacar de los intereses fíjense lo que le voy a decir de los intereses del fondo chino-venezolano porque lo que tenemos ahí en un fondo genera intereses esos intereses anteriormente se perdían se los repartían entre políticos ministros presidentes también que metían la mano y banqueros se los repartían los intereses ahora no hasta el último centavo va para un fondo el fondo chino por ejemplo chino-venezolano el segundo tramo que comenzó con 6 mil millones de dólares este año ya hemos gastado 2 mil 3 mil con estos 500 de ahorita vamos por 4 mil pero ahí nos deben quedar más de 2 mil millones de dólares en el fondo chino-venezolano que solo para obra de infraestructura como esta gracias a la generosidad al apoyo a la alianza que tenemos con China y actualmente estamos negociando el tercer tramo son fondos que nosotros cancelamos con envíos de petróleo a China le sobran dólares bueno no digamos que le sobran no sino que tiene una reserva muy grande cerca de 2 millones de millones de dólares tiene China bueno yo le propuse a Jujintao ustedes nos envían vamos a hacer un fondo y nosotros vamos cancelando las cuotas con envíos de petróleo listo ya lo hicimos y ya hemos invertido 6 mil y 6 mil más son 12 mil millones de dólares en 2 años y ya estamos trabajando a Drúbal cuando viene el equipo chino ponle el micrófono a Drúbal a Drúbal ya parece chino miren véanle la cara de tanto y pa' China a ver a Drúbal gracias señor presidente tenemos programada una visita para la primera quincena de septiembre a Beijing China señor presidente para iniciar ya las conversaciones para este nuevo tramo de un esquema financiero a largo plazo ya tú hablas chino Drúbal no todavía no todavía no hablas bueno ahora aquí todo antes se decidía en Washington todo eso se decidía en Washington ahora somos libres en este instante que estamos aquí reunidos está mi vicepresidente Carrizales en la capital de Bielorrusia y ayer estaba en Moscú en San Petersburgo y estamos buscando la forma de cancelar lo que vamos a tener que gastar yo no quería hacerlo pero me veo obligado y ustedes prepárense señores oficiales porque vamos a incrementar el pie de fuerza de Venezuela las milicias bolivarianas que crezcan por todos lados las milicias las milicias la aviación la aviación militar los sistemas de defensa en el agua bajo el agua sobre el agua en las islas pequeñas embarcaciones rápidas que actúen como guerrilla en el agua en el lago en las islas además de la escuadra la fragata helicópteros vamos a incrementar las fuerzas blindadas tanques rusos llegarán pronto a Venezuela para incrementar hace rato que Venezuela no no incrementó nuestra fuerza blindada de choque lo que es la rapidez del blindado la fuerza de choque las fuerzas en el aire helicópteros de ataque los misiles no las cacharras esas que Uribe dice que yo le di a la guerrilla yo reto al gobierno de Colombia que muestre los misiles estoy esperando que los muestren estoy esperando que los muestren muéstrenlo ¿por qué no los muestran? Uribe llévatelo para allá para la cumbre de Argentina no, no te lo lleves porque eso está a punto de explotar si es que acá no existen porque es el empeño de atacarnos a nosotros señores oficiales de decir que tú apoyas a la guerrilla y que le das arma a la guerrilla que te reúnes todos los días con Iván Mar que no es un líder guerrillero que está por aquí por la Guajira ¿qué culpa tenemos nosotros? que haya guerrilla en la Guajira no es nuestra culpa la culpa está en Colombia entonces no se metan con nosotros que nosotros no nos metemos con ellos ese es su problema nosotros quisiéramos ayudar para que hagan la paz en una guerra que tiene ya más de medio siglo la guerra en Colombia bueno pero si lo que si estamos trayendo son los son unos misiles los IGLAS el IGLAS ya ustedes recibieron IGLAS ¿verdad? IGLAS el IGLAS tú lo disparas es portátil yo disparé uno y no peleé el blanco no es difícil porque él busca el blanco por el calor va un helicóptero allá y tú lo disparas para allá y él va buscando el blanco por el calor del motor Venezuela nunca tuvo eso nos hemos visto obligados y quiero agradecer al presidente de Rusia Dmitry Medvedev al primer ministro Putin por su disposición siempre a apoyarnos en todas las materias al gobierno al gobierno chino al presidente Jujintao aquí no teníamos ni radares los yanquis tenían un radar aquí en Paraguaná tenían otro en Margarita pero ellos no permitían que nosotros los manejáramos yo les dije llévenselo se los llevaron ahora estamos instalando los radares chinos los radares de gran dimensión para cuidar nuestro espacio bueno Hipólito terminamos aquí Hipólito no hemos terminado con Hipólito 600 millones del débit operativo entre paréntesis intereses del fondo chino venezolano seguramente en este instante el fondo de los intereses no llega a 600 millones pero ya Andrade te explicó ayer entraron 400 millones entonces vamos a sacar 400 pero al final de mes deben entrar 200 más ahí están los 600 para que tú le pagues a todos los trabajadores los sueldos los salarios las prestaciones ahorren 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 aprobado reyes 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 por favor coordíname de inmediato dale copia de esto ahí al Hipólito y que esto salga esta misma semana consejo de ministro mañana mismo consejo de ministro para que no se retarde nada ministerio de finanzas mañana podemos convocar un consejo de ministro rápido de eso que yo convoco rápido fast track para aprobar ese punto bueno nos despedimos del Zulia le doy el pase por un minuto para que se despidan allá adelante gracias presidente y bueno agradecerle el pase acá al Zulia para mostrarle la subestación en los robles y bueno con esos recursos que recién aprobó seguro estamos que en el segmento del Zulia de Corpolet seguiremos construyendo más subestaciones más líneas de transmisión y llegando como decía mi general Hipólito a la última milla a través de los circuitos de distribución para servir el servicio eléctrico para bienestar del pueblo Zuliana gracias y le damos pase adelante presidente bueno nos despedimos pues que vivan los trabajadores eléctricos bueno Hipólito está alegre Hipólito mira Hipólito que no Hipólito tenía varios días que no dormía porque se les acababa la gasolina bueno Hipólito vamos a trabajar creo mucho en ti en tu capacidad en quienes te acompañan y especialmente en todos los trabajadores yo les pido que se unan los sindicatos eléctricos vamos que este es un gobierno obrerista es un gobierno revolucionario y usted Hipólito y la gerencia vamos a trabajar siempre con la clase obrera la participación de los obreros es muy importante oírlo su reclamo su reclamo ahí están ustedes son de los obreros trabajadores que nos dice una de las mujeres que está ahí a mi siempre me gusta que las mujeres hablen ajá quien eres tu muchacha soy la BORS me toca la enrosa responsabilidad de coordinar el comando político de Corpolet mi comandante hay un comando político en Corpolet socialista socialista pero seguro de verdad socialista no tengo duda pero sabe por qué pregunto porque más bien que una pregunta no es una pregunta es un llamado a que cada día seamos más socialistas ve no solo que lo digamos sino que lo sintamos y que actuemos como verdaderos socialistas como es que te llamas tu compañera NABORS NABORS es nombre de hombre NABORS NABORS porque de hombre pues porque es de sangre NABORS jajaja mire comandante a mi me puede sacar una brota de sangre y en ese ADN se va a ver que soy bolivariana revolucionaria NABORS se avisa socialista bueno NABORS está bien y que está ese comando ahorita que está haciendo por ejemplo ese comando presidente tiene como un objetivo bien global impulsar la corporación eléctrica de Venezuela y que ese tránsito hacia el socialismo lo podamos apresurar tiene la gran responsabilidad de a partir de ese marco referencial bien extraordinario que tenemos de la constitución bolivariana de Venezuela del primer proyecto socialista Plan Simón Bolivar y de la filosofía de gestión ya definida para la corporación eléctrica podamos caracterizar lo que es una corporación eléctrica socialista y podamos definir en términos de conducta cuál es la actuación de cada una de las áreas de gestión y de todos nosotros como trabajadoras y trabajadoras para garantizar como usted dice que vamos hacia allá eso es un trabajo fundamental que estamos haciendo nos conformamos como comando y esto es un gran logro que tenemos en el sector eléctrico porque no es un secreto para nadie como ha estado caracterizado este sector y a partir de en ocasión de la enmienda constitucional y en base al tercer motor Morales que además es una petición así bien sentida de que ese motor se relance se fortalezca que nos une delca y que nosotros no hemos dejado morir tenemos 25 círculos de estudio de trabajo avanzando y en esta plataforma por instrucciones del ingeniero Rafael Ramírez y del ingeniero político izquierdo conformamos el comando político de Cobercoelec y así es como nos pudimos encontrar todos los bolivarianos del sector eléctrico y a ese llamado entonces nos pudimos encontrar vernos las caras reconocernos y poder hablar abierto y transparentemente sobre esta situación del sector y de la importancia que tiene que podamos impulsar esta corporación y como le decía Nicolás Maduro que podamos algún día mismo y pronto garantizar que cualquier campesino un hombre de esas montañas de Venezuela se pueda tomar un vasito de agua fría y poder alumbrarse como muchos de nosotros lo hemos hecho desde un acto de justicia que como usted dice es una deuda que tenemos así es que este comando lo conformamos aquí tengo a los compañeros Luis Samuel Hidalgo que lleva la coordinación de Melbar Susano Cando que está en el BEM y los compañeros que coordinan el comando de Delta Antonio Briceño y Douglas Álvarez de la electricidad de Caracas y José Luis Colmenares de Cadafe no están presentes porque de acuerdo a la conciencia que hay con relación a los recursos y por la cercanía de la planta solamente estamos los representantes de Maracaibo de Guayana de la zona cercana así es bueno muchas gracias y vive el comando político pues de Corpolex bueno muchas gracias muchas gracias compañeros a ver entonces estamos impulsando un evento político estamos ya conversamos ahora con el general Reyes Reyes para llevar a cabo ese gran encuentro y también por apoyo también del ministro Navarro quien conforma la junta de Corpolex gracias al ingeniero bueno sigan adelante con ese comando político y cumpliendo con las tareas de la revolución la unidad la unidad de la clase obrera por cierto por cierto que aquí está la gaceta oficial guárdenla sáquenle copia aquí está la gaceta oficial de fecha de ayer 15 y aquí está publicada la ley orgánica de educación aquí está vamos a subrayar aquí para que se vea bien ley orgánica estas son las leyes revolucionarias es la nueva legalidad revolucionaria la anterior ley era una ley que abría el compás para la exclusión para lo que vino ocurriendo la privatización de la educación ley orgánica de educación ahora gobernadora como lo decíamos anoche la tarea es de todos que se cumpla la ley no que se quede aquí en la gaceta a cumplirla en todos los ámbitos entonces hay que leerla bien extraer los datos todo padres representantes las madres los estudiantes que tomen la vanguardia en la aplicación de la ley nosotros los gobiernos vamos a darle la palabra a la gobernadora estela estela lugo que nos dice estela lugo de montilla fíjense ustedes lo que es el machismo estela lugo de montilla y por qué no puede ser jesús montilla de lugo verdad al machismo pero bueno todavía estamos así aun cuando la mujer puede usar si quiere el apellido del marido no si lo quiere estela lugo de montilla como esta gobernadora que nos dice bueno realmente felices nosotros hemos estado haciendo junto con nuestros parlamentarios parlamentarias tanto nacionales como regionales hemos estado haciendo el debate de la ley orgánica de educación y realmente estamos bien contentos bien contentos con que ayer ya le haya puesto su rubrica ya se haya promulgado y contentos también le decía por esta inversión que viene pues para la recuperación de nuestro sistema eléctrico sobre todo nosotras nosotros los paraguaneros las paraguaneras de todas esas obras de gran envergadura que se han impulsado gracias a la revolución gracias a usted comandante presidente y por Rafael Chávez de Frías también tenemos el gran aproducto bolivariano que solo faltan dos kilómetros de la tubería que atraviesa el golfete de coro para también tenerla en funcionamiento es decir que este año culminamos la planta turbogeneradora terminamos también Dios mediante con el Ministerio de Ambiente el gran huacoducto bolivariano el parque eólico también está avanzando bueno y las obras las grandes obras que tiene que ha impulsado el gobierno su gobierno presidente nosotros nosotros aquí también trabajando articuladamente gobierno nacional gobierno regional el gobierno municipal porque tenemos una gran ventaja en este periodo que es que la gran mayoría de los alcaldes y las alcaldes son revolucionarios revolucionarias estamos entonces articulando uniendo todos los esfuerzos los recursos el talento para impulsar el socialismo la revolución acá en el estado de Falcón bueno gracias gobernadora me da mucho gusto saber que estamos a punto de concluir esa gran obra que es el acueducto bolivariano de occidente que lo comenzamos en tu primer gobierno Jesús y pasaron ¿cuántos años? 7 en 2002 comenzamos 7 años eh pero por fin bueno Falcón tenía podemos decir 500 años esperando agua ¿cuántos kilómetros que son? 200 y tantos ¿verdad? 187 187 kilómetros y nos faltaba lo del golfete aquí llamado así el golfete de coro y en poca poca semana estaremos inaugurando y entonces tendremos agua suficiente para Paraguaná la península de Paraguaná para Punto Fijo y todas las poblaciones de Paraguaná enhorabuena Paraguaná llega el agua agua suficiente para la vida energía las carreteras las vías de comunicación miren ustedes la ley la ley tiene 50 artículos es una ley orgánica y miren como termina eh yo hago un llamado a todos a que salgamos primero a conocer la ley bien a defenderla a promoverla y a cumplirla los escuálidos están como locos están como locos andan desesperados tratando de armar guarimbas algunos en el estado de paroxismo dicen que van a quemar la ley que no la van a cumplir bueno allá ellos allá ellos nosotros la haremos cumplir es una ley para el desarrollo nacional es una ley que garantiza la inclusión de todos y todas ah eso es lo que ellos no quieren porque ellos quisieran que el pueblo volviera a las penumbras de la ignorancia el analfabetismo ellos quisieran que los jóvenes volvieran aquellos millones de jóvenes que no tenían liceo ni universidad ni educación de ningún tipo no la educación es un la ley es un sello y un impulso al sistema educativo liberador miren lo que dice el artículo 50 el estado garantiza una inversión prioritaria de crecimiento progresivo anual para la educación esta inversión está orientada hacia la construcción ampliación rehabilitación equipamiento mantenimiento y sostenimiento de edificaciones escolares integrales contextualizadas en lo geográfico cultural así como la dotación de servicios equipos herramientas maquinarias insumos programas telemáticos y otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales y educativas los servicios equipos e insumos referidos incluyen los vinculados con los programas los programas de salud integral deporte recreación y cultura del sistema educativo perfecto ese es el artículo 50 entonces miren claro los presidentes anteriores y los ministros y los diputados capitalistas ellos querían era librarse ellos decían que era un peso la educación que no se podía sostener que había que privatizarla como también había que privatizarla la electricidad y eso no es más sino condenar a la mayoría a no tener acceso ni al agua ni a la electricidad ni a la educación ni a la salud ahora yo como jefe de estado me estoy obligando aquí el pueblo la asamblea nacional interpretando a los estudiantes a los jóvenes a los niños a la familia me está obligando a mí porque aquí me están mandando a mí y yo me siento orgulloso de que ustedes me manden a mí yo mando obedeciendo al pueblo obedezco el mandato popular y yo veré cómo hago mi gobierno verá cómo hace pero esto se va a cumplir el estado garantiza la inversión prioritaria de crecimiento progresivo anual para la educación cuando nosotros llegamos aquí no había recursos asignados pero ni siquiera para tener las tizas en la pizarra los pupitres el que algunos libros computadora ¿dónde computadora había para nuestros niños? ah los ídolos ricos sí ¿eh? los baños sin agua sin poceta sin papelito para los niños los comedores abandonados hoy nosotros anoche nada más yo aprobé hace dos días anoche lo anuncié aprobamos más de mil millones de dólares solo para alimentación en las escuelas por lo que queda de año por lo que queda de año alimentación desayuno almuerzo merienda le estamos dando alimento ya al 70% de los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas 70% eso no llegaba ni al 10% y además una comida majunche lo quedaban ahí yo la vi no estoy inventando yo la vi yo la vi una vez yo fui a una escuela y yo decía Dios mío pero mis soldados en la frontera comían 10 veces mejor que estos muchachos como es posible los presos en las cárceles comían mejor que los niños los pocos los poquitos que comían en algunas escuelas eso va llegando al 70% comida de calidad desayuno almuerzo y merienda ustedes creen que si aquí regresara algún gobierno de esta oposición todo eso lo eliminarían todo eso y como yo sé que el pueblo no se lo no se lo calaría entonces ¿qué pasaría aquí? el país empezaría a temblar así que oligarcas más bien ustedes deben pedirle a Dios que Chávez que siga aquí que siga aquí Chávez porque ellos no se dan cuenta miren los ricos así 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 miren los ricos que la mayoría no me quieren la mayoría no me quieren pero ellos deberían darse cuenta como dice mi madre ponerse los cuatro dedos aquí que yo aquí soy garantía para ellos garantía de estabilidad yo no soy ninguna amenaza para ellos no ni le deseo mal a nadie no nada nada los ricos hoy es domingo deben estar en la playa por allá en un yate algunos beben whisky la mayoría algunos no todos andan están descansando viviendo plácidamente se van para el exterior van aquí Aruba Curacao Bonaire Miami tienen aviones yo no soy ninguna amenaza para ellos pero algunos no se dan cuenta que la revolución y no yo no soy yo en verdad la revolución democrática y pacífica es la garantía de convivencia pacífica en Venezuela porque aquí eso se había perdido aquí eso se había perdido la revolución ha estabilizado el país ellos desestabilizaron el país nosotros hemos logrado llevar el país ahí paso a paso y cada día Venezuela tendrá más estabilidad más fortaleza más democracia y eso es más socialismo porque el socialismo es democracia en Venezuela democracia miren este es el número cero del correo del orinoco estén pendientes pronto saldrá que fecha que sale reyes a ver quien me da la fecha exacta el día 30 el día 30 de agosto no se lo pierdan se lo llevó la brisa espérate un momentico vean ustedes así va a salir este es el número cero del correo del orinoco vuelve a salir después de 190 años el correo del orinoco y va a recorrer toda Venezuela la artillería del pensamiento felicito a Vanessa Davis que está en la directiva de este nuevo periódico Blanca y Caut y muchos periodistas y trabajadores más está bien bonito préstame acá por favor está bien bonito el diseño solo yo quería traer para ver el diseño miren oye mira como salió Alí aquí parece un muchacho mira tome Alí aquí Alí Rodríguez gobierno prepara medidas económicas las reservas internacionales siguen subiendo en Venezuela a pesar de la crisis mundial siguen subiendo las reservas a pesar de la caída del petróleo casi nadie lo entiende si alguien quiere yo le doy la fórmula las líneas de Chávez Fidel viva Fidel miren ahí estamos los dos Fidel y yo y tremenda foto con Cristina mira eso fue allá en Quito íbamos entrando a la cumbre aquí le dediqué a Fidel estas líneas de Chávez de hoy por su cumpleaños vean ustedes tiene esta comiquita mira ponme aquí la comiquita sin palabras ponlo más cerca para que la gente vea lo que dice ahí ya vieron sin palabras aquí mira el PSUV realizó jornada nacional de formación aquí a la derecha ajá Chávez ganó el referéndum el 3 de junio y no el 15 de agosto aniversario 5 años quien dice esto esto es la opinión de alguien porque el 3 de junio al discurso de aceptación de la consulta popular inició el camino a la victoria afirma la periodista Maripili Hernández integrante del comando Maizanta aquí a la derecha mira debate parlamentario ley electoral que se aprobó la ley electoral la nueva ley electoral las nuevas leyes mira ponle aquí ponle aquí Venezuela consolida su sistema democrático gobierno de Colombia nunca atacó contrabando de gasolina en la frontera eso es verdad el gobierno de Colombia más bien impulsa el contrabando y nosotros aquí al medio vamos a apretar la tuerca usted me agarra todos esos contrabandistas compadre del lado de acá del lado de allá bueno allá ellos ellos son los que se llevan la gasolina se llevan el café claro tienen aliados aquí así que vamos a alinearnos por toda la frontera a movernos más rápido al medio para frenar ese contrabando siempre estamos luchando contra el contrabando pero el gobierno de Colombia no hace nada para contenerlo todo lo contrario lo favorece lo protege bueno aquí sigue Ali Rodríguez Araque está escribiendo aquí Rodolfo San unificación de actividades busca mayor eficiencia en empresas básicas este es el número cero avanza certificación en la faja del orinoco Venezuela a tiro de Arabia Saudita pronto estaremos en primer lugar en las reservas petroleras del mundo a medida que avanza la certificación de la faja Iván Mesaro dice aquí es factible a la derecha compadre Iván Mesaro pronto viene a Venezuela buen amigo nuestro y él dice es factible una revolución construida desde el Estado este es un teórico marxista de los más de mayor vuelo en el mundo durante el siglo XX y estos primeros años del XXI aquí está el ministro Navarro hay que darle un aplauso por la batalla por la ley de educación aquí para acá compadre no me la quites de aquí que estoy pasando las páginas Dios no desaparece de las aulas ah porque eso lo dijo el cardenal que ridículo que ridículo es el cardenal tú me perdonas cardenal pido perdón pido perdón pero es una ridicule que me perdone como hay una canción una canción que no le gusta nada a mi hija a mi hija Rosa y yo se la canto de que era niña que te perdone el diablo se llama es una canción llanera que te perdone el diablo quisiera saber la causa que te aparto de mi lado tal una canción de despecho entonces que Dios me perdone pero en verdad una ridiculez el cardenal salió diciendo y algunos cura que la ley de educación era para sacar a Dios de las aulas ay que ridículo vale será que cree que nosotros somos aquí unos niños unos inocentes bueno ni los niños creen eso en primer lugar hay que recordar que Dios está en todas partes Dios está en todas partes yo que soy católico y cristiano y sobre todo Dios está entre los pobres y este gobierno que está con los pobres comprometido con los pobres anda por el camino de Dios por el camino que señaló Cristo allá los obispos que andan con los ricos no todos pero la mayoría eh que andan es con los ricos comprometidos con la burguesía traicionando a Cristo yo creo más bien que este cardenal hace años que él sacó a Cristo de su corazón hace mucho tiempo traicionando a Cristo más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos ¿eh? es lamentable pero bueno hay a ellos que quieren seguir poniendo el ridículo el cardenal y su camada de obispo hay otros que están callados bueno allá ellos nosotros seguimos nuestra lucha por el mundo de Dios por el reino de Dios aquí en la tierra el que vino a anunciar Cristo mi señor hace ya más de dos mil años casi dos mil años consejos comunales mira eh la ley de consejos comunales está bonito el correo más de 70 bases por la paz se instalan en Venezuela Nicolás las bases de la paz hay que hacer los eventos para instalar las bases de la paz miren esta noticia está muy buena y la sale por el correo el número cero número cero epa reyes ¿cuántos ejemplares de estos saldrían? como no vino blanca te pregunto a ti llámenme a ver si está por ahí llámenme a Vanessa Davis que salga una llamada al aire vamos a hablar con Vanessa mira lo que dice aquí todas estas noticias son del día pues ya está todo listo en el cardiológico infantil Venezuela realizará por primera vez trasplante pediátrico de corazón corazón para nuestros niños para nuestras niñas para la vida cuántos se murieron cuántos se mueren en el mundo por falta de atención cuántos angelitos por un detalle en el corazón que se puede arreglar a veces sencillamente otra vez hay que hacer trasplante bueno ya vamos a hacer trasplante aquí está ponme aquí compadre la doctora ponme a la doctora Isabel vamos a darle un aplauso a Isabel Iturria la doctora Isabel la presidenta del hospital cardiológico la directora a todos los médicos investigadores científicos enfermera enfermeros trabajadores trabajadoras de lo mejor del mundo el cardiológico infantil de Venezuela Rodríguez Ochoa y ahora vamos a empezar a hacer trasplante para los niños y las niñas que lo requieran eso será posible en el capitalismo nada el que pague se opera el que no pague se muere es el capitalismo mira la bicicleta atómica ponme aquí compadre sale rogando de coger la segunda etapa de la industria se inaugura en el año 2010 siete modelos para todas las edades producirá la planta y uno especial de carga el que llaman tiuna bicicleta de carga para que lleve a la novia compadre o las mujeres nos lleven a nosotros que mujer me querrá dar un paseo por ahí en bicicleta llévame para allá para Paraguaná a darle una vuelta a Paraguaná completa así yo voy yo voy la brisa la brisa nos tumba bueno caemos de medio lado mira pon cuidado pon cuidado la hay una hay una especial de carga la capacidad de ensamblaje es de 180 bicicletas atómicas diarias trabajan 45 personas 12 son mujeres y 5% discapacitados trabajando también aquí está la foto mira repito estoy mostrando el número 0 del correo del Orinoco el correo en el país funcionan casi 200 salas de cine comunitario la cultura Bolívar jura ser libre en nuestra América que bonito está el periódico donde estará Vanessa selección criolla de voleibol logró plaza para el mundial vamos al mundial de voleibol con Brasil le ganaremos a Brasil bueno Vanessa how are you hola Vanessa como está donde hayas por ahí presidente como está muy buenas tardes estamos de fiesta celebrando el correo del Orinoco gracias por esta oportunidad bueno yo estoy de fiesta también estoy mostrando aquí el correo pero no salió el escrito mío fallé ajá presidente contamos con que usted va a hacer un editorial todos los días bueno yo estoy comprometido pero en este no me pidieron el editorial tú me oyes sí presidente lo estamos escuchando ¿dónde estás tú ahorita? lo estamos escuchando ¿dónde están? usted en la playa y contamos con todo su apoyo para seguir adelante con este proyecto presidente de verdad lo hemos hecho con mucho amor para nuestra revolución y para nuestra patria somos periodistas revolucionarios comprometidos con usted comprometidos con la revolución y ha sido un esfuerzo muy duro hemos tenido todo el apoyo de nuestra ministra la compañera Blanca por darnos este apoyo también no hubiese sido posible en otro gobierno en otra situación hacer un diario realmente comprometido por la patria un diario revolucionario un diario progresista ayer lo comentábamos al escoger incluso las informaciones los llamados en primera para nosotros realmente es un honor y un privilegio poder estar sacando adelante este proyecto presidente nuestro agradecimiento infinito a nombre de todo el equipo del Correo de Lorinoco para usted por darnos la oportunidad de poder prestar nuestro servicio a nuestro pueblo de esta manera no gracias a ti a mí a mí a mí se me ocurrió fue la idea porque yo ando dándole vuelta al coco todos los días a ver a dónde agarra una idea cuando estábamos hablando del Correo de Lorinoco dije bueno y por qué al media no sé si tú te acuerdas cuando estábamos creando el movimiento bolivariano tú eras teniente ya yo era capitán y entonces una de las de la de la de la metodología revolucionaria pues de de la forma de organizar el movimiento es que dividimos al país organizamos al país en varias regiones y le dimos el nombre de comando de áreas revolucionarias el nombre genérico y a cada área el nombre un nombre indígena por ejemplo esta era el car jirajara todo lo que era lara falcón en los llanos el car bariná el car cumanagoto el car tiuna en el centro bueno y entonces se nos ocurrió la idea de crear el Correo el Correo pero no de Lorinoco sino Correo por ejemplo Correo de Paraguaná el Correo pero sobre todo de los Rillos y recuerdo que en Caracas sacamos el Correo del Guaire le pusimos era una hojita claro clandestina el Correo pero era inspirándonos en el Correo de Lorinoco yo recordé todo eso pasados los años y se me ocurrió ahora cuando celebrábamos el Día del Periodista Correo de Lorinoco yo le dije a Blanca Blanca a la Ministra Blanca ¿por qué no sacamos el Correo de Lorinoco? aquí hay muchos periodistas bueno muchos escritores que habla el pueblo ante tanta guerra mediática bueno mire esta muchacha la Blanca y la Vanessa agarraron la idea han trabajado pero sin descanso y aquí está el diseño vean ustedes me parece que es muy bonito Vanessa el diseño muy cómodo tú lo puedes doblar ¿verdad? y hasta en el bolsillo de atrás te lo lleva mira o aquí en el bolsillo de aquí o en la chaqueta por aquí o aquí atrás ¿eh? lo carga facilito y bien bien hecho mira los titulares los titulares Correo de Lorinoco aquí dice la artillería del pensamiento frase de Bolívar vean ustedes el titular este es muy importante estudian nuevas medidas económicas gobierno le pone el ojo al dólar permuta y esto es absolutamente cierto ¿eh? el Correo lo que publica es cierto y debe serlo siempre no vamos a hacer el periodismo de mentira o el periodismo de negación no la crítica la autocrítica este es un tema que estamos revisando con el ministro Ali el ministro Jordani el dólar permuta y estamos preparando medidas económicas no solo de este tema no como mantener el impulso de la economía las inversiones las reservas internacionales el petróleo la industria etcétera y aquí abajo mira que buen trabajo 10 bases de paz por cada puñalada buen título 10 bases de paz por cada puñalada esto lo han tomado ustedes de Fidel Castro que habló en una reflexión de 7 puñaladas en el corazón de nuestra América y yo que hablé de las bases de paz Nicolás las bases de paz tenemos que irlas organizando y no solo en Venezuela en Colombia en Brasil en Sudamérica a lo mejor allá en Roraima podemos organizar una base de paz una base de paz un territorio una ciudad un barrio para que allí levantemos la bandera de la paz y nos reunamos a hablar de la paz y de allí surjan líneas de acción para luchar por la paz para impedir la guerra para frenar los vientos de guerra bueno Vanessa que nos dice cuantos ejemplares de este número salieron hoy presidente estimuló en la calle 50 mil ejemplares yo quiero reivindicar de verdad el trabajo en equipo un periódico un periódico que es posible imagen por Raúl Orinoco por el compromiso de muchas personas ustedes ejemplar que tienen a mano lo tienen gracias al trabajo de la profesora Cristina González gracias al trabajo de Iván Parilla de Manuel López de periodistas como Moaira Rubio Zayda Rauseu Jesús Manzanares todas las personas que hemos constituido el equipo y como le decíamos anteriormente presidente con el apoyo de nuestra ministra Blanca Caos tenemos el compromiso con usted el compromiso con nuestra patria de llevar adelante este proyecto que además es un proyecto como usted lo soñó fuera de nuestras fronteras también vamos a circular en Colombia vamos a tener una edición en creole vamos a tener una edición en inglés queremos tener una edición en portugués es muchísimo trabajo pero es nuestro compromiso con la revolución venezolana y la revolución latinoamericana y usted sabe que somos soldados y soldadas y lo vamos a hacer igual que pusimos en la calle este periódico vamos a poner en la calle esas ediciones para todos nuestros pueblos hermanos y para la unión latinoamericana queremos agradecer también presidente comandante Chávez al equipo de Ciudad Caracas que nos ha ayudado muchísimo también para sacar adelante el proyecto para la distribución de este número cero recuerde que todos los periodistas los comunicadores y comunicadoras revolucionarios y revolucionarias trabajamos unidas unidos porque nuestro objetivo común es la defensa de la patria y la defensa de la revolución mucho más ahora ante las agresiones que estamos viviendo y que no vamos a permitir bueno Vanessa muchas gracias entonces salimos al primer número el 30 de agosto comandante a partir del 30 de agosto va a ser un periódico diario para nuestra patria bueno bienvenido al correo de Lorinoco a partir del 30 de agosto periódico diario que va a circular ya lo dijo Vanessa Davis por toda Venezuela y más allá de Venezuela Brasil Colombia el Caribe inglés creole español portugués el correo y yo estoy comprometido a escribir el editorial todos los días Vanessa esperamos su editorial todos los días nos espera Venezuela nos espera América Latina yo voy a cumplir será válido que a veces salga de puño y letra si es válido comandante nosotros necesitamos además su orientación que nuestro pueblo la espera recuerde que usted le marca la pausa tanto a los que lo defendemos y lo apoyamos como a quienes no lo quieren entonces es muy importante ese editorial suyo todos los días para que siga marcando la pauta de la acción política en nuestra patria bueno tú sabes que bueno yo todos los días estoy aquí solo cuando viajo pero ya tenemos correos electrónicos tenemos tanto mecanismo que de cualquier parte del mundo yo lo hago llegar ahora dime una cosa a qué hora a más tardar a qué hora habrá que entregarlo todos los días el material presidente debería ser máximo tres de la tarde para que podamos efectivamente llegar a tiempo a la imprenta nuestra imprenta de la cultura que está imprimiendo el correo de Lorinoco y también Ciudad Caracas tres de la tarde reyes reyes todos los días a más tardar a las tres de la tarde cuántas cuartillas tú crees que más o menos debe llevar el editorial bueno presidente es difícil mencionar usted que escriba poquito pero debería ser aproximadamente unos dos mil caracteres dos mil quinientos caracteres dos mil quinientos es en media página menos menos en media página bueno nosotros queremos queremos que tu voz sea prioritaria en el correo de Lorinoco presidente lo necesitamos no yo estoy comprometido solo si algún día estoy pariendo pariendo mucho a lo mejor te mando escrito y te pongo ahí venceremos y me pones eso ahí pues así es comandante también cualquier cosa que usted den es muy importante para nuestro pueblo muy importante para América Latina presidente recuerde que tus palabras orientan nuestra revolución ya yo tengo la forma ya yo tengo mi método ya listo todo tengo pensado es como yo me acuesto muy tarde después de la una de la mañana me pongo a escribir pongo a escribir lo que se me ocurra y ya en el amanecer ya tú vas a tener la hoja hecha si hubiera que cambiarla porque ocurre algo en la mañana que merezca hacer un editorial especial bueno te la hago a mediodía te la hago a mediodía yo troto por ahí a mediodía hago ejercicio mientras me seco ya el sudor y todo me pongo a escribir fíjate tengo el plan A y el plan B y el plan C es cuando usted pariendo mucho mucho te pongo venceremos un beso Vanessa vamos a darle un aplauso al correo el orinoco un beso con más gracias muchas más gracias por esta oportunidad y sabe que estamos con usted con Venezuela y con toda América Latina bien Vanessa Davis periodista y mujer valiente de coraje periodista de la verdad verdaderos periodistas que así deberían ser todos de la verdad no de la verdad y para la verdad bueno tenemos otro pase por ahí yo no he hecho ya ni los pases yo me salí del guión hace rato a ver vía satélite vamos a hacer otro pase a otra planta de generación distribuida no es distribuidor es distribuida no le hay generación distribuida es parte de la revolución energética son pequeñas plantas que generan 15 megavatios esta es 8 8 donde en Caripito eso si es bonito Caripito allá en el estado Monaga bueno allá debe estar William Tesorero de la región oriente de generación distribuida todos estos aparatos los estamos trayendo de Cuba de Cuba Cuba y su revolución energética allá debe estar el gato briseño el gobernador el alcalde del municipio Bolívar Caripito alcalde Carlos Betancur Jenny González ingeniera directora Gisela Aguilera vocera del consejo comunal Mario Velázquez gerente del proyecto bueno adelante Caripito el camarada José Gregorio Briseño gobernador del estado Monaga el camarada Carlos Manuel Betancur alcalde del municipio de Bolívar como usted comentó el camarada Lenín González director región 2 por Polo el camarada Mario Velázquez gerente de emergencia eléctrica PDS Oriente y la camarada Gisela Aguilera de Árvarez vocera del consejo comunal y representante de la comunidad acá de Caripito también nos acompaña el pueblo presidente como usted puede observar adelante presidente nos hemos visto la gente que está y bueno todos ustedes son gente no pero la masa donde está muéstrennos allá las cámaras los consejos comunales a ver donde andan a todas y a todos allá los consejos comunales el pueblo de Caripito saludos y estamos muy contentos de inaugurar hoy esta planta esta planta bueno explíquenos ahora tesorero en que consiste la planta y muéstrenla para que todo el mundo en Venezuela la vea adelante adelante gracias señor presidente esta planta como usted lo comentó está enmarcada dentro del convenio en Cuba-Venezuela lo que es la misión revolución energética y la instalación de los mil megavatios de generación distribuida a nivel nacional esta es una planta como podemos observar que funciona con combustible tenemos una zona donde manejamos este combustible con 6 tanques de 47.000 litros cada uno 10 motores diesel tecnología Wascot que en su total tienen una potencia nominal de 8 megavatios adicionalmente tenemos unos transformadores elevadores y accesorios eléctricos para la interconexión con la subestación Caripito con la cual nos estamos acoplando el funcionamiento de esta planta señor presidente está mejorando lo que es la calidad del servicio y la confiabilidad del servicio de la población de Caripito y beneficia a 9.600 familias señor presidente y aumentando la felicidad de todo el municipio Bolívar y todos sus pobladores adelante señor presidente y todos sus pobladores yo por eso decía hace un rato que nosotros aquí hablamos de obras menores pero esta es una obra mayor para Caripito bueno 8 megavatios ahí se invirtieron 16,6 millones de Bolívares Fuertes y va a beneficiar a casi 10.000 familias ahí en Caripito Estado Monaga a la fecha se han instalado agrego esta información 30 plantas de generación distribuida en todo el país similares a esa alguna más grande de 506 megavatios en total y están hoy instalándose 24 plantas más que son 267 megavatios y 37 plantas adicionales por instalar entiendo que este mismo año Hipólito y el próximo a ver explícanos Hipólito hemos instalado 30 30 emplazamientos este año vamos a instalar 27 adicionales y el resto en el primer semestre del año 2010 para completar los 1.000 megavatios de generación distribuida que está previsto en esta fase del convenio con Cuba 1.000 1.000 megavatios en total 1.000 megavatios ya hemos instalado 506 megavatios este año esperamos instalar alrededor de 220 megavatios y el resto lo culminaremos mediante el primer semestre del año 2010 2010 no perdamos un día en eso y agradezco mucho a Fidel a Raúl y a todos los trabajadores cubanos por esta cooperación con Venezuela gracias a la revolución energética Cuba está aguantando ahora la crisis mundial los huracanes y todo esto bueno vamos a darle la palabra al gobernador quiero que saludes aquí al gobernador de Roraima Gato Briceño adelante quiero expresarle que de este tipo de planta ya Monagas tiene tres ya en funcionamiento dos en el transcurso de este año quedarán totalmente instaladas y la última el próximo año o sea que serían seis plantas de este tipo en el estado adicionalmente hay cinco subestaciones en el estado de 120 millones de dólares que usted había aprobado en años anteriores ya están concluidas tres faltarían que entrar en operación dos que no están concluidas y a su vez desde Caripito le pido yo sé que usted es un hombre muy sensible pero necesito su intervención su fuerte intervención a través del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos me refiero al dragado del río San Juan presidente por allí a donde va a entrar y va a salir gran parte de la gran industria que usted está construyendo que es la cementera Cerro Azul que está muy cerca de acá presidente y por lo tanto PDVSA tiene la disponibilidad financiera y presupuestaria y tenemos la tranca en el INEA y necesito su fuerte intervención allí presidente porque oficio va en oficio viene y no no he podido destrancar el juego y necesito su fuerte intervención para así impulsar el desarrollo de esta zona este del estado Monaga y así darle resarcirle o darle lo que se le negó durante muchísimas décadas a este pueblo glorioso de Caripito y también debo de informarle que ayer se movilizaron 8.300 patrulleros en toda la geografía del estado Monaga y ella es parte de la información que debo de darle a través de este paso muchísimas gracias presidente adelante bueno gobernador muchas gracias por su intervención si ahí estamos construyendo en Monaga muchas cosas cuenta el pueblo de Monaga conmigo como toda Venezuela yo quiero mucho a Monaga y conozco mucho ese estado ahí trabajé un tiempo estuve un tiempo de mi vida en Monaga ahí ascendí yo a comandante el año 91 90 julio del 90 bueno Reyes Reyes toma nota de este tema que está planteando el gobernador y que me mande un informe una cuenta por escrito con el tema del dragado del río San Juan que lo conozco muy bien para trabajarlo a Drugal con PDVSA y con el ministerio de obras públicas y de vivienda y poder darle respuesta rápido esa es una necesidad para dragar el río San Juan bueno yo le había dicho al gobernador que saludara pero creo que él no me oyó al gobernador de Roraima para que nos acerquemos los gobernadores los gobiernos locales a ver en este caso el estado Monaga un estado de mucha importancia social política económica bueno tesorero el gato briseño que nos dice Gisela Aguilera del consejo comunal de Caripito adelante Gisela algún comentario si mi presidente de verdad que me siento muy orgulloso y este momento lo estaba esperando desde mucho tiempo ok porque de verdad que necesitamos que este poder del pueblo sea consciente represento a la vocería del consejo comunal sector 3 nosotros también le estamos agradeciendo la planta de tratamiento que nos está entregando hoy por hoy sin embargo mi presidente le quiero decir lo siguiente esta planta de tratamiento de eléctrico que nos está entregando con la problemática que tiene el municipio de Bolívar nosotros somos alrededor de 40 habitantes y ya ustedes pueden darse cuenta 40.000 habitantes que con todo eso que eso va a sustanar una problemática de eléctrico no va a abastecer a todo el pueblo de Caripito y necesitaríamos sería como la extensión de la línea de 115 voltios para mejorar la situación de eléctrico del municipio de Bolívar otra situación que tenemos por allí nosotros la vocería del consejo comunal y mesa de energía también realizamos un proyecto eléctrico de red de alta y baja en el sector del rincón uno de los sectores donde usted ha tenido el apoyo revolucionario y socialista de todos los camaradas que están allá y que me están viendo en este momento mi presidente hemos ejecutado con 350 millones que nos 50 mil bolívares fuertes que nos dieron una obra de electricidad en la parte alta del sector del rincón sin embargo con los excedentes que nos quedaron estamos mejorando parte del alumbrado implicando esto que nos queda una parte baja de ese sector del rincón que faltaría por ejecutar ese proyecto otra situación que tenemos por allí le agradezco mi presidente el apoyo que le dio a la radio comunitaria llevándole los equipos y materiales para su funcionamiento se llama radio comunitaria 98.5 la caripiteña sin embargo necesitamos otro equipo para ir a las comunidades a transmitir los programas igualmente quiero decirle mi presidente que usted en una oportunidad habló de que necesitábamos íbamos a hacer en Caripito una refinería tenemos aquí desempleo y necesitamos que esa refinería que usted nos ofreció hoy por hoy presidente hagamos todo lo posible por darnos esta refinería porque el pueblo de Caripito lo está necesitando patria socialismo o muerte mi presidente yo también soy educadora y le estoy dando el apoyo y felicito a la asamblea nacional y al pueblo de Venezuela por ese apoyo que se le dio y las discusiones a la ley de orgánica de educación donde sabemos que el pueblo va a tener la oportunidad de participar con su estado derecho con su educación gratuita y con toda la forma sin y debemos de ser nosotros vigilantes de que en todos los sectores y que en todas las comunidades y en que en todos los estados se profundice y se discute esa ley para que no digan entonces que no es así que no es así vamos a discutirlos todos camaradas y bueno hacia adelante díganme mi presidente bueno muy bien ella es Isela Aguilera Isela Aguilera yo recuerdo una vez que andaba Fidel andábamos juntos por aquí por Venezuela recorriendo los llanos y entonces Fidel me decía va porque pasamos por donde un lugar donde habíamos entregado unas viviendas hacía poco a poco a pocas semanas y yo le digo mira aquellas viviendas que entregamos eso fue comenzando eran los primeros años y entonces estaba la gente ahí en la carretera de las viviendas y nos paramos y vienen todos y dicen bueno Chávez muchas gracias por las viviendas no sé qué más ajá yo le pregunto ¿y tienen agua? bueno sí llega un día sí otro no porque nos conectaron de allá de la ciudad más cercana pero no han terminado no sé qué agua Fidel anotaba agua ajá y ya le pusieron la luz sí pero pero se va a veces porque la carga me falta no sé qué la subestación no sé dónde anota ahí Fidel la luz y las cloacas bueno hicieron la primera parte pero después nos lanzaron la otra línea para allá y no terminaron las cloacas y Fidel se reía ajá y yo le decía ¿de qué tú te ríes? ¿de qué tú te ríes? es que es la historia mía también por donde yo voy en Cuba no bueno que hicimos no sé qué pero falta esto y esto y esto y esto y esto así está en Caripito bueno mira la planta es un es un paso más ¿no? un paso más para el sistema eléctrico para todos los en Caripito están pidiendo allá que la línea la alarguemos Hipólito ¿qué le respondo yo a esta muchacha? Gisela la línea 115 es uno de los proyectos que está incluido en el plan de operación inmediata y bueno ahora con los recursos que tenemos aprobados podríamos activar nuevamente ese proyecto la línea esa línea esa línea va de dónde a dónde esa línea va desde lo que va de bueno no sé de dónde viene cuando te parás una línea no sé la de Maturín no estoy seguro si viene Maturín pero es un proyecto de lo que están metidos dentro del plan para la España bueno averíguate a ver y me das una respuesta ¿no? una respuesta para y luego tú abra con el gobernador manda a alguien por allá porque la la planta que estamos inaugurando de 8 megavatios es generación distribuida eso es un refuerzo un refuerzo un refuerzo para bajar el nivel de ¿cómo se llama? de peso pues el peso de la demanda sobre todo en las horas pico y estamos instalándola en localidades para fortalecer el sistema local regional pero no para cubrir toda la demanda ¿eh? que es lo que plantea Gisela y ella tiene razón pues entonces estudiate lo de la línea luego habló también además el gobernador se pusieron de acuerdo para eso la cosa del río San Juan anótame ahí al río San Juan luego si le doy la palabra a otro seguro que viene por otro lado también este ¿qué más dijo Gisela? el tema de la radio comunitaria muchas gracias por los equipos pero ahora hace falta otros equipos para ir más allá anota Reyes otros equipos para ir más allá ¿qué más fue lo que dijo ella? ¿ah? ¿ah? no oigo la refinería a Drubal a Drubal Chávez la refinería allá en Caripito no es que yo ofrecí la refinería no es que yo les ofrecí porque yo no ando ofreciendo cosas por ahí así personales pues ¿no? eso hay que aclararlo que usted nos ofreció una refinería hay un plan estratégico elaborado por PDVSA y dentro de esos planes yo recuerdo que está así como allá en Santa Inés de Varina está prevista planificada pues así como allá en Cabruta hay una refinería también prevista planificada hay otra para Caripito pero no es que yo le ofrecí así puntualmente a Caripito una refinería es un plan que está ahí elaborado ahora Drubal esos planes tienen sus tiempos sus prioridades ¿qué nos dice PDVSA Drubal? sí sobre esa refinería en Caripito sí señor que está en el plan estratégico a ver dilo sí señor presidente esa refinería la tenemos en el plan estratégico para el en todo lo que es hasta el año 2021 y inicialmente hemos estado este estudiando una refinería de unos 50.000 barriles específicamente para producción de asfalto ¿no? ahorita estamos en los estudios conceptuales de la misma ahí no hubo en un tiempo una pequeña refinería sí ahí está hay una pequeña refinería de asfalto asociada al lago de Guanoco que está allí ¿cuántos kilómetros está el lago de Guanoco de Caripito? ahorita no no tengo la distancia exacta pero está cerca está cerca y y lo que es que aprovechando esa reserva que está ahí evaluar si podemos si esta refinería de 50.000 barriles tiene sustentabilidad si no habría que traerle alimentación de crudo de la faja particularmente correcto bueno ya tomaron nota ya Gisela y todo el equipo allá en el municipio Bolívar Caripito mientras tanto mientras llega la refinería mientras llega el dragado mientras llegan los otros equipos para ir más allá mientras llega la línea de 150 ya tienes el dato ahí ya Hipólito averiguó ahora con más precisión Hipólito es una línea que va desde la subestación del Indio hasta Caripito es importante también que sepa la comunidad que se está haciendo una inversión en ampliación de la subestación del Indio que una vez concluida ¿dónde está la del Indio? está al norte del estado Monada mi hijo cerca de dónde de Caripe en Caripe cerca de Caripe y esa subestación va a mejorar todo lo que son los niveles de estación ¿cuántos kilómetros habrá entre el Indio y Caripito? no tengo la cifra exacta me parece cerca no es muy no es muy largo la dimensión de esa línea bueno estudiame el proyecto y me lo manda dentro de dos días a ver qué es lo que hay que hacer que comunican repito con el gobernador Reyes Reyes que va encargado del río San Juan cuando venga Diosdado llámate al INEA a ver el gobernador se está quejando no se está quejando de que oficios van oficios vienen a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el INEA él dice que PDVSA el gobernador dice que PDVSA tiene los recursos a veces los gobernadores los gobernadores creen que PDVSA tiene todo y a veces no tiene nada no, habrá que ver de dónde sacó el gobernador la información pero en todo caso no tiene por qué ser PDVSA no, el gobierno el gobierno nacional aceptaba el ministerio encargado de eso que es el ministerio de las obras públicas la navegación el dragado el instituto de los espacios acuáticos bueno quiero un informe Reyes por favor a más tardar en 48 horas que traiga además todas las visiones porque si tú llamas al Instituto Acuático entonces tiene otra versión si tú llamas al de PDVSA tiene otra versión si tú llamas al gobernador tiene otra versión entonces ahí me toca ponerlo de acuerdo y a veces con duros alonazos que me tocan a veces ¿no? para poner la cosa por el rumbo que es a veces no se ponen de acuerdo por detalle técnico porque no tienen el dinero ni el gobernador lo tiene ni PDVSA ni el instituto bueno si no lo tienen díganme para yo quítaselo a alguien ¿no? a lo mejor le digo al gobernador tú pones tanto por ciento PDVSA pone tanto y yo pongo tanto pero no debe pararse nada en la burocracia hay que buscar soluciones como dice el gobernador por ahí cerca estamos construyendo una gran planta de cemento con los iraníes ¿no? ahí mismo cerca de Caripito y el río San Juan permite la comunicación con el Atlántico mira vamos a ver si aquí lo tengo a ver a ver a ver Maturín no este mapa no tiene el río San Juan el río San Juan a ver si me lo consiguen por ahí un mapa del oriente del país aquí tampoco bueno el río San Juan cae a ver al Golfo de Paria al Golfo de Paria y por ahí uno bueno va para el Atlántico el Orinoco el Caribe y el Atlántico es un río estratégico es una zona estratégica aquí está el Atlántico aquí está el Orinoco aquí está el Caribe ¿ve? en fin el río San Juan nos despedimos de allá de Caripito de Monaga y ahí queda pues cuídenla esa es de ustedes la planta de generación distribuida para el pueblo electricidad para el pueblo mira Hipólito fíjate una cosa que te voy a decir y ustedes del frente ¿cómo se llama? el comando comando político y ustedes los consejos comunales y ustedes allá el poder popular ¿quién rayó esto? Reyes seguro ajá aquí me lo me lo señalan el equipo el comando mío que está aquí 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 está el río San Juan aproximadamente no aparece en el mapa pero está en rojo aquí exactamente cae al Golfo de Paria aquí está el Atlántico el Orinoco el Caribe el Atlántico Sur el Atlántico Norte bien Trinidad y Tobago es un río de mucha importancia bien ahora fíjense mira Hipólito tú sabes todos ustedes saben José Romero ¿no? Nicolás ¿a qué hora tú saliste los caños allá? ¿tú navegaste por el San Juan? ¿por qué caño estabas tú Nicolás? ayer Nicolás andaba por el Amazon ayer por tu cupita por toda la zona del Tamacuro el Orinoco los ramales el Orinoco navegaron por todo eso que andan de Puerto Ordaz hasta tu cupita se les hundió la lancha ¿no fue? ¿qué fue lo que les pasó? el avión y la lancha el avión combinado y la lancha se les hundió tan salado le dije quédate ahí no te muevas más Nicolás le dije quédate quietico como si te estuvieran operando no te mueras no te muevas más no te muevas más en la noche ya no quédate por allá no el topo que se le dañó no sé qué más se le rompió la suela el zapato a uno bueno entonces fíjate lo que yo quiero decir es lo siguiente gobernadora gobernador ministro viceministro jefe aquí hay jefe por todos lados jefas alcaldes ahí están los alcaldes y alcaldesas ahí están de Falcón generales almirantes miren el socialismo es un invento hay que inventarlo no está inventado yo que me la paso leyendo leyendo estudiando 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 hay que estudiar mucho este libro me lo obsequiaron hace hace poco Isabel Rauber editorial Badel Hermano poder y socialismo en el siglo 21 América Latina prólogo de François Joutard un buen amigo socialista sacerdote sacerdote belga amigo el padre Joutard ese es un cura no de estos de los que pertenece al cardenal que son de una élite no estos son curas revolucionarios estos son curas de la teología de la liberación que nació por allá en Brasil ¿verdad? ¿eh? Leonardo el padre Leonardo Boff y tengo en la embajada presidente un sobrino de él que yo invité para que viniera a trabajar a casa un diplomático está en la embajada Gabriel Boff ¿está trabajando aquí? sí y no lo invitaste no lo invitaste bueno para la próxima vez lo invitamos mira embajador vamos a invitar a 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 yo vi cuando tomó posesión el cura Lugo sí el padre Lugo el presidente Lugo en Paraguay allá estuvo Leonardo Boff sí bueno Helder Cámara y todos esos grandes Camilo Torre como dice Alí Primera ¿cómo es que dice Alí Primera de Camilo Torre? ¿ah? ¿por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿por qué no unirnos y gritamos como hermanos viva Livia vive el Chema agarrado de la mano el Chema Zaheer de aquí de esta tierra los mártires de esta tierra el Chema ese no fue el nombre que le pusimos a la picadora de piedra no fue el Chema Zaheer ¿cómo está la picadora esa? el que tiene responsabilidad en eso no te olvides la picadora de piedra ¿te acuerdas? que la inauguramos está funcionando hay que hacer seguimiento a las cosas que todo marche y marche bien y donde donde haya una falla arreglarla rápido bueno Camilo Torres entonces este libro de Isabel Rauber ¿quién es Isabel Rauber? doctora en filosofía directora de la revista pasado y presente 21 coordinadora de la red latinoamericana de investigaciones socio históricas del mismo nombre profesora adjunta de la facultad de filosofía de la universidad de La Habana investigadora adjunta del centro de estudios sobre América La Habana miembro del foro social de las alternativas y del foro del tercer mundo responsable de investigación de proyectos del proyecto ciudades medio ambiente y relaciones sociales entre hombres y mujeres del programa MOSS UNESCO en República Dominicana y Cuba integrante de la red internacional del proyecto coordinadora por la Comisión Nacional Suiza de la UNESCO Isabel Rauber bueno entonces ella escribe este libro es bien interesante el prólogo ya dijimos de François Joutard y este texto es producto de muchos años de búsqueda de investigación de una mujer latinoamericana comprometida con el pueblo con la búsqueda de un mundo mejor hay que estudiar pero hay que inventar no hay fórmula no hay fórmula ella presenta una problemática crear una nueva civilización humana una nueva estrategia de poder fíjate el título poder y socialismo sin poder agrego yo es imposible construir nada ¿cuál es el primero de todos los poderes? el poder espiritual moral el conocimiento pero hace falta también el poder político y para ello las estructuras políticas el poder económico el poder social el poder militar para defender el resto del poder todos los poderes se complementan esa es la batalla por el poder para poder hacer un mundo distinto la palabra misma lo dice entonces una nueva estrategia de poder cuando hablamos de las bases yanquis en Colombia es la estrategia del poder del imperio que pretende frenar nuestro poder naciente es la lucha de los poderes el nuestro el del bien el de la liberación el de ellos el del mal el yugo el coloniaje la explotación pero tenemos que imponernos nosotros porque de ello depende el futuro de la humanidad si no este mundo se va se va a acabar se lo va a llevar el diablo este planeta se lo va a llevar el diablo si no nos imponemos nosotros nosotros los que queremos un mundo de humanos y para humanos nosotros los humanistas los que luchamos por un mundo de humanos y eso aquí en Venezuela lo llamamos socialismo y no tenemos otra forma de llamarlo porque es la esencia del humanismo entonces es importante el socialismo hay que inventarlo Hipólito ¿por qué digo esto? porque mira esas plantas distribuidas por ejemplo las estamos inaugurando esas plantas distribuidas tú las conectas al sistema nacional o no las conectas es como una planta eléctrica grandota ahora ¿por qué digo esto? porque hay que crear un mecanismo un modo de propiedad y de control social en torno a esas plantas es decir esas plantas no son de Chávez esa planta de Caripito no es de Hipólito ni es de la corporación eléctrica esa planta es del pueblo de Caripito le pertenece a ellos claro es una planta que forma parte de un sistema nacional que no se puede desmembrar no se puede desmembrar teniendo eso como marco nosotros bien podemos ir Hipólito creando mecanismos mixtos de propiedad social y de control social ¿ves? es importante que lo vayamos pensando diseñando y activando varias veces lo hemos conversado propiedad social en este caso de los instrumentos para generar servicio público servicio social bueno mira tenemos otro pase creo que no ya estamos listos por los pases de hoy había una llamada me estaban diciendo que había una llamada por ahí ya despedimos el pase allá en Monaga y el gobernador del estado Bolívar creo que no le hemos dado la palabra Francisco Rangel a ver le pido algún comentario sobre este tema o sobre más bien las relaciones allá ¿qué proyectos tiene Francisco ustedes que han estado trabajando con el gobernador y amigo de Roraima? José Anchieta presidente José Anchieta bien presidente muchísimas gracias primero yo quiero felicitar al pueblo venezolano por la promulgación ayer de la ley de educación que sin duda alguna absolutamente todo el pueblo venezolano defenderá como ahora todo el pueblo venezolano defiende la constitución bolivariana presidente por otra parte quería mencionar en relación a lo que me está planteando de las relaciones con el estado de Roraima primero que estamos bajo los lineamientos de las dos facturas de estado de Venezuela de Brasil lineamientos presidenciales en ambos casos y nosotros sencillamente nos hemos ocupado de estrechar ese lazo en una relación directa yo quiero decirle que así como han ido ya más de 330 oficiales de policía del estado de Bolívar a hacer curso en Roraima y casi 200 oficiales de policía acá que tenemos aproximadamente 27 muchachos jóvenes del estado de Bolívar estudiando en la universidad de Roraima gracias a este convenio que tenemos jóvenes de Brasil estudiando medicina integral comunitaria que hemos sembrado soya a raíz de este convenio que nos trajimos cuatro tipos de semillas de soya y ya hemos sembrado y ya sabemos cuál es el tipo de semilla que se adapta para los suelos en el estado de Bolívar así que estamos hablando de agricultura estamos hablando de educación estamos hablando de cursos policiales estamos hablando de intercambio en el área de salud estamos hablando de apoyos mutuos para llevar a nuestro gobierno nacional temas que nosotros pues no podemos resolver como el tema de las alcabalas como el tema de poder pasar de un estado a otro así como se hace en Colombia que un venezolano pasa a Cúcuta y viceversa sin ningún tipo de problema ni pasaporte se está pidiendo que en esa franja fronteriza que hay una realidad que hay un intercambio de personas humanos de verdad con mucha fuerza nosotros podamos hacer lo mismo así como usted ha planteado también un proyecto que nosotros lo hemos estado revisando pero pues se nos escapa de las manos que es un gran centro binacional de convenciones de exposiciones de un centro de trabajo que está ubicado justamente en la línea fronteriza entre las dos naciones entre los dos estados presidente bueno gobernador muchas gracias rangel trabajemos todo eso juntos nicolás lo que hablamos ya revisen todo esta visita del gobernador del senador de nuestros amigos de brasil es muy muy importante y es muy oportuna también porque nos permite relanzar fortalecer revisar todos estos proyectos a nivel de las dos gobernaciones y a nivel de los dos estados nacionales para seguir impulsando todas estas relaciones hay una llamada que hace rato me dijeron que estaba por ahí un tal Chávez Chávez llamando a Chávez aló Chávez ¿quién es el Chávez que me llama? aló presidente ajá ¿tú eres Chávez de los buenos o de los malos? de los buenos presidente pero bueno presidente quiero bueno esta llamada es para felicitarlo presidente que realmente hemos visto la inauguración de las plantas eléctricas de Gran Enfergadura ¿no? realmente me siento muy orgulloso presidente de pertenecer a esta revolución también quiero esta llamada es para felicitarlo presidente al senador Nicolás Maduro ¿no? realmente viene haciendo una labor bastante bastante buena presidente ya que tiene una tarea usted le ha puesto esa tarea y nos sentimos orgullosos ¿no presidente? también quiero felicitarlo con usted esa valentía que tuvo en mandar el embajador a Colombia y que realmente que se dé cuenta Colombia de que realmente estamos a mano de la paz ¿no? como usted llamaba a todos diciendo que pongamos las mesas técnicas de lo que se refiere a la paz ¿no? presidente y también quiero felicitar a Caridad Córdoba esta senadora que ha estado al frente por Colombia y se ve verdaderamente que quiere la paz para Venezuela y para su país que es Colombia ¿no? presidente quiero saludar a Saúl Ameliar ya que realmente ha estado aquí en la mano con nosotros es decir la casa de Petro Casa nos ha apoyado bastante presidente a este consejo comunal nuestra señora de Coromoso le hablo a través de la 459 familias presidente de que estamos aquí en Huacara presidente a la mano con usted presidente aquí está y se hablaba del medio de comunicación presidente también quiero hacer este tipo de conversación ya que realmente hablaba la burguesía sobre los medios de comunicación y usted está ahí apoyando lo que es el periódico ahorita yo lo estaba viendo presidente por televisor y veía de que usted estaba hablando con la señorita Vanessa ¿no? y apoyando lo que es el medio de comunicación ya que la burguesía quiere arropar todo eso y usted le da todo este trabajo en lo que es el pueblo bueno presidente me siento demasiado orgulloso presidente de tener esta revolución ¿oyó? y bueno cuente con este apoyo y todas las patrullas aquí y las comunas en Huacara estamos así presidente bueno sin nada nada que decirle paz y asustanirnos con muerte venceremos presidente venceremos muchas gracias por tu llamada del Frank Chávez él está llamando allá del estado Carabobo en Huacara donde avanza el proyecto de las tetrocasas tetrocasas ahora fíjate hablando de Brasil todos sabemos que el norte y nordeste de Brasil bueno en una zona donde en algunos casos quedan algunos hablan de bolsones de pobreza ¿no? igual que aquí compartimos así como la esperanza el potencial también los males heredados de muchos años imagínate que nosotros yo quiero recordar lo siguiente gracias por tu llamada Belfrán o Beltrán aquí dice Beltrán fíjate Venezuela Venezuela y las grandes reservas de gas que también las quiere el imperio Paraguaná está rodeada de gas y el Golfo Venezuela ya comenzamos a perforar y aquí vamos a hacer el gran polo petroquímico de Paraguaná toda esta región al norte de Paria grandes yacimientos de gas por aquí también entre Margarita y la horchila la horchila y la tortuga aquí en toda esta zona del Atlántico venezolano la plataforma del Tana por acá además del gas que tenemos en tierra firme por aquí en Anaco la faja del Orinoco tiene mucho gas adrúbal pero ya estamos haciendo la primera termoeléctrica ahí con el gas de la faja aquí en el lago de Maracaibo aquí en el Huarico aquí en el pie de Monte Andino por aquí en Los Andes gas gas y gas materia prima para la petroquímica suponte que aquí en Santelén en Guairén gobernador de Anchieta nosotros coloquemos una fábrica de petrocaza eso no será posible en un corto plazo porque primero tenemos que lograr la producción suficiente de gas pero ya vendrá los planes hay que irlo haciendo de ahora mismo a corto plazo a mediano plazo aquí pudiéramos hacer un complejo también para fabricar fertilizantes y llevarlo por tierra a Roraima y a la Amazona por ahí no hay ninguna fábrica de fertilizantes y son millones de hectáreas que ahí se siembran allá estoy viendo al secretario de planificación de Roraima ¿verdad? ahora esos planes deberíamos irlos haciendo con la participación de las gobernaciones de Roraima de Bolívar y los dos gobiernos nacionales en una zona especial aquí de frontera donde podamos nosotros en empresas mixtas producir petrocasas no solo para Venezuela también para el norte de Brasil y ayudar a los pobres a las familias más pobres en toda esta región que ya señalábamos los fertilizantes y muchas otras cosas que bien debemos hacer juntos bueno quería hacer este comentario en base a la información que nos daba Belfrán Chávez en relación con las petrocasas me dijo que él vive en una petrocasas bueno vamos a ir terminando el programa ya son las cuatro y media debo atender a los visitantes que nos honran al senador Romero Jucá a José de Anchieta el gobernador y a todos sus compañeros ahora fíjense una cosa el tema de las bases ese tema tenemos que darle darle y darle y estudiarlo no quedarnos en la superficie hay que sacar documentos históricos miren Noguera pásame el libro que te di por favor de las bases militares el que tiene la foto en la portada gracias fíjense ustedes estos detalles pequeños detalles el llamado plan Colombia como lo dice un artículo aquí nació en inglés eso no fue iniciativa que nació en Colombia nació allá a Colombia se lo impusieron que casualidad el nombre original del plan Colombia fue Plan for Peace Prosperity and the Strengthening and the Strengthening of the State Plan para la Paz la Prosperidad y el Fortalecimiento y el Fortalecimiento del Estado ese es el título original del plan Colombia y fue presentado por los senadores Mike DeWine no es colombiano gringo senador Grassley y senador Coverdell oigan oigan la fecha os ruego 20 de octubre 1999 comenzaba la revolución bolivariana y el imperio empezó a moverse rápido estábamos aquí en plena asamblea constituyente era Lula candidato y ya ganaba y se mueve rápido el imperio y entonces presentan este proyecto de ley llamada S 1758 con este nombre perdónenme ustedes mi mala pronunciación de inglés ojalá que no me esté oyendo mi profesor de inglés de bachillerato el profesor Gonzalo Hidalgo diría perdí mi tiempo con Chávez en el inglés Plan for Peace Prosperity and Strengthening of the State Plan para la Paz la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado bueno esto fue el 20 de octubre de 1999 presentado ante el Congreso de los Estados Unidos y el nombre corto the short name was in English Alliance Act o como se pronuncia Reyes Alliance Alliance Alianza Reyes estudió allá en Estados Unidos el movimiento bolivariano logró infiltrar al negro Reyes en Estados Unidos y allá aprendió a pilotear esos bichos que llaman F-16 allá aprendió bueno Alliance Act Acta ahí nació el Plan Colombia y nació como un plan piloto plan piloto para la dominación hay mucha información aquí importante importante por ejemplo esto que voy a leer aquí este es un artículo que se llama el Plan Colombia nació en inglés yo lo recuerdo clarito ¿por qué? porque yo comenzaba a gobernar aquí estaba Pastrana en Colombia y recuerdo que yo comencé a manifestar mis preocupaciones en las reuniones de la comunidad andina sobre el Plan Colombia ahí estaba el presidente de Bolivia era el general Banzer que en paz descansa el presidente de Ecuador era Jamil Maguat el presidente del Perú era Alberto Fujimori era la comunidad andina y nos reuníamos todos los años y yo recuerdo que empecé a preguntar bueno ¿cómo es este Plan Colombia? ¿eh? y Pastrana al menos Pastrana se dio a la tarea de explicarnos una vez llevó a unos expertos a explicarnos sobre el Plan Colombia y que no era ninguna amenaza y yo dejé de todos modos mi preocupación porque era un plan de guerra de más guerra bueno ahí nació el Plan Colombia casualidad no es casualidad no nacía la revolución bolivariana Lula avanzaba despuntando en la candidatura 1999 era precandidato 2000 no era candidato todavía no Lula fue candidato el 2002 2002 2001 2002 no aquí estaba corrijo me equivoqué en cuanto a la candidatura de Lula era presidente Cardoso y estaba comenzando Cardoso fue buen amigo mío y digo fue pero digo es porque no ha ocurrido nada que rompa esa amistad nada absolutamente nada siempre le mando saludos y mucho respeto y recuerdo aquellos días en que trabajamos muy juntos muy juntos con una gran amistad y una gran solidaridad pero ya comenzaba la revolución bolivariana el imperio se movió rápido a Colombia mira lo que dice aquí esto leo Colombia cuya economía depende hoy en gran medida de la producción y distribución de drogas orientada fundamentalmente al gran mercado consumidor de Estados Unidos sufre sufre desde hace varias décadas los devastadores resultados de este negocio que se traducen en existencia de mafias y su fórmula de extorsión violencia corrupción etc etc ahora esta idea es absolutamente correcta la economía de Colombia depende hoy en gran medida de la producción y distribución de narcóticos y especialmente todo eso lo hace Colombia para abastecer al gran consumidor mundial que se llama Estados Unidos y ustedes saben además porque realmente el gobierno de Estados Unidos no combate el narcotráfico no lo combate lo administra lo administra y saben porque lo administra ustedes muy bien saben que lamentablemente en Estados Unidos el consumo de droga es una cosa generalizada y no la marihuana solamente no cocaína heroína ve bueno como alguien me decía hace pocos días me dijo Chave imagínate que de un día para otro se corte el suministro de drogas a Estados Unidos allá allá se vuelve loco medio Estados Unidos se vuelven locos porque la droga el consumo de droga los va llevando los va llevando y les permite mantener un equilibrio esto es doloroso pero es cierto es una sociedad enferma muy enferma si no le suministran droga explota esa sociedad hasta tal nivel ha llegado el consumo de droga entonces la DEA no combate el narcotráfico lo administra lo administra pero además es un negocio además de un asunto público además de garantizarle el consumo a millones y millones es un negocio donde es la danza de los millones esa es una verdad verdadera y además es una excusa para el imperio intervenir países derrocar gobiernos invadir como invadieron a Panamá repito y se llevaron acusándolo de narcotráfico sin tener ni una prueba al general Manuel Antonio Noriega que había trabajado para ellos según tengo entendido por muchas informaciones Noriega trabajó con la CIA pero ya no le sirvió más se les alzó no quería obedecerlo lo invadieron acusándolo de narcotraficante sin presentar pruebas como invadieron a Irak y ahorcaron a Saddam Hussein con la gran mentira de que había armas de destrucción masiva y era mentira y después le dijeron no era mentira a quien le da explicación el imperio sencillamente como dice Chonky lo que decimos se hace bueno pero en Venezuela no aquí se acabó y en América Latina tampoco en Brasil tampoco yo no puedo hablar por Brasil perdón embajador pero es verdad se acabó eso de que lo que ellos dicen aquí se hace no compadre no ser Yankee go home bueno miren esto que les voy a ver palanquero la pista en medio de la nada aquí dice un articulista que salió en el periódico Clarín de Buenos Aires el 13 de agosto la base de palanquero estoy leyendo es una pista que queda en el medio de la nada a un lado la cordillera central a otro pura planicie aquí dice una senadora colombiana llamada Alexandra Piraquive dijo lo siguiente pidió revisar la inmunidad de los militares estadounidenses para que no tengan ninguna clase de fuero cuando incurran en paternidad irresponsable o delitos contra la sexualidad y siguió diciendo en el pasado reciente se han visto casos de abuso de militares estadounidenses contra la población civil especialmente en el tema de embarazos y fomento de la prostitución ese es un punto muy importante que también debe quedar claro en el acuerdo dice ella pues la idea es que vengan a ayudarnos en la lucha contra las drogas y no agredir a nuestra población lamentablemente la historia es otra muy distinta a los deseos a los buenos deseos de esta senadora fíjense ustedes lo siguiente algunas de las secuelas de la presencia militar yanqui en el mundo las he recogido aquí en este documento en cuanto a impunidad ellos hacen y deshacen donde llegan quien se mete con ellos y esto el primer afectado es el pueblo de Colombia en los 27 meses iniciales desde el comienzo de la guerra de Irak por lo menos 10 efectivos militares de Estados Unidos fueron condenados por una amplia gama de cargos a raíz de la muerte de civiles iraquíes pero solo una sentencia excedió los 3 años de cárcel dice aquí Gary Solís es profesor de leyes en la academia militar de Estados Unidos dice lo siguiente han existido algunas condenas en las cuales las sentencias fueron absolutamente ligeras muchas de las muertes han sido horrendas fiscales militares dijeron que un iraquí se ahogó luego que soldados estadounidenses lo obligaron a lanzarse al río Tigris como castigo por violar el toque de queda ellos andan matando y haciendo lo que les da la gana tienen inmunidad repito el teniente acusado de haber ordenado la acción recibió una condena de 45 días de prisión 45 días y mataron hicieron morir un hombre ahogado ese asesinato luego viene aquí en noviembre de 2002 un tribunal militar estadounidense emitió un veredicto de inocencia en el caso de dos soldados un tanquista y su copiloto de aquel junio habían asesinado en Surcorea a dos jóvenes que se dirigían a una fiesta de cumpleaños las violaron y las mataron los soldados fueron enviados a los Estados Unidos inmediatamente después que se dictara el fallo y el ejército pagó a las familias de las jóvenes una indemnización por responsabilidad civil hubo protestas en toda Corea yo recuerdo eso hasta unos estudiantes rompieron las alambradas de una base y se metieron una protesta de la juventud indignada bueno pero hubo 52 mil delitos cometidos por soldados de Estados Unidos entre 1967 y 2002 según activistas coreanos impunidad daños ambientales por ejemplo los Estados Unidos estuvieron aquí en una isla de Puerto Rico llamada Vieques destrozaron la isla lo que antes fue una isla paradisíaca la acabaron bombardeos durante 60 años desembarco ensayo de nuevos armamentos y productos químicos tales como uranio empobrecido napalm y agente naranja los ensayaron en Vieques y destrozaron esa bella isla ¿a quién le responden? a nadie esto incrementó el cáncer en la región de Vieques en Panamá ocuparon 17 mil hectáreas con polígonos y bases militares y el costo para descontaminar las bases que dejaron y los polígonos donde dispararon lo que les dio la gana implica un costo y las riberas del canal de 10 mil millones de dólares ellos no responden por nada de eso en Panamá dejaron minas sembradas por todos lados han muerto muchos panameños porque de repente ya otra vez llegó un niño y pisó una mina y voló y nadie responde por eso esos son los yanquis en Filipinas las bases militares en Filipinas el mismo departamento de defensa de los Estados Unidos identificó por lo menos 70 sitios militares en Europa donde sus bases han producido serios daños al medio ambiente violencia sexual y prostitución todo eso va aparejado con las bases militares voy a leer el documento en cualquier lugar del mundo las zonas cercanas a las bases suelen registrar niveles elevados de prostitución mientras que debido a los acuerdos gubernamentales que protegen a los soldados estadounidenses de toda acción legal los delitos sexuales raras veces topan con la dureza penal que les corresponde se calcula que oigan bien estas cifras estas son cifras manejadas por organizaciones de derechos humanos muy serias y de grupos de luchadores contra la violencia sexual se calcula que desde 1945 solo en Filipinas han nacido unos 50 mil niños no reconocidos de soldados estadounidenses niños que no reciben ninguno de los beneficios de la familia de los padres como atención médica vivienda y educación son niños sin padre de la violencia sexual promovida por la presencia militar de los Estados Unidos no escapan ni siquiera las soldadas norteamericanas algunos estudios mencionan cifras cercanas a 40 y 50% de mujeres violadas mujeres gringas que las mandan a cumplir misiones el departamento de investigadores de crímenes militares del pentágono recibió solo en el año 2004 mil 700 acusaciones de ataque sexual que involucraron a miembros del ejército de los Estados Unidos además de esto de todo esto que he dicho inmunidad asesinato violaciones paternidad irresponsable contaminación medio ambiente etc ofensa a la dignidad patria en Colombia ha habido violaciones nadie responde por eso hace poco denunció el senador Petro que la mamá de una niña violada por un soldado yanqui y la propia niña acaban de ser amenazadas de muerte para que no digan nada para que se queden tranquila y lo denunció el senador Petro yo vi por por telesura la señora hablando desesperada nadie responde por eso militares de los Estados Unidos donde van los militares yanqui ahí va el narcotráfico trafican con droga casi todos consumen droga venden armas comercio y mercado de armas el 11 de marzo de 1949 un grupo de infantes de marina de Estados Unidos trepado y en posición grotesca orinaron sobre la cabeza de la estatua de José Martín en la plaza central de La Habana orinaron la cabeza de José Martín ellos ni sabrán quién es José Martín bueno seguramente que eso sí sabían vos quienes los mandaron jóvenes de la Universidad de La Habana del Instituto de La Habana y pueblo en general protestaron no había llegado la revolución cubana era 1949 bueno hubo una gran protesta en Cuba en fin donde llegan las bases de los Estados Unidos llega a todo eso y más y más llega el atropello se sienten dueños de aquello bueno aquí en Venezuela en Fuertetuna no tenían una base tenían un comandito tú te acuerdas ustedes se acuerdan bueno de ahí lo sacamos ellos se creían dueños de Fuertetuna tenían oficina en los comandos de los componentes y querían dar órdenes se metían en todo en las escuelas de armas en algunas unidades en la base aérea libertador tenían una oficina y desde ahí vigilaban a los pilotos a las unidades aéreas sobre todo a los F-16 nosotros los sacamos de aquí hace tiempo pero yo quería insistir en el tema este día de hoy aquí en Paraguaná en Paraguaná esta tierra fronteriza con los países bajos que están ahí mismo Aruba Curacao Bonaire bueno no son los países bajos son colonias lamentablemente todavía a estas alturas algún día ojalá se liberen de verdad y conformen un país un estado independiente que no dependan de allá de los países bajos todavía a estas alturas de la historia pero bueno ahí están las bases yanquis no y un llamado hago a todos los gobiernos y los pueblos de América Latina del Caribe para que nos unamos que el gobierno de Colombia va a echar atrás la decisión no no lo van a echar atrás pero debe quedar claro nuestro llamado nuestra posición firme contra la amenaza contra la amenaza y tenemos que dedicarnos a neutralizar esa amenaza y así como lo hemos hecho hasta ahora lo haremos y lo seguiremos haciendo y bueno uno no se mete en las cosas internas de Colombia no pero bueno algún día llegará a Colombia un gobierno que recoja el clamor del pueblo colombiano el clamor del pueblo de Nariño el clamor del pueblo de Antonio Ricaurte que es el mismo pueblo venezolano todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora no hay nada más poderoso que la idea cuya época ha llegado dijo Víctor Hugo hace 200 años estaba comenzando aquí el movimiento la oleada de independencia no ha terminado estamos en plena batalla por nuestra independencia José gobernador visitantes invitados especiales Romero senador embajador José Antonio José Simóe transmítanle y desde aquí con todo mi corazón un saludo a Brasil esa gran patria hermana amiga amiga de Venezuela y amiga de la paz de la hermandad del afecto sincero y no nos queda más sino unirnos de verdad y apurar la marcha de la unión para impedir que estos planes vayan a tener éxito sería terrible para todos unidos fortalecidos garantizaremos la paz para nuestro pueblo la paz como dice Pablo Neruda cantándole a Bolívar libertador dijo un mundo de paz nació en tus brazos la paz el pan el trigo de tu sangre nacieron nosotros hijos de tu sangre le daremos paz pan y vida al nuevo mundo que haremos a este nuevo mundo que estamos haciendo viva Brasil viva Venezuela viva Sudamérica Unida viva la paz viva Paraguaná viva Falcón viva Roraima viva el socialismo viva vamos a oír una música pues en Paraguaná de tierra de música viva el pueblo venezolano el poder popular el grupo aviallala docente de música vamos a ver ellos ahí están donde están eje compadre José María Reyes guitarrista y solista Jesús Sangrone en la guitarra y el coro Horwin Quintero en la percusión y Jesús Acosta en el bajo y el coro ellos son docentes de música de la escuela del centro refinación de Paraguaná bueno y tienen un tema para despedir este bonito aló ahí queda José Facamejo echando humo prendida para que no se vaya más la luz aquí en Paraguaná para que no se apague más nunca Paraguaná vamos a oírlo muchachos canto al alba hasta la victoria siempre comandante este este canto es nuestro aporte a la integración latinoamericana y se lo hemos traído especialmente para que usted lo lleve a todo y cada uno de los países de nuestra América para ustedes el canto al alba no le temo a ti desde papel pues vengo de un pueblo florecido donde nace un nuevo amanecer con la luz que da saber hacer el camino nuestra lucha es por la libertad de pueblos hermanos y vecinos es un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigos que nace de nuestra alma alma un canto de amor y de paz con toda el alma alma por la unión de nuestra América en un canto en un continente que sufrió invasión salió y quedó sigo un grito de guerra y de dolor había ya la restricción más de cinco siglos hoy vuelve Bolívar a pelear la revolución de un pueblo unido hermano americano hay que luchar por justicia y libertad dos cosas conmigo para construir el alba alba en un mundo de amor y de paz vengan al alba alba por la unión de nuestra América un gran sueño es realidad si el camino es la unidad no perdamos más tiempo al final es nuestro destino triunfar viva la integración latinoamericana viva la revolución bolivariana camaradas viva los pueblos de nuestra América hay que construir el alba alba en un mundo de amor y de paz vengan al alba alba por la unión de nuestra América sembrar el alba alba un mundo de amor y de paz un canto al alba alba por la unión de nuestra América patria, socialismo, muerte venceremos venceremos y de alba y de a